En el vasto universo del desarrollo personal, pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Napoleón Hill. Este visionario escritor, conferencista y mentor dejó un legado imborrable en el siglo XX, transformando vidas y desafiando límites con su profunda comprensión de la mente humana y su inquebrantable fe en el poder del pensamiento positivo. Napoleón Hill, conocido por obras clásicas como Piense y hágase rico y Burlando al diablo, trazó un camino luminoso hacia el éxito y la realización personal, inspirando a generaciones con sus enseñanzas atemporales. Sin embargo, entre las joyas ocultas de su legado escrito, se encuentra un tesoro aún no descubierto por muchos. You can work your own miracles. En español, ¿Cómo crear tus propios milagros? Este libro, el último escrito por Napoleón Hill y publicado en los Estados Unidos en 1971, un año después de su partida, permaneció inédito en el idioma español. Hasta ahora. Gracias a la traducción y a la producción en formato de audiolibro realizada por Doblando Realidades, los oyentes de Habla Hispana tendrán, a partir de ahora, la oportunidad de sumergirse en la mente de uno de los más grandes maestros del crecimiento personal en el pináculo de su vida, explorando ideas, conceptos y técnicas que pueden transformar radicalmente su realidad. A través de sus profundas palabras, Hill nos invita a desafiar nuestras creencias limitantes y a despertar el potencial ilimitado que reside en nuestro interior. Con una combinación única de sabiduría práctica y visión inspiradora nos guía en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, mostrándonos que somos los arquitectos de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma y los creadores de nuestros propios milagros. Es el deseo sincero de este canal que este audiolibro sea una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan desatar su poder interior y hacer realidad sus más grandes sueños. Que cada minuto escuchado sea un recordatorio de que en nuestras manos yace el poder de transformar nuestras vidas creando los milagros que deseamos ver manifestados en el mundo. Bienvenidos. Brólogo. Cada adversidad, cada circunstancia desagradable, cada fracaso y cada dolor físico lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. El mejor ensayo escrito por Ralph Waldo Emerson, Compensación, confirma esta verdad con elaborados detalles, y yo acabo de pasar por una experiencia que no sólo la confirma, sino que me ha proporcionado los medios por los que puedo ayudar a millones de personas a convertir el dolor físico en un interludio constructivo de gran beneficio para ellos mismos. Estaba sentado en el sillón de un dentista en Los Ángeles, California, esperando a que me extrajera los últimos nueve dientes antes de colocarme una dentadura postiza provisional. Mi dentista me había anestesiado tanto el maxilar superior como el inferior y estaba esperando, como yo pensaba, a que la anestesia hiciera efecto. Cada minuto me introducía un instrumento en la boca y parecía examinarme las encías. Después de un rato le pregunté, doctor, ¿no está listo para empezar a sacarme los dientes? Con cara de asombro me contestó, ¿qué quiere decir con esa pregunta? Ya los he sacado casi todos. Mírelos, ahí están, sobre la mesa delante de usted. Miré y, efectivamente, me habían extraído seis dientes sin que yo me diera cuenta. Siguió entonces una conversación entre mi dentista y yo, que me proporcionó la semilla de un beneficio equivalente como compensación por la operación dental a la que me había sometido. Puede que beneficie a millones de personas que lean mi historia y aprovechen la enseñanza cuando visiten a sus dentistas. Esa semilla llegó a convertirse en el plan y el propósito de este libro, inspirados en aquella conversación. Cuando me habían extraído las tres últimas muelas, mi dentista preguntó, ¿dónde estaba usted mientras yo le extraía seis muelas? Fuera de aquí, en la emisora de radio KFWB, respondí, ensayando mi próxima emisión dominical. Bueno, exclamó mi dentista, llevo más de treinta años practicando la odontología y nunca antes había tenido a un paciente sentado en mi sillón al que le extrajeran los dientes sin saberlo. ¿Cómo demonios ha podido hacerlo? Fue muy fácil, respondí. Acondicioné mi mente para esta operación antes de que usted la iniciara. Parte de ese condicionamiento consistió en mi completa disociación de la misma, concentrando mi mente en algo agradable y alejado de la operación en sí. Hombre vivo, contestó mi dentista. Si usted sabe cómo enseñar a otros a condicionar sus mentes para el trabajo dental, de modo que le pierdan el miedo a la odontología y publica su fórmula en un libro, los dentistas de este país le ayudaremos a vender un millón de copias en un año. Antes de salir de la consulta de mi dentista aquel día, yo ya había planeado este volumen y esbozado todo un método, mediante el cual podía convertir el miedo a la odontología en un magnífico interludio que puede llevarle a millones de personas la fórmula para dominar el dolor físico. Una característica extraña de esta fórmula es que se basa en el mismo método por el cual he ayudado a millones de personas a entrenar sus mentes para la prosperidad material. Esa fórmula ha estado más de 50 años en constante fabricación. Comenzó cuando Andrew Carnegie me encargó que organizara la primera filosofía práctica del mundo sobre el logro individual. Y su perfeccionamiento ha procedido de las experiencias personales de más de 500 de las personas de mayor éxito en los Estados Unidos, que colaboraron conmigo en el perfeccionamiento de esa filosofía. Antes de entregar la fórmula, será necesario que ayude al lector a preparar su mente para recibirla. Del mismo modo que hay que dominar los fundamentos de las matemáticas elementales antes de pasar a las matemáticas superiores, también hay que adquirir el conocimiento del condicionamiento mental paso a paso, estudiando los temas importantes que están relacionados con este conocimiento, tal como se expone, en los capítulos que siguen. Siguiendome paciente y reflexivamente a través de las páginas de este volumen, tú puedes encontrar un nuevo mundo de riquezas que no sabías que poseías. Voy a describir, en un lenguaje sencillo que cualquiera puede entender, la fórmula que me ayudó a convertir la penosa cirugía dental, en un magnífico interludio totalmente libre de dolor. Pero eso es sólo el principio. El sistema de condicionamiento mental que revelaré en este libro te ayudará a dominar muchas circunstancias de la vida que no deseas, como el dolor físico, la pena, el miedo y la desesperación. A la vez, te preparará para adquirir las cosas que sí deseas, como la paz mental, la autocomprensión, la prosperidad económica y la armonía en tus relaciones humanas. Este volumen es, con mucho, el más revelador en términos de franqueza absoluta, de muchos temas que he dejado por fuera en mis libros anteriores, porque he querido presentarlos bajo los auspicios de dentistas y médicos, cuyos pacientes necesitan gran parte de la información que estos temas contienen. En mis libros anteriores he mostrado cómo rentabilizar el trabajo, la profesión o el negocio de cada uno. Y se calcula que mis libros han ayudado a millones de personas a prosperar económicamente. En este volumen me he propuesto ayudar a la gente a hacer que la vida sea rentable en términos de su propia elección a través de un sistema de autodisciplina que tiene la asombrosa ventaja de estar sujeto a la prueba de su solidez por cada lector de este volumen. Por último, he escrito este libro para las personas que tienen problemas personales que no han podido resolver y circunstancias desagradables que deben dominar, con la esperanza de que sea de gran beneficio para cada persona que lo lea, y refleje así la confianza de mis amigos médicos y dentistas para que puedan recomendarlo a sus pacientes. Al principio, sólo planeaba escribir un libro que ayudara a las personas a condicionar sus mentes para la odontología o la cirugía. Pero a medida que comencé a esbozar el esqueleto de su contenido, imaginé un propósito mucho mayor que el original. Un propósito que daría al lector el beneficio completo de más de 40 años de investigación sobre las causas, tanto del éxito como del fracaso, de la felicidad y la miseria. Conocimientos muy importantes que acumulé mientras organizaba la ciencia del éxito, la cual ahora aparece publicada bajo muchos títulos diferentes, con leales lectores en casi todo el mundo. En los capítulos que siguen presentaré algunos de los grandes milagros de la vida a través de los cuales mis lectores pueden descubrir y apropiarse de las doce grandes riquezas, las cuales serán descritas en un capítulo posterior. También revelaré los medios por los que el miedo, la pobreza, la tristeza, el fracaso y el dolor físico pueden transmutarse en fuerzas inspiradoras de gran beneficio. Si lees con una mente abierta los capítulos que siguen, se te revelará el mayor de todos los milagros. Uno que no puedo describir porque sólo tú lo conoces, y está enteramente bajo tu control. Este milagro contiene una clave secreta capaz de hacerte libre y de ayudarte a ser dueño de las doce grandes riquezas de la vida. Puede traerte paz mental y darte una vida buena y equilibrada, de manera consistente en cada circunstancia y en cada sutil asunto que necesites o desees. En este libro se te dará a través de la descripción de cómo crear tus milagros una mitad de esa clave secreta, pero la otra mitad está en tu posesión y debe ser añadida a la mitad que te proporcionaré. A medida que leas estos capítulos, se te revelará esa mitad que ya posees, y cuando la reconozcas, aduéñate de ella y comienza a transformarla en una vida plena, fruto de tu propia creación. Comprenderás en ese momento que este libro te ha dado algo mucho más importante que una simple técnica para eliminar el miedo al dolor físico de la odontología o de la cirugía. Comprenderás que, habiéndote convertido en el maestro de algunas cosas sencillas, podrás convertirte también en el maestro de cosas mucho mayores. Napoleón Hill Capítulo 1 Todo el mundo puede hacer milagros Un padre que esperaba un hijo se paseaba por el pasillo delante del quirófano del hospital, esperando a saber si era niño o niña. Se abrió la puerta, salieron dos enfermeras y pasaron junto al padre que esperaba sin ni siquiera mirarlo. Entonces, el médico se acercó a la puerta. Dudó un momento e indicó al impaciente padre que entrara. «Antes de que entre», comenzó el médico. «Debo prepararle para un shock». Es un niño y nació sin orejas. No tiene la menor señal de orejas y, por supuesto, será sordo toda su vida». «Eso no es verdad», exclamó el padre. «Puede que haya nacido sin orejas, pero no será sordo de por vida». «No se altere», respondió el médico. «Simplemente prepárese para aceptar las cosas como son, y no como usted desea que sean». La ciencia médica ha conocido otros casos como el de su hijo, y ninguno de los niños nacidos en su condición aprendió jamás a oír. Doctor, siento un gran respeto por su habilidad como médico, pero yo también soy médico en cierto sentido, pues he descubierto un poderoso remedio suficiente para las necesidades humanas en prácticamente todas las circunstancias. El primer paso que uno debe dar al aplicar este remedio es negarse a aceptar como inevitable cualquier circunstancia que uno no desee, y yo le notifico, aquí y ahora, que nunca aceptaré la aflicción de mi hijo como algo que no puede corregirse. El médico no replicó, pero la expresión de asombro de su rostro decía claramente. «Pobre hombre, lo siento por usted, pero tarde o temprano descubrirá que hay algunas circunstancias de la vida que uno se ve obligado a aceptar». Cogió al padre por el brazo y entró en la habitación donde le esperaban la madre y el niño. Hizo retroceder la extensión y se quedó en silencio mientras el padre contemplaba lo que el médico creía, sinceramente, que era una de esas circunstancias de la vida que uno debe resignarse a aceptar. El tiempo avanzó rápidamente. Veinticinco años después, otro médico salió sonriente de su laboratorio con unas radiografías en las manos. «Milagroso», exclamó. «He radiografiado la cabeza de este joven desde todos los ángulos posibles, y no veo indicios de que posea ningún tipo de aparato auditivo. Sin embargo, mis pruebas muestran que tiene el 65% de su capacidad auditiva normal». El médico era un conocido otorrino de la ciudad de Nueva York, y las radiografías que tenía en sus manos estaban hechas de la cabeza del joven que, sin duda, habría sido sordo de por vida de no haber sido por la intervención de un padre que se negó a aceptar esa condición y que hizo algo para que la naturaleza la corrigiera. Puedo dar fe de la veracidad de estas afirmaciones porque el padre que se negó a aceptar como incurable una aflicción tan grande como la de que su hijo nazca sin orejas. Soy yo. Durante casi nueve años dediqué la mayor parte de mi tiempo a la aplicación de un poder que finalmente devolvió a mi hijo el 65% de su audición normal. Fue suficiente para permitirle ir a la escuela primaria, secundaria y universidad con notas iguales a las de los mejores estudiantes, y fue suficiente para permitirle adaptarse a la vida de manera que viviera normalmente y sin inconvenientes ni vergüenzas, como las que sufren la mayoría de las personas sordas. ¿Cómo se realizó este milagro? ¿Quién o qué lo realizó? ¿Y qué ocurrió dentro de la cabeza del niño, nacido sin orejas, que le permitió desarrollar una capacidad auditiva suficiente para llevar una vida satisfactoria? Estas mismas preguntas se plantearon al otorrino. He aquí su respuesta. Sin duda, las directrices psicológicas que el padre dio a través de la mente subconsciente del niño influyeron en la naturaleza para improvisar algún tipo de sistema nervioso que conectó las paredes internas del cráneo con el cerebro, y permitió al niño oír por un mecanismo que ahora se conoce como conducción ósea. Espero que, cuando el lector haya terminado de leer este volumen, se le haya revelado la naturaleza exacta del milagro que salvó a un niño de pasar su vida como un sordo. Ese es el principal objetivo de este libro. El autor ha sido ayudado por este milagro desde que tuvo conciencia de él por primera vez, cuando era muy joven. Le ha ayudado a dominar el miedo, la superstición, la ignorancia y la pobreza, los cuatro enemigos de la humanidad ante los que tantas personas se rinden sin luchar porque no entienden cómo aplicar el milagro de negarse a aceptar de la vida lo que no quieren. La naturaleza exacta del milagro es algo que una persona no puede describir a otra hasta que ésta haya sido condicionada mentalmente para recibirlo. Por esta razón, puede ser necesario que el lector lea y analice todos los capítulos siguientes de este libro antes de estar condicionado para recibir el significado completo del milagro. En este capítulo se han descrito algunas pistas muy definidas, pero puede que no sean suficientes para revelar el secreto supremo por el cual uno puede rechazar con éxito de la vida aquello que no desea. Este secreto es digno de búsqueda seria porque es la llave maestra que abrirá las puertas a múltiples bendiciones para todos los que lo poseen, incluyendo el dominio del terror de la cirugía dental y médica. La actitud mental con que usted lea este libro determinará en gran medida el momento y el lugar del mismo en que el secreto le será revelado. Por lo tanto, volvamos nuestra atención a algunos de los profundos potenciales de una actitud mental positiva. Si usted tiene su actitud mental bajo control, puede controlar casi todas las demás circunstancias que afectan a su vida, incluyendo sus miedos y preocupaciones de cualquier naturaleza. ¿Qué importancia tiene la actitud mental? Analicemos el papel que desempeña la actitud mental en nuestras vidas y aprenderemos lo importante que es. Tu actitud mental es el factor principal que atrae a las personas hacia ti en un espíritu de amistad o la repele según que tu actitud sea positiva o negativa, y tú eres la única persona que puede determinar cuál será. La actitud mental es un factor importante en el mantenimiento de una buena salud física. Todos los médicos saben, y la mayoría de ellos lo admiten, que la actitud mental del paciente es más importante en la curación de las dolencias físicas que cualquier otro factor. La actitud mental es un factor determinante, quizás el más importante, de los resultados que se obtienen con la oración. Desde hace mucho tiempo se sabe que cuando uno acude a la oración con una actitud mental dominada por el miedo, la duda y la ansiedad, sólo se experimentan resultados negativos. Sólo las oraciones que están respaldadas por una actitud mental de profunda fe pueden esperar resultados positivos. Tu actitud mental, mientras conduces un automóvil en la vía pública, determina en gran medida si eres un buen conductor o un peligro de tráfico que pone en riesgo que pone en riesgo su propia vida y la de los demás. Se dice que la mayoría de los accidentes de tráfico se producen por conducir en estado de embriaguez, por ira o por algún tipo de ansiedad o preocupación excesiva por parte de los conductores. Tu actitud mental determina en gran medida si encuentras paz mental o vas por la vida en un estado de frustración y miseria. La actitud mental es la urdimbre y la trama de todas las ventas, independientemente de lo que se venda, productos, servicios personales o cualquier otra mercancía. Una persona con una actitud mental negativa no puede vender nada. Puede recibir un pedido de alguien que le compra algo, pero no ha vendido nada. La transacción fue enteramente de compra. Tal vez usted haya visto esta verdad demostrada en muchas tiendas al por menor donde las mentes de los vendedores claramente no están dirigidas a complacer a los clientes. La actitud mental controla en gran medida el espacio que uno ocupa en la vida, el éxito que uno alcanza, los amigos que uno hace y las contribuciones que uno deja para la posteridad. No sería exagerado decir que la actitud mental lo es todo. La actitud mental es el medio por el cual uno puede condicionar su mente para pasar por cirugía u odontología sin miedo, al dolor físico. Los medios por los cuales esto se puede lograr se describen claramente en los capítulos siguientes. Hay quienes creen que la actitud mental de una persona mientras ocupa su cuerpo físico durante la vida influye en lo que le sucederá después de la muerte. No hay ninguna prueba de esta teoría, excepto que es obviamente lógica. Por último, la prueba más convincente de la importancia de la actitud mental es el hecho de que es la única cosa sobre la que se ha concedido a alguien el privilegio completo e incuestionable del control personal. No podemos controlar los pensamientos o las acciones de otras personas. No podemos controlar ni nuestra entrada ni nuestra salida de este mundo. Pero sí tenemos el privilegio inexorable de controlar cada pensamiento que liberamos de nuestra mente, desde el momento en que empezamos a pensar hasta el momento en que la vida termina. He aquí, pues, el más profundo, el más significativo de todos los hechos que influyen en la vida de un individuo. Es lógico que, al dar a cada persona el control total sobre su pensamiento, el Creador pretendiera que éste fuera un bien inestimable. Y es precisamente eso, porque la mente es el único medio por el que un individuo puede planificar su propia vida y vivirla como elija. Henley, el poeta, debió comprender esta gran verdad cuando escribió el verso, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. En verdad, podemos llegar a ser los capitanes de nuestro destino mundano precisamente en la medida en que tomamos posesión de nuestras mentes y las dirigimos hacia fines definidos mediante el control de nuestras actitudes mentales. La actitud mental puede ser negativa o positiva. Solo una actitud mental positiva da sus frutos en los asuntos de nuestra vida cotidiana, así que veamos qué es y cómo podemos conseguirla y aplicarla en la lucha por las cosas y circunstancias que deseamos en la vida. Una actitud mental positiva tiene muchas facetas e innumerables combinaciones para su aplicación en relación con cada circunstancia que afecta a nuestras vidas. En primer lugar, una actitud mental positiva es el propósito fijo de hacer que cada experiencia sea agradable o desagradable, produzca alguna forma de beneficio que nos ayude a equilibrar nuestras vidas con todas las cosas que conducen a la paz mental. Es el hábito de buscar la semilla de un beneficio equivalente que viene con cada fracaso, derrota o adversidad que experimentamos y hacer que esa semilla germine en algo beneficioso. Solo una actitud mental positiva puede reconocer y beneficiarse de las lecciones o la semilla de un beneficio equivalente que viene con todas las cosas desagradables que uno experimenta. Una actitud mental positiva es el hábito de mantener la mente ocupada en las cosas que uno desea en la vida y alejada de las cosas que uno no desea. La mayoría de la gente va por la vida con sus actitudes mentales dominadas por miedos, ansiedades y preocupaciones que, de alguna manera, hacen su aparición tarde o temprano. Y lo más extraño de esta verdad es que estas personas a menudo culpan a otras personas por las desgracias que ellos mismos han provocado con sus actitudes mentales negativas. La mente tiene una forma definida de revestir los pensamientos con equivalentes físicos apropiados. Piensa en términos de pobreza y vivirás en la pobreza. Piensa en términos de opulencia y atraerás la opulencia. A través de la ley eterna de la atracción armoniosa, los pensamientos siempre se revisten de cosas materiales apropiadas a su naturaleza. Una actitud mental positiva es el hábito de considerar todas las circunstancias desagradables con las que uno se encuentra como meras oportunidades para que uno ponga a prueba su capacidad de elevarse por encima de ellas, buscando esa semilla de un beneficio equivalente y poniéndola a trabajar. Una actitud mental positiva es el hábito de evaluar todos los problemas y distinguir la diferencia entre los que uno puede controlar y los que no. La persona con una actitud mental positiva se esfuerza por resolver los problemas que puede controlar y se relaciona con los que no puede controlar de modo que no influyan negativamente en su actitud mental. Una actitud mental positiva ayuda a tener en cuenta las debilidades y flaquezas de los demás sin escandalizarse por su mentalidad negativa ni dejarse influir por su forma de pensar. Una actitud mental positiva es el hábito de actuar con firmeza de propósito, creyendo plenamente tanto en la solidez de ese propósito como en la propia capacidad para alcanzarlo. Es el hábito de dar la milla extra, brindando más y mejor servicio del que uno está obligado a prestar y hacerlo de una manera amistosa y agradable. Es el hábito de elegir un objetivo concreto y marchar hacia su consecución sin vacilar a causa de los elogios o las críticas. Es el hábito de buscar las buenas cualidades en otras personas y esperar encontrarlas al mismo tiempo que se está preparado para reconocer los aspectos desfavorables sin caer en un estado de ánimo negativo. Es el hábito de afrontar todos los hechos que afectan a la propia vida, tanto los agradables como los desagradables, y mantener la cabeza fría cuando surgen emergencias desagradables. Es el reconocimiento del poder universal de la inteligencia infinita y la certeza de que puede ser manejado y dirigido hacia la consecución de fines definidos a través de la fe. Una actitud mental positiva es el principal medio por el cual Alcohólicos Anónimos ha ayudado a innumerables hombres y mujeres a curarse del alcoholismo. También es la base de la curación del hábito de fumar en exceso. Es el medio de todas las formas de condicionamiento mental para cualquier propósito, incluyendo la eliminación de todo tipo de miedo. Todos los hábitos, buenos o malos, voluntarios o involuntarios, son establecidos por la propia actitud mental. Es el medio por el cual uno puede transmutar hábitos y circunstancias desagradables en alguna forma de beneficio. Una actitud mental positiva es el único medio por el cual uno puede ejercer el derecho inherente de mantener el control completo sobre su mente, sin la ayuda o el obstáculo de nadie, y es el medio por el cual los tropiezos pueden ser transmutados en peldaños de progreso en toda labor. La actitud mental se revela de una persona a otra, sin palabras habladas, signos o acciones, por medio de la telepatía. Por lo tanto, es contagiosa. La actitud mental de una persona mientras come ayuda a la digestión o la retarda, y una actitud mental negativa puede paralizar por completo las fuerzas digestivas. La actitud mental de un orador público a menudo determina cómo se interpreta su discurso, incluso más eficazmente que las palabras que utiliza. Del mismo modo, la actitud mental de un escritor mientras escribe se transmite al lector, detrás de las líneas de su escritura. Mediante el condicionamiento y el control adecuados de la actitud mental, uno puede condicionar su mente para enfrentarse a cualquier tipo de circunstancia desagradable sin alterarse por ella, incluyendo la emergencia de la muerte de seres queridos. La actitud mental es una puerta de doble sentido en el camino de la vida, que puede girar en un sentido hacia el éxito y, en el otro, hacia el fracaso. La tragedia es que la mayoría de la gente abre la puerta en la dirección equivocada. La actitud mental del paciente es la mejor ayuda del médico, o su mayor obstáculo en el tratamiento de las dolencias físicas, dependiendo de si la actitud es positiva o negativa. A partir de las afirmaciones de los hechos conocidos, uno puede comprender fácilmente por qué la actitud mental lo es todo, porque influye en cada experiencia con la que nos encontramos y está bajo nuestro completo control en todo momento. Qué profundo pensamiento es reconocer que lo único que puede darnos éxito o traernos fracaso, bendecirnos con paz mental o maldecirnos con miseria todos los días de nuestras vidas. Es simplemente el privilegio de tomar posesión de nuestras propias mentes y guiarlas hacia cualquier fin que elijamos, a través de nuestra actitud mental. ¿Cómo se puede controlar la actitud mental? El punto de partida del control de la actitud mental es el motivo y el deseo. Nadie hace nada sin un motivo o motivos, y cuanto más fuerte sea el motivo, más fácil será controlar la actitud mental. La actitud mental puede ser influenciada y controlada por una serie de factores, tales como 1. Por un deseo ardiente de alcanzar un propósito definido, basado en uno o más de los nueve motivos básicos que activan todo esfuerzo humano. Ver la lista de los nueve motivos básicos en el capítulo 7. Se puede condicionar la mente para que automáticamente elija y lleve a cabo objetivos positivos definidos, ya sea con la ayuda de los ocho príncipes guías, o alguna otra técnica similar que mantenga la mente ocupada en el logro de objetivos positivos, tanto cuando uno está dormido como cuando se está despierto. La naturaleza de los ocho príncipes guías se describe en el capítulo 4. 2. Mediante la estrecha asociación con personas que inspiran el compromiso activo con propósito positivos y el rechazo a ser influenciado por personas de mentalidad negativa. 3. Mediante la autosugestión, a través de la cual la mente recibe constantemente directivas positivas hasta que atrae sólo aquello a lo que estas directivas llaman. 4. Mediante un profundo reconocimiento, a través de su adopción y uso, del privilegio exclusivo del individuo de controlar y dirigir su propia mente. Y 5. Con la ayuda de una herramienta que permite dar a la mente subconsciente directivas definidas mientras se duerme. Tal herramienta se describe brevemente en el capítulo 4. Nuestro gran estilo de vida americano, nuestro incomparable sistema de libre empresa y la libertad personal de la que nos sentimos tan orgullosos no son más que la actitud mental de personas organizadas y dirigidas a fines especializados. 5. El único factor del American Way of Life, que destaca audazmente sobre todos los demás, consiste en las leyes y mecanismos de gobierno que hemos establecido para proteger al individuo en su libertad de controlar su propia actitud mental. Fue esta libertad de control sobre la actitud mental la que nos dio los grandes líderes que modelaron nuestro estilo de vida americano y nuestro gran sistema de libre empresa. Y es significativo que sólo aquellos que se movían con una actitud mental positiva se convirtieron en líderes. La actitud mental positiva de Thomas Edison lo sostuvo a través de más de 10.000 fracasos y lo llevó al descubrimiento de la lámpara eléctrica incandescente, la cual marcó el comienzo de la gran era eléctrica y las fabulosas riquezas que nos dio. La actitud mental positiva de Henry Ford le mantuvo a flote durante sus primeras luchas en la construcción de su primer automóvil y le sirvió como su mayor y más importante AS para establecer el monumental imperio industrial que le hizo más rico que el rey Creso y proporcionó empleo directa e indirectamente a quizás más de 10 millones de hombres y mujeres. La actitud mental positiva de Andrew Carnegie le sacó de la pobreza y la oscuridad y le sirvió como su mayor activo en el establecimiento de una industria que dio origen a la gran era del acero, que ahora sirve como el eslabón más importante de todo nuestro sistema económico. La actitud mental positiva de Mahatma Gandhi, él la llamaba resistencia pasiva, pudo más que el gran poder de las fuerzas militares británicas que gobernaron la India durante muchas generaciones. Fue la actitud mental positiva de Gandhi la que reunió a una alianza de mentes maestras de más de 200 millones de sus conciudadanos que dieron un poderoso poder a su resistencia pasiva y liberaron a la India del control británico sin disparar un arma ni perder un solo soldado. Fue la actitud mental positiva en la construcción del magnífico puente colgante Golden Gate que logró hacer realidad el puente de un solo vano más largo del mundo, a pesar de que en un primer intento todo indicaba que la obra era imposible a nivel de ingeniería. Dondequiera que encontremos liderazgo y grandes logros en cualquier nivel de la vida, en cualquier labor u ocupación, reconocemos que se basan en una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva es la suma total de esperanzas, deseos y creencias, sumadas y transmutadas en fe. Y la fe es la puerta abierta a la inteligencia infinita que sólo puede ser apropiada y utilizada por aquellos que mantienen una actitud mental positiva. Y el hecho más profundo con respecto a una actitud mental positiva es que todo el mundo tiene el privilegio de adoptarla y utilizarla para todos los propósitos, sin dinero y sin precio. El secreto por el cual esta profunda verdad puede enriquecer tu mente y darte dominio sobre los obstáculos a la felicidad que puedas encontrar durante el resto de tu vida. Se irá revelando en los capítulos que siguen. Léelos con una mente abierta y serás recompensado con riqueza suficiente para darte una vida cómoda, equilibrada, libre de miedos y con una paz mental que perdure siempre. En esos capítulos que siguen conocerás a la persona más grande que vive actualmente. Cuando descubras el nombre de esta persona, marca la página donde te fue revelado y fírmala. Porque habrás descubierto un nuevo significado para el propósito por el cual estás en este planeta durante el breve lapso de tiempo llamado vida. También hallarás instrucciones minuciosas para ajustar tu actitud mental con el fin de eliminar el miedo a la cirugía dental o médica. Este capítulo sobre la actitud mental es una especie de vista previa que te preparará para aceptar y utilizar esas instrucciones para la eliminación de lo desagradable en relación con una cirugía o cualquier otra circunstancia indeseable con la que te puedes topar. Capítulo 2 Una visita por el valle de los milagros de la vida Hace poco volví las páginas del gran libro del tiempo en el que se ha registrado mi propio y magnífico interludio con la vida y en las páginas marcadas como cosas que he desechado por ser inofensivas o inútiles en la vida. Descubrí una mina de oro de riquezas que revelaré a través de este volumen. ¿Por qué esperé tanto tiempo para hacer este descubrimiento de las fabulosas riquezas que había pasado por alto? La respuesta será obvia cuando haya descrito la naturaleza de mi descubrimiento. Antes de poder hacer este descubrimiento, tuve que alcanzar la mayoría de edad espiritual. Tuve que cambiar la juventud por la madurez para adquirir la sabiduría suficiente que me diera la capacidad de reconocer e interpretar adecuadamente estas grandes riquezas desde dentro a través de ojos que no se dejan engañar por los falsos hábitos de los hombres. Al pasar lentamente las páginas de este asombroso registro en el libro del tiempo, me sorprendió descubrir que todo, cada circunstancia conocida por el hombre, cada error y cada fracaso y cada angustia, pueden llegar a ser altamente beneficiosos cuando uno se relaciona con ellos en un espíritu de armonía y comprensión de la naturaleza y el propósito. Y me sorprendí agradablemente al aprender, analizando todas las circunstancias de mi pasado que había considerado desagradables y perjudiciales en su momento, que cada una de ellas había producido muchas de las únicas cosas de valor permanente que ahora poseo. Durante mi exploración de este gran libro del tiempo, descubrí un método previamente desconocido por el cual todos los fracasos, errores y frustraciones del pasado del hombre pueden ser transmutados en las más ricas bendiciones conocidas por la humanidad. Fue este descubrimiento lo que no me dejó otra alternativa que escribir este volumen en beneficio de aquellos que están buscando a tientas en la oscuridad el camino hacia la paz mental, al igual que yo estuve buscándolo ciegamente durante casi 40 años. Antes de hurgar en el montón de chatarra de ideas y cosas que había temido y desechado por inútiles, creía que el secreto del éxito sólo podía revelarse estudiando a los que tenían éxito. Habiendo recibido el encargo de Andrew Carnegie de dar al mundo su primera filosofía práctica del éxito y habiendo tenido acceso cercano, a través del señor Carnegie, a más de 500 de los triunfadores de mayor rango de su época, naturalmente miré a estos hombres de grandes logros como la única fuente de conocimiento utilizable, digna de ser considerada por aquellos que están tratando de encontrar su lugar en un mundo intensamente competitivo. Pero ahora he abandonado esta falsa conclusión porque he descubierto que las leyes eternas del éxito humano están tan al alcance de los pobres y los humildes como de los ricos y los poderosos. La primera vez que me di cuenta de esta gran verdad fue en mi primer encuentro con un hombre negro sin educación que había nacido en el sur de Estados Unidos y se ganaba el pan con el sudor de su frente. Cuando me enteré de su historia, lo busqué y lo analicé con detenimiento y espíritu crítico, pues tenía un vivo deseo de conocer el verdadero secreto de su dramático renacimiento, de harapos a riquezas, en un tiempo increíblemente breve. En un caluroso día de verano, este hombre se detuvo al final de una hilera de algodón. Se apoyó en el mango de la asada, se secó la frente y gritó con agonía, «¡Oh, señor, ¿por qué tengo que trabajar así y no consigo nada más que una choza para dormir y pan duro para comer?». Su grito obtuvo respuesta y dio comienzo a una serie de acontecimientos que cambiaron la vida de millones de personas destinadas a escuchar su historia. He elegido la historia de este hombre como introducción a este capítulo, porque ilustra perfectamente la solidez de los consejos que ofreceré en los capítulos siguientes, a quienes buscan riquezas materiales, paz mental y una mejor comprensión de los medios para dominar todas las circunstancias desagradables. Debido al lugar de su nacimiento y al color de su piel, este hombre tenía dos cartas en su contra desde el principio, pero puramente por esa cuestión de azar, sintonizó con uno de los grandes milagros de la vida que se describirá más adelante, y se elevó a sí mismo a una posición de fama y fortuna desconocida para la mayoría de la gente, incluso aquellos que han tenido el privilegio de acceder a educación formal en nuestras grandes universidades. En primer lugar, la respuesta a la pregunta del hombre lo puso en contacto con el primer principio del éxito personal, la definición de propósito y un plan definido para su consecución. En primer lugar, la respuesta a la pregunta del hombre lo puso en contacto con el primer principio del éxito personal, la definición de propósito y un plan definido para su consecución. Y ese propósito era nada menos que el cambio de su vieja personalidad por una mucho mayor, una personalidad con el poder de adquirir lo que deseara sin importar raza, credo o color, el tipo de personalidad que me esforzaré por ayudar a alcanzar a cada lector de este volumen. Por consiguiente, en cumplimiento de la respuesta que el hombre recibió a su pregunta, se nombró a sí mismo para servir en sumo sacerdocio como Dios en persona, el único y verdadero Dios viviente para todos los pueblos de la tierra. Independientemente de lo que uno pueda pensar de la elección de un hombre, de un propósito mayor definido, no se le puede acusar de tener complejo de inferioridad, que es la influencia dominante en tantas vidas. Ahora bien, antes de que salgan conclusiones apresuradas acerca de la autodesignación de este hombre a una posición tan elevada en la vida, permítanme darles un resumen de lo lejos que ya ha llegado en el logro de su propósito principal. Tal vez así eviten caer en prejuicios, y en lugar de condenarlo podría ser más beneficioso si extraen alguna enseñanza de los poderes que él adoptó, para elevarse a ustedes mismos hacia una posición más elevada en la vida. Este hombre cedió a sí mismo el impresionante seudónimo de Padre Divino, ganó millones de seguidores, incluyendo un gran número de blancos, ubicados en casi todos los estados de los Estados Unidos y en algunos países extranjeros. El Padre Divino recibió la administración de grandes cantidades de dinero, todo en forma de donaciones voluntarias. Viajaba en un Rolls Royce y dormía en sus propios hoteles en muchas de las ciudades que visitaba, por lo que nunca se planteó la cuestión de que se alojara en un lugar que no fuera el más agradable. La barrera del color no le afectaba. Su enorme y compleja organización gestionaba muchos tipos de negocios, desde carritos de compra hasta tiendas de ropa y restaurantes, todos ellos atendidos por personal voluntario. El bien que la opulencia del Padre Divino aportó a los demás no nos concierne aquí. No pretendo vender al Padre Divino a nadie a estas alturas, desde luego. Sin embargo, el propósito del autor es darles a conocer la naturaleza del milagro con el que tropezó el Padre Divino, tal vez por pura casualidad, que le liberó de la desventaja de la pobreza y la falta de educación, y le hizo extremadamente rico. Esta información está pensada para tu beneficio, no para que emules al Padre Divino, sino para inspirarte a superarle en tu propio campo de servicio a la humanidad, ya sea en el ámbito de la religión o en algún otro servicio útil. O también puedes contentarte con utilizar la información simplemente para alivianar las cargas de tu propia vida personal. El secreto de las riquezas del Padre Divino no es nuevo para mí. He dedicado más de 40 años a su estudio, y lo he visto funcionar con éxito en la vida de más de 500 de los hombres más destacados de esta nación con los que he trabajado, y que colaboraron conmigo durante un largo periodo de años en la organización de la ciencia del éxito, hombres como Henry Ford, Thomas A. Edison, el doctor Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson y William Howard Taft. El hecho más extraño con respecto a este secreto supremo del éxito personal, según lo revelado por el estudio cercano de esos hombres distinguidos con quienes trabajé, era que ni uno de ellos, con excepción de tres, entendió la fuente verdadera de su éxito, o la naturaleza del poder que lo hizo posible en una escala tan fabulosa. La gran mayoría de ellos tropezó con este gran milagro, de manera muy parecida a como lo hizo el Padre Divino. Aquellos que buscan el verdadero secreto de sus logros no pasarán por alto el hecho de que si tuvieron un seguimiento voluntario de 30 millones de personas, o incluso de sólo un millón, debieron haber poseído algún misterioso poder de atracción que no suelen poseer aquellos que están motivados enteramente por la codicia de cosas materiales. Aquí, como en otros capítulos, el autor se ha esforzado por subrayar el hecho de que el secreto de la prosperidad financiera es precisamente el mismo que permite transmutar el dolor físico o cualquier circunstancia desagradable en beneficios. En este capítulo y en los siguientes, describiré detalladamente el milagro responsable del éxito del Padre Divino, pero haré más que eso. Describiré algunos milagros adicionales disponibles para todos los pueblos de la tierra, milagros que son sólo parcialmente reconocidos y raramente utilizados, aunque proporcionan el camino real hacia la paz mental y las riquezas materiales en abundancia. Todos, excepto aproximadamente una persona de cada 10 millones de personas que lean la lista de milagros que voy a describir, quedarán conmocionados y sorprendidos al saber que los he enumerado como riquezas potenciales del más alto orden. Esa persona de cada 10 millones no se escandalizará ni se sorprenderá porque pertenecerá a la misma clase que Edison, Ford y el Padre Divino que tropezaron con el milagro y lo utilizaron para moldear el destino según sus propios modelos de vida. A medida que viajamos a través del valle de los milagros de la vida, uno de los cuales fue definitivamente responsable de la transición del Padre Divino, de la pobreza extrema y la ignorancia a una riqueza fabulosa y la sabiduría suficiente para administrarla, tendrás motivos para regocijarte si reconoces el milagro particular por el cual se produjo este cambio. Si no haces el descubrimiento en este capítulo, puede que te sea revelado en capítulos posteriores donde he registrado todo lo que se sabe del camino que conduce a la paz mental y a la abundancia. He aquí algunas claves que pueden ayudarte a analizar con precisión al Padre Divino. La hora, el lugar y las circunstancias exactas en que tuvo lugar su nuevo nacimiento fueron asuntos enteramente de su propia elección y bajo su control. Nadie le ayudó ni le sugirió la posibilidad de que se deshiciera de la ignorancia y la pobreza y asumiera en su lugar una riqueza y una sabiduría fabulosas. Este punto se enfatiza porque naturalmente sugiere que cualquier cosa que un hombre sin educación haya hecho, cualquier otra persona de igual capacidad mental puede duplicarlo o superarlo en cualquier campo elegido del esfuerzo humano. ¿Podría alguien dudar razonablemente de que la fórmula mediante la cual este hombre cambió la pobreza por vastas riquezas puede servir también para transmutar cualquier circunstancia indeseable en un beneficio de proporciones equivalentes? ¿En qué consiste la diferencia entre este hombre en particular y los demás de su raza que viven en los Estados Unidos y que gozan de los mismos privilegios que él había adquirido para sí mismo? La respuesta a esta pregunta puede darle una pista sólida sobre el milagro que transformó a este autoproclamado Mesías, de un don nadie en la más extrema de las pobrezas, a un alguien en el mando de la sobreabundancia. El milagro responsable del cambio de vida del Padre Divino es precisamente el mismo que elevó a Henry Form, Thomas A. Edison y Andrew Carnegie, a alturas estupendas de logros personales en sus respectivos campos, y es el mismo milagro que ha sido responsable de todos los progresos realizados por la raza humana en todos los campos de actividad. Con la ayuda de este milagro, Milo C. Jones, propietario de una pequeña granja cerca de Fort Atkinson, Wisconsin, se hizo millonario después de haber sufrido una doble parálisis, y logró su éxito en la misma granja en la que antes sólo había ganado lo justo para vivir. Los alumnos de quien estas líneas escribe que han encontrado la prosperidad, han resuelto problemas personales imposibles, y han hallado la paz de espíritu gracias a la ayuda del milagro. Son legión. Existen en casi todos los ámbitos de la vida, en todos los negocios, en todas las profesiones, distribuidos por gran parte del mundo. Por esta razón, las claridades que aparecen en este volumen han sido adecuadamente autentificadas a lo largo de más de 40 años de investigación. El Dr. Frank Crane era pastor de una pequeña iglesia en Chicago, de la que apenas se ganaba la vida. Como alumno de este autor, descubrió el milagro que le produjo la idea de publicar sus sermones en una columna periodística sindicada que le reportaba unos ingresos de más de 75 mil dólares anuales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el dominio del miedo y del dolor físico y las múltiples frustraciones que uno puede encontrar a lo largo de la vida? ¿Cómo puede el principio que ayuda a la gente a enriquecerse económicamente, servir también para separar el dolor físico del taladro del dentista o del bisturí del cirujano? Tenga paciencia, lea atentamente, con la mente abierta, y tendrá las respuestas a estas y a todas las demás preguntas que puedan surgir en su mente antes de que se le revele el milagro. Si usted exigiera impacientemente que el milagro le fuera revelado en el primer capítulo de este volumen, el autor le respondería contándole algo que le ocurrió cuando era muy pequeño, pero que le causó una impresión duradera en su mente. El abuelo llevó un poco de maíz al gallinero, lo esparció por el suelo de tierra, y luego lo cubrió cuidadosamente con paja. Cuando le preguntaron por qué se había tomado tantas molestias, respondió, por dos buenas razones. En primer lugar, cubrir el maíz con paja para que las gallinas tengan que escarbar para encontrarlo, les da el ejercicio que necesitan para estar sanas, y en segundo lugar, les da la oportunidad de divertirse, demostrando lo listas que son al encontrar el maíz que creen que he intentado esconderles. Y ahora, pasemos al análisis de algunos de los milagros menores que uno debe comprender y evaluar adecuadamente antes de que se pueda revelar la naturaleza del milagro mayor, que le da a uno una vida transformada. Tal vez el más incomprendido de todos estos milagros sea el que se describe en el capítulo siguiente, porque revela el punto de partida del que uno debe arrancar para cambiar las circunstancias de la vida que no desea, por las que sí anhela. 3. LA LEY DEL CRECIMIENTO A TRAVÉS DEL CAMBIO El primer milagro de la vida. El eterno cambio ha sido elegido para encabezar la lista de los milagros de la vida, no esencialmente porque sea el más importante de los aquí descritos, sino por la razón de que es al que más amargamente se opone la gran mayoría de la raza humana. No comprenderlo y no adaptarse a él es la causa principal de todos los fracasos y derrotas personales. Los cambios en nuestro modo de vida han revelado durante la primera mitad del siglo XX más secretos de la naturaleza de los que se habían descubierto durante todo el pasado de la civilización. Entre ellos se encuentran la invención del automóvil, el teléfono, la radio, la televisión, el cine sonoro, los aviones, el radar y la telegrafía sin hilos, todos ellos producidos por procesos siempre cambiantes de la mente humana. El cambio es la herramienta del progreso humano, tanto en los asuntos de las naciones como en la vida de los individuos, y la empresa o industria que se niegue a seguir avanzando a través del cambio está condenada al fracaso. El gran estilo de vida estadounidense que ha proporcionado al pueblo el más alto nivel de vida que el mundo haya conocido jamás ha sido el producto de un cambio continuo. La ley del cambio es una de las leyes inexorables de la naturaleza, sin la cual no podría haber existido una realidad como la civilización. Sin la ley del cambio, la raza humana seguiría estando donde empezó, en el mismo estado que todos los demás animales y criaturas de la tierra que están eternamente atados y limitados por un patrón de instinto, más allá del cual nunca se elevan. A través de la ley del cambio, conocida popularmente como evolución, la raza humana ha abandonado lentamente la línea de base de la familia animal, donde el destino de todos los seres vivos estaba fijado por un patrón de vida instintivo, y ha evolucionado hacia grados de inteligencia cada vez más altos, hasta que el hombre es ahora algo infinitamente más grande que los treinta mil dioses fabricados por él, a quienes él ha adorado desde el comienzo de su largo y tortuoso viaje de ascenso. Toda la historia de la humanidad, el registro de la vida en todas sus formas, es un patrón claramente marcado de cambio perpetuo. Ningún ser vivo es el mismo dos minutos seguidos, y este cambio es tan inexorable que todo el cuerpo físico del hombre experimenta un cambio completo, con un reemplazo de todas sus células físicas cada siete años. La ley del cambio es el dispositivo del creador para separar al hombre del resto de las familias animales. También es el mecanismo por el cual las verdades eternas de la vida, los hábitos y los pensamientos de los hombres se remodelan continuamente en un mejor sistema de relaciones humanas que conduce a la armonía y a una mejor comprensión entre los hombres. Y es uno de los dispositivos que uno debe utilizar para dominar los hábitos fijos que causan el miedo al dolor físico. A través de la ley del cambio, los hábitos de los hombres, que no se ajustan al modelo general y al propósito del universo, se rompen periódicamente por guerras, epidemias de enfermedades, sequías y otras fuerzas irresistibles de la naturaleza que obligan al hombre a liberarse de los efectos de sus locuras y empezar de nuevo. Esta misma ley de cambio, que nivela a los pueblos de todas las naciones a la línea de base del plan general del universo, se aplica con igual fuerza a los individuos que no logran interpretar y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Conformarse al plan general o perecer es la advertencia de la naturaleza. Los temores y los fracasos de los hombres, los choques y las decepciones en las relaciones humanas, todo está diseñado para sacudir al hombre de los hábitos a los que tan tenazmente se aferra, para que pueda adoptar, abrazar y beneficiarse de mejores hábitos de crecimiento. Todo el propósito de la educación, o al menos así debería ser, es iniciar la mente del individuo, para que crezca y se desarrolle desde dentro, hacer que la mente evolucione y se expanda a través de cambios constantes en los procesos del pensamiento, de modo que el individuo pueda llegar a conocer sus propios poderes potenciales y así ser capaz de resolver sus problemas personales. La prueba de que esta teoría se ajusta a los planes de la naturaleza puede encontrarse en el hecho de que las personas mejor educadas de todos los tiempos son las que se gradúan en la gran universidad de la vida, a través de golpes duros y de experiencias que les obligan a desarrollar y utilizar su poder mental. La ley del cambio es una de las mayores fuentes de educación. Comprende esta verdad y ya no te opondrás a los cambios que te proporcionan una mayor comprensión de ti mismo y del mundo en general. Y ya no te resistirás a que la naturaleza rompa con algunos de los hábitos que has formado y que no te han aportado paz mental ni riquezas materiales. Los rasgos que el Creador desaprueba más enfáticamente en los seres humanos son la autocomplacencia, la procrastinación, el miedo, la duda y las limitaciones autoimpuestas, todas las cuales conllevan duras penas que se imponen a aquellos que se entregan a tales rasgos. La ley del cambio obliga al hombre a seguir creciendo. Siempre que una nación, una institución empresarial o un individuo deja de cambiar y se instala en la rutina de los hábitos rutinarios, algún poder misterioso entra y rompe la configuración, rompe los viejos hábitos, sienta las bases para hábitos nuevos y mejores. En todo y en todos, la ley del crecimiento pasa por el cambio eterno. La flexibilidad de la personalidad, la capacidad de un individuo para adaptarse a todas las circunstancias que afectan a su vida, es uno de los principales factores de una personalidad atractiva. Además, es el medio de adaptación a la gran ley del crecimiento a través del cambio. La Ford Motor Company se piramidó desde el humilde comienzo de una fábrica de ladrillos de una sola habitación hasta convertirse en uno de los mayores imperios industriales del mundo, que proporciona empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas. Henry Ford, el fundador, a pesar de todos sus rasgos de genialidad en la gestión industrial, estuvo a punto de hundir el negocio al menos en dos ocasiones porque su capacidad de flexibilidad, la habilidad para cambiar, no había ido a la par de sus años. Tras su muerte, la empresa pasó a manos de su nieto, un joven en comparación con el fundador, pero con una gran flexibilidad y voluntad de seguir la ley del crecimiento a través del cambio. En cuestión de pocos años, el joven transformó el imperio industrial Ford en una institución muy superior a todo lo que su abuelo había logrado durante toda su vida. En las relaciones laborales, en la gestión industrial, en el diseño y el estilo de los automóviles, el joven Henry Ford demostró ser un hombre que invitaba al cambio en lugar de luchar contra él y aplicando su sabiduría se convirtió de la noche a la mañana en un mago de la industria. Por todas partes el alma del hombre grita diciendo en efecto, despierta, sé sabio contigo mismo, deshazte de tus viejos hábitos antes de que te aten a la esclavitud y te obliguen a volver para otro intento de vida a través de una nueva encarnación. Si quieres terminar el trabajo mientras estás aquí, debes adaptarte a la gran ley del cambio y seguir creciendo. El alma del hombre grita con palabras de advertencia y dice, toda, toda circunstancia que toca tu vida sea agradable o desagradable, es molienda para tu molino de vida. Acéptalo como tal, tritúralo en el modelo de vida que has elegido y deja que te sirva, en lugar de atormentarte con el miedo y la preocupación. Una antigua familia de Virginia nació y creció en las montañas del suroeste de Virginia, en relativa pobreza. Por fin llegó el ferrocarril y se pusieron en explotación los ricos yacimientos de carbón. Esta familia vendió sus tierras de montaña por una suma fabulosa, se trasladó a la ciudad y construyó una casa nueva y moderna. Cuando la casa estuvo terminada, con tres cuartos de baño equipados con todas las comodidades modernas, la esposa se negó a permitir que se pagara al contratista porque alegaba que el trabajo no estaba terminado. —¿Qué falta? —preguntó el contratista. —Usted sabe muy bien lo que falta —respondió la mujer. —No hay un excusado en el patio trasero. —Bueno —explicó sorprendido el contratista—, los baños en el patio pasaron de moda en la ciudad. Ahora tiene tres hermosos cuartos de baño dentro de la casa, donde podrás realizar todas las atenciones corporales necesarias en privado y con gran comodidad. —¡Toda mi vida! —exclamó la esposa—. He disfrutado leyendo el catálogo de Sears en mi excusado del patio, y no tengo intención de renunciar a ese placer a mi edad. Construye ese excusado, o no tendrás dinero. Cuando el excusado estaba construido, la esposa lo inspeccionó y argumentó. —No servirá. Solo tiene un agujero en el asiento, y siempre hemos tenido dos. Así que se hizo otro agujero, y por si fuera poco, el contratista instaló cañerías para el agua caliente y fría, así como un teléfono, para que la rica anciana pudiera atender sus obligaciones sociales y, sentada en su excusado, leer su catálogo de Sears. La autocomplacencia y los viejos hábitos habían vencido al cambio y al progreso. Cuando se introdujeron por primera vez las cajas registradoras, los fabricantes tuvieron grandes dificultades para conseguir que los comerciantes las instalaran, y los vendedores en general sufrieron espasmos a causa de ellas. Los dependientes no veían con buenos ojos los nuevos dispositivos, por considerar que sugerían que eran deshonestos. Y los comerciantes protestaban porque el coste de las máquinas, más el tiempo necesario para su funcionamiento, mermaría demasiado sus beneficios. Pero la ley del cambio es persistente e inevitable. Hoy en día, ningún comerciante en su sano juicio trataría de dirigir un negocio de venta al por menor, en el que sólo él tuviera que manejar los recibos de caja, sin la ayuda de la caja registradora. Cuando el Congreso de los Estados Unidos obligó a poner en marcha el sistema bancario de la Reserva Federal, los banqueros en general lanzaron un aullido de protesta. El sistema significaba un cambio radical, y los banqueros, como todo el mundo, se oponían a cualquier cambio que rompiera con sus formas establecidas de hacer negocios. El sistema bancario de la Reserva Federal demostró ser la mayor salvaguarda para los bancos que jamás se haya introducido. Y hoy en día, si se sugiriera la abolición del sistema, los banqueros probablemente lanzarían un grito igual de fuerte contra el cambio. De la mayor importancia es el hecho de que el Creador proporcionó al hombre el único medio por el cual se ha separado de la familia animal y ha ascendido a los estados espirituales, donde puede ser el amo de su propio destino terrenal. Este medio es la ley del cambio. Por el simple proceso de cambiar su actitud mental, el hombre puede dibujar para sí mismo cualquier modelo de vida que elija y convertirlo en realidad. Esta es la única cosa sobre la cual el hombre ha sido provisto de poderes irrevocables, incuestionables e indiscutibles de control absoluto. Un hecho que sugiere que debe haber sido considerado por el Creador como la prerrogativa más importante del hombre. Los dictadores y los aspirantes a conquistadores del mundo van y vienen. Siempre se van porque no forma parte del plan general del universo que el hombre sea esclavizado. Más bien forma parte del patrón eterno que cada hombre sea libre, que viva su propia vida a su manera, que controle sus pensamientos y sus actos, que haga su propio destino terrenal. Por eso el filósofo que mira hacia atrás en el pasado para determinar lo que va a suceder en el futuro aún no nacido, no puede entusiasmarse porque un Hitler o un Stalin se regodeen momentáneamente en la luz de su propio ego y amenacen la libertad de la humanidad. Porque estos hombres, como todos los de su calaña que les han precedido, se destruirán a sí mismos con sus propios excesos, sus vanidades y sus ansias de poder sobre el mundo libre. Por otra parte, estos aspirantes a estranguladores de la libertad humana pueden ser sólo demonios que, sin saberlo, sirven como tropas de choque para despertar al hombre de su complacencia y dar paso al cambio que traerá nuevas y mejores formas de vida. La naturaleza conduce al hombre a través de un cambio tras otro por medios pacíficos mientras el hombre coopere, pero recurre a métodos revolucionarios si el hombre se revela, se descuida o se niega a ajustarse a la ley del cambio. El método revolucionario puede consistir en la muerte de un ser querido o en una enfermedad grave. Puede traer consigo un fracaso en los negocios o la pérdida de un empleo, lo que obliga al individuo a cambiar de ocupación y buscar empleo en un campo completamente nuevo, donde encontrará mayores oportunidades que nunca habría conocido si no hubiera roto sus viejos hábitos. La naturaleza impone la ley de la fijación de los hábitos en todo ser vivo inferior al hombre, e impone con la misma firmeza la ley del cambio en los hábitos del hombre. La naturaleza proporciona así el único medio por el cual el hombre puede crecer y evolucionar de acuerdo con su posición fija en el plan general del universo. La primera gran adversidad de Thomas Edison se produjo cuando su maestro le envió a casa después de sólo tres meses en una escuela graduada, con una nota a sus padres diciendo que no tenía capacidad para recibir una educación. Nunca volvió a la escuela, es decir, a una escuela convencional, pero empezó a formarse en la gran universidad de los golpes duros, donde adquirió una educación que le convirtió en uno de los mayores inventores de todos los tiempos. Antes de graduarse en esa universidad, fue despedido de un trabajo tras otro, mientras la mano del destino le guiaba por los cambios esenciales que le prepararon para convertirse en un gran inventor. Una educación formal tal vez habría arruinado sus posibilidades de convertirse en un gran inventor. La naturaleza sabe lo que hace cuando la adversidad, el dolor físico, la pena, la angustia, el fracaso y la derrota temporal lo alcanzan a uno. Recuérdalo y aprovéchalo la próxima vez que te encuentres con una adversidad. Y en lugar de gritar de rebelión o temblar de miedo, mantén la cabeza alta y busca en todas direcciones esa semilla de un beneficio equivalente que se lleva en cada circunstancia de adversidad. Nunca me asustan los cambios revolucionarios en mi vida, ya sean voluntarios o forzados por circunstancias de naturaleza desagradable sobre las que no tengo control, porque al menos tengo control sobre mi reacción a estas circunstancias. Y ejerzo este privilegio no quejándome, sino buscando esa semilla de un beneficio equivalente que cada experiencia lleva consigo. El libro que estás leyendo es literalmente el producto de más de 40 años de cambios continuos y a menudo drásticos que he tenido que hacer en mi forma de vida. Muchos de los cambios fueron forzados, algunos de ellos fueron voluntarios, pero todos ellos se sumaron, por fin, a la revelación del secreto de la paz mental y la prosperidad material. Cuando Andrew Carnegie me encargó que comenzara a investigar para preparar la organización de la primera filosofía práctica de realización personal del mundo, estaba tan poco preparado para el trabajo que, la verdad, no supe el significado de la palabra filosofía hasta que la busqué en un diccionario. Si alguna vez alguien empezó un trabajo partiendo de cero, yo empecé ahí mismo. Lo que tenía que hacer para prepararme para cumplir con éxito el encargo que me había hecho el Señor Carnegie no era un mero cambio. Era prácticamente un trabajo de reconstrucción completa. Tal vez fue una suerte, porque los conocimientos que adquirí en mis propias luchas personales me condujeron finalmente a la revelación del milagro supremo, que es el propósito central al escribir este volumen. El trabajo de reconstrucción incluyó el cambio de hábitos de fracaso creados por mí mismo por hábitos de éxito creados por mí mismo, que finalmente me dieron una vida equilibrada que incluye todo lo que deseo o necesito para el estilo de vida que he elegido. Entre otros cambios que tuve que hacer para prepararme para el trabajo de mi vida estaban los siguientes. A. Sanar el hábito de venderme a otros por falta de confianza en mí mismo. B. Liberarme del hábito de ceder a los siete miedos básicos, incluido el miedo a la mala salud y al dolor físico. C. Eliminar el hábito de atarme a la tristeza y la necesidad a través de mis limitaciones autoimpuestas. D. Romper el hábito de la negligencia al tomar posesión de mi propia mente y dirigirla a la consecución de todos mis deseos. E. Curarme del hábito de no poder relacionarme con el reconocimiento y liberarme del deseo mediante un espíritu de humilde gratitud. F. Cambiar el hábito de esperar cosechar antes de haber sembrado. Confundir mis necesidades con mi derecho a recibir. G. Curarme de la falsa creencia de que sólo bastaba la honestidad y la sinceridad de propósito para alcanzar el éxito. H. Cambiar la falsa creencia de que la educación sólo llega a través de los medios de enseñanza superior. I. Corregir el hábito de descuidar programar mi vida con un presupuesto y uso práctico del tiempo. J. Curarme del hábito de no dedicar la mayor parte de mi tiempo a la búsqueda de mi propósito principal definido en la vida. K. Cambiar mi hábito de impaciencia. L. Corregir el hábito de no hacer inventario de todas mis riquezas intangibles y expresar gratitud por ellas. M. Corregir el hábito de creer que es más beneficioso recibir que dar. N. Por último, pero no menos importante, corregir el hábito de la negligencia en reconocer la fuente de la inteligencia infinita y los medios de contactarla y utilizarla para cualquier propósito deseado, mediante la aplicación del milagro supremo. Estos no representan toda la lista de cambios que tuve que hacer en mis hábitos de pensamiento y acción, pero son algunos de los más importantes de los que será obvio que la ley del cambio ha jugado un papel importante en mi vida, e igualmente obvio que si no hubiera hecho estos cambios me habría privado del privilegio de dar al mundo una filosofía viable de éxito personal, que me ha traído más reconocimiento del que una persona necesita en este plano de la vida. Al presentar estas circunstancias íntimas de mi vida con tanta franqueza, espero que reconozcas que te estoy preparando para aceptar la verdad de que quizás tú también necesites cambiar algunos de tus hábitos antes de que puedas disfrutar de una vida plena y bien equilibrada, hecha según tu propio patrón y estilo de vida. El grado en que necesitarás hacer cambios en tus hábitos actuales es algo que tendrás que decidir tú mismo, pero la lista debe incluir el dominio de los siete miedos básicos si aspiras a conseguir una vida equilibrada que incluya paz mental. Los siete miedos básicos son los siguientes. Uno, el miedo a la pobreza. Dos, el miedo a la crítica. Tres, el miedo a la mala salud y al dolor físico. Cuatro, el miedo a la pérdida del amor. Cinco, el miedo a la pérdida de la libertad. Y seis, el miedo a la muerte. En los capítulos que siguen se le dará instrucciones para el dominio de estos y todos los demás temores, mediante la aplicación de nuevos hábitos de pensamiento que debe desarrollar y utilizar en lugar de los viejos hábitos que han hecho posible estos temores. Cualquier otro cambio que pueda ser necesario para darle una vida bien equilibrada no alterará el hecho de que el dominio de estos siete temores básicos es un deber en su programa de reconstrucción. Anímese con la promesa de que estas instrucciones correctivas no le impondrán dificultades ni acciones más allá de su capacidad de control. Tienen un precio, pero es un precio dentro de las posibilidades de todas las personas normales. Estamos donde estamos y somos lo que somos debido a nuestros hábitos diarios. Nuestros hábitos están bajo nuestro control individual y pueden cambiarse en cualquier momento con la mera voluntad de cambiarlos. Esta prerrogativa es el único privilegio sobre el que el individuo tiene pleno control. Los hábitos son hechos por nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son la única cosa sobre la cual el Creador nos dio completo derecho de control. Y anexas a este derecho vienen profundas recompensas si lo ejercemos bien, y terribles penalidades si no lo aprovechamos. Capítulo 4 Nuestros guías invisibles El segundo milagro de la vida Nuestros guías invisibles, cuya existencia sólo puede ser probada por aquellos que los han reconocido y han aceptado recibir su apoyo, permanecen a nuestro servicio desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Estos talismanes invisibles permanecen con nosotros mientras estamos despiertos y nos vigilan, mientras dormimos, aunque la mayoría de las personas pasan por la vida sin reconocer su existencia. No es mi propósito hacer una larga disertación como prueba de la existencia de guías invisibles que ayudan a los seres humanos, sino simplemente llamar la atención sobre ellos a mis compañeros de camino que están dispuestos a aceptar cualquier fuente de ayuda que puedan encontrar en su búsqueda de un modo de vida que satisfaga las propias necesidades y conduzca a la paz de espíritu. Si no hubiera sido por la ayuda que recibí de mis amistosos guías invisibles, nunca podría haber dado al mundo la ciencia del éxito que ahora ayuda a millones de personas a reconocer y hacer uso práctico de sus fuentes internas de poder. Ocho de mis guías invisibles han sido reconocidos y nombrados, cada uno con un nombre apropiado a la naturaleza del servicio que prestan. Se describen aquí en detalle, pero hay que tener en cuenta el hecho de que los ocho príncipes guías son el producto de mi propia imaginación y pueden ser duplicados por cualquiera que decida utilizarlos. Yo trato a mis ocho príncipes guías como si fueran personas reales cuyos servicios completos están a mis órdenes durante toda la vida. Les doy órdenes y les agradezco sus servicios como lo haría si fueran personas. Y ellos reaccionan a mis peticiones como si fueran personas reales. A continuación se describen los ocho príncipes guías y se explica el servicio que presta cada uno de ellos. 1. Príncipe de la prosperidad financiera. La única responsabilidad de este guía invisible es mantenerme adecuadamente provisto de todas las cosas materiales que deseo o necesito para mantener el estilo de vida que he adoptado. Las preocupaciones monetarias que destruyen la paz mental de tantas personas a lo largo de su vida son algo que yo nunca experimento. Cuando necesito dinero, siempre lo tengo a mi disposición en la cantidad que necesito. Pero el dinero no se espera ni se obtiene sin que yo dé algo de igual valor a cambio, normalmente en forma de servicio prestado en beneficio de los demás. 2. Príncipe de la buena salud física. La única responsabilidad de este guía es la de mantener mi cuerpo físico en perfecto orden en todo momento, incluyendo el acondicionamiento del cuerpo para cualquier ajuste que haya que hacer, como el de la preparación para la odontología. Antes de que este príncipe se hiciera cargo de mí, sufría dolores de cabeza, estreñimiento y a veces agotamiento físico, todo lo cual se ha corregido. El príncipe de la salud mantiene todos los órganos vitales de mi cuerpo alerta y funcionando en todo momento. Mantiene los miles de millones de células individuales de mi cuerpo debidamente cargadas de resistencia corporal y proporciona una inmunidad adecuada contra todas las enfermedades contagiosas. Recordemos, sin embargo, que coopero con el príncipe de la salud física sana mediante hábitos de vida sensatos, como una alimentación adecuada, la cantidad correcta de sueño y hábitos que equilibran mi trabajo con una cantidad igual de juego, pero particularmente mantengo mi mente ocupada con pensamientos positivos y constructivos, y nunca permito que se involucre en ninguna forma de miedo, superstición o hipocondría. Y por último, con cada bocado de comida y cada gota de líquido que entra en mi boca, añado una generosa mezcla de adoración, a través de la cual expreso mi agradecimiento a mi guía invisible, el príncipe de la salud física sana, por el mantenimiento de la salud perfecta en todo mi cuerpo. Disfruto de una apacible calma a lo largo de mi vida, en todas mis actividades y experiencias, pero especialmente me propongo ingerir mis alimentos en una atmósfera de alegre serenidad. En nuestra casa no tenemos una hora fija para la disciplina familiar, pero si la tuviéramos, no sería a la hora de comer, como ocurre en muchos hogares. Cada pensamiento que uno expresa mientras come, se convierte en una parte de la energía que entra en la comida y entra en el torrente sanguíneo, y ese pensamiento hace su camino al cerebro donde bendice o maldice a uno según si el pensamiento es positivo o negativo. Prueba de ello es el caso de la madre que amamanta a su hijo. Si ella se preocupa o tiene una mente negativa por cualquier razón mientras el niño está siendo amamantado, su estado mental envenenará su leche y le provocará al niño indigestión o cólicos. Y por supuesto es bien sabido por los médicos que la mayoría de las úlceras de estómago se deben principalmente a la preocupación y al pensamiento negativo. Es obvio, por lo tanto, que el príncipe de la salud física sana debe tener una cantidad considerable de cooperación inteligente para mantener el cuerpo físico funcionando eficiente y normalmente. Este es el precio que hay que pagar por la buena salud. 3. Príncipe de la paz mental. La única responsabilidad de este guía invisible es mantener la mente libre de influencias perturbadoras como el miedo, la superstición, la codicia, la envidia, el odio y la avaricia. El trabajo del príncipe de la paz mental está estrechamente relacionado con el del príncipe de la salud física. A través del trabajo de este guía invisible, uno puede apagar todos los pensamientos de circunstancias desagradables del pasado y todos los pensamientos de circunstancias desagradables contempladas para el futuro, como el de las operaciones quirúrgicas o la odontología. El príncipe de la paz mental mantiene la mente tan ocupada con temas de su elección que no queda espacio en ella para pensamientos voluntarios y extraviados de naturaleza negativa. Para estos, las puertas de la mente están fuertemente cerradas. Este guía invisible tiende un muro de protección alrededor de uno, que mantiene fuera todo lo que podría conducir a la preocupación o el miedo o la ansiedad de cualquier naturaleza, excepto sólo aquellas circunstancias que tienen un derecho legítimo a la consideración en relación con la obligaciones de uno a los demás, y estos son tan modificados que son fáciles de manejar. Siempre hay relaciones humanas que pueden ser desagradables temporalmente, que uno debe reconocer y manejar, como los detalles de la administración de un negocio o una profesión o trabajo o el presupuesto familiar, y siempre hay emergencias desagradables que uno debe enfrentar, como la muerte de amigos o seres queridos. El príncipe de la paz mental ayuda al individuo a relacionarse con todo ello sin perder el equilibrio mental. Cuatro y cinco. Príncipe de la esperanza y príncipe de la fe funcionan como gemelos. La única responsabilidad de estos guías invisibles es la de mantenerme abierta la puerta de acceso a la inteligencia infinita en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Estos gemelos evitan que me incapacite con limitaciones innecesarias en relación con el trabajo de mi vida, y me ayudan a organizar mis planes de manera que se ajusten a las leyes de la naturaleza y a los derechos de mis semejantes. También me ayudan a ver mis planes como una realidad completa, incluso antes de empezar a ponerlos en práctica, y me impiden emprender cualquier plan o propósito que, si se llevara a cabo, podría ser perjudicial para mí o para los demás. Los príncipes de la esperanza y de la fe me mantienen en contacto constante con las fuerzas espirituales que operan a través de mí, y me guían hacia objetivos que benefician a todos aquellos con quienes entro en contacto, ya sea en persona o a través de mis obras escritas. He ahí la explicación de por qué los lectores de mis libros tienen un éxito tan universal en la planificación de sus propias vidas. Estos príncipes de la esperanza y de la fe me mantienen cargado de entusiasmo suficiente para alejarme de la procrastinación. Mantienen mi imaginación alerta y activa en la planificación del trabajo al que dedico toda mi vida. Me ayudan a encontrar alegría y felicidad en todo lo que hago, y me ayudan a interpretar los males del mundo sin abrazarlos ni ser herido por ellos. Me ayudan a caminar con todos los hombres, tanto los santos como los pecadores, y a seguir siendo el dueño de mi propio destino, el capitán de mi propia alma. Mantienen mi ego alerta y activo, pero humilde y agradecido. Y por último, me ayudan a cabalgar sobre las olas del caos y la confusión, en un mundo que está experimentando dramáticos cambios sociales, sin renunciar ni descuidar mi propio privilegio inalienable de controlar y dirigir mi propia mente hacia los fines que yo elija. Con la esperanza y la fe como mis guías constantes, enfrento con éxito las resistencias y las experiencias desagradables de la vida, transmutándolas en fuerzas positivas, a través de las cuales llevo a término mis objetivos y propósitos. Con la ayuda de estos guías gemelos, todo lo que llega a mi molino de la vida se convierte en la primera de las oportunidades. 6 y 7. Príncipe del amor y príncipe del romance. La única responsabilidad de estos guías invisibles es mantenerme joven de cuerpo y mente, y hacen tan bien su trabajo que celebro cada cumpleaños, restando un año a mi edad. Y el feliz resultado es que siento, pienso, trabajo y juego como si tuviera veinte años menos. Los príncipes del amor y del romance hacen de mi trabajo una alegría que no conoce el desaliento ni la fatiga, y estimulan mi imaginación para crear con facilidad los modelos de todas las cosas que deseo realizar. Estos guías invisibles me ayudan a revivir los amores y las fantasías de los días pasados, y me traen recuerdos de experiencias pasadas que han servido para introducirme en mi otro yo. Ese yo que abraza las bellezas y evita lo desagradable de la vida. El amor y el romance me han ayudado a cambiar las penas, las frustraciones y los fracasos del pasado por sabiduría, y han dado a mi alma un refinamiento que no podría haber alcanzado por ningún otro medio. Me ayudan a reconocer el objetivo de mi destino terrenal y me proporcionan los medios para superar los obstáculos que debo superar para alcanzar mi destino. Me ayudan a hacer que cada día de mi vida se pague con dividendos de alegría que compensan con creces la necesidad de lucha que cada día exige. El amor y el romance me han hecho flexible y adaptable a todas las circunstancias que afectan a mi vida, tanto las agradables como las desagradables, para que no pierda el privilegio de controlar y dirigir mi mente hacia los fines que yo elija. Me proporcionan un agudo sentido de humanidad con el que me ajusto favorablemente en todas mis relaciones humanas, y me ayudan a atraer a las personas y a las circunstancias que necesito para agradecer mi estancia en la vida. El amor y el romance me ayudan a reconocer, germinar y hacer crecer esa semilla de un beneficio equivalente que viene en cada adversidad, cada frustración, cada fracaso y cada decepción. El amor y el romance son los únicos medios por los que gustosamente cambio la juventud por la sabiduría con la que defino mi propio precio en el negocio de vivir, y hago que la vida se pague en mis propios términos, y así me impiden querer demasiado y a la vez conformarme con poco. Estos guías me han enseñado a orar de esta manera. Ayúdame, Señor, a adquirir las cosas que son buenas para mí, y evita que adquiera cosas que no necesito. El amor y el romance son los decoradores interiores de la habitación superior en la que habita mi alma. Me hacen estar agradecido por las cosas que tengo, y me impiden afligirme por las que no tengo. Y si doy rienda suelta a mi amor cuando no es correspondido, el romance me ayuda a encontrar compensación en la alegría que me produjo la propia indulgencia, y a reconocer que el amor rebota en beneficio de quienes lo expresan, aunque no sea correspondido. El amor y el romance me ayudan a expresar compasión por los demás, allí donde fácilmente podría expresar odio, y curan rápidamente las heridas que me infligen las injurias y las injusticias de los demás. 8. PRÍNCIPE DE LA SAVIDURÍA GENERAL Las responsabilidades de este príncipe consisten en múltiples servicios. En primer lugar, el príncipe de la sabiduría general inspira la acción eterna de los otros siete príncipes, a fin de que cada uno cumpla sus deberes en la mayor medida posible, y me proteja mientras duermo lo mismo que cuando estoy despierto. Este guía invisible realiza otro servicio muy milagroso, transmutando en beneficios para mí todos los fracasos, las derrotas y las circunstancias desagradables que he experimentado en el pasado, de modo que todo lo que ha afectado a mi vida en el pasado sea convertido en un bien de gran valor. El príncipe de la sabiduría general me orienta en las encrucijadas de la vida, siempre que tenga dudas sobre qué camino tomar, y me da el visto bueno o la señal de alto en relación con todos mis objetivos, planes y propósitos. Hay otros guías invisibles a mi servicio cuyos nombres desconozco. Tampoco comprendo completamente el alcance y la naturaleza de los servicios que prestan, excepto que todo lo que pueda necesitar para llevar a cabo el trabajo de mi vida, o todo lo que pueda desear para darme una paz mental continua, está siempre a mi disposición, sin esfuerzo ni ansiedad de mi parte. Estos misteriosos guías llamaron mi atención por primera vez hace muchos años. Al interrumpir mis planes con un fracaso definitivo cuando me desvié de mi misión principal en la vida, siendo esa misión la organización y la difusión de la ciencia del éxito. De vez en cuando, a medida que ganaba el reconocimiento del público en relación con el trabajo de mi vida, se me ofrecían lo que me parecían fabulosas oportunidades para comercializar mis talentos y mi experiencia. Una de estas oportunidades me la ofreció la difunta E.B. Lee, consejera de relaciones públicas de la familia Rockefeller. Aunque el trato nunca se consumó, acepté la oferta y esa mera aceptación me costó la pérdida de la revista Golden Rule Magazine, que había fundado como subproducto de mi filosofía. Después de haberme encontrado con un fracaso tras otro, y cada vez que estuve tentado de desertar y dejar de lado la misión principal de mi vida, empecé a notar que los efectos de cada fracaso se anulaban inmediatamente cuando volvía a mi ruta y empezaba a llevar a cabo mi misión. Esto sucedía tan a menudo que no podía explicarse como una mera coincidencia. Por experiencia personal, sé que hay guías amistosos a disposición de todo aquel que los reconozca y acepte sus servicios. Para aprovechar los servicios de estos guías invisibles son necesarias dos cosas. En primer lugar, hay que expresar gratitud por sus servicios. En segundo lugar, hay que seguir sus orientaciones al pie de la letra. La negligencia a este respecto traerá un desastre seguro, aunque no siempre rápido. Tal vez esto pueda explicar por qué algunas personas se encuentran con desastres cuya causa no pueden comprender, desastres que no creen que sean el resultado de ninguna falta por su parte. Durante muchos años fui tan sensible respecto a los guías invisibles cuya presencia había sentido que evitaba cuidadosamente toda referencia a ellos, tanto en mis escritos como en conferencias públicas. Entonces, un día en una conversación con Elmer Gates, un distinguido científico e inventor, me sentí abrumado de alegría cuando me enteré de que no sólo había descubierto la presencia de guías invisibles, sino que había formado una alianza de trabajo con ellos que le permitió perfeccionar más inventos y obtener más patentes de las que jamás se habían concedido al gran inventor Thomas Edison. A partir de ese día, empecé a hacer indagaciones entre los cientos de hombres de éxito que colaboraron conmigo en la organización de la ciencia del éxito y descubrí que cada uno de ellos había recibido guía de fuentes desconocidas, aunque muchos de ellos eran reacios a admitir este descubrimiento. Mi experiencia con los hombres que se encuentran en los altos escalones de los logros personales ha sido que prefieren acreditar su éxito a su superioridad individual. Thomas Edison, Henry Ford, Luther Burbank, Andrew Carnegie, Elmer Gates y el Dr. Alexander Graham Bell se extendieron bastante en sus descripciones de sus experiencias con guías invisibles, aunque algunos de estos hombres no se referían a estas fuentes invisibles de ayuda como guías. El Dr. Bell, en particular, creía que la fuente invisible de ayuda no era más que un contacto directo con la inteligencia infinita, provocado por la estimulación del individuo de su propia mente a través de un deseo ardiente por la consecución de objetivos definidos. A través de la guía de fuerzas invisibles, Madame Marie Curie fue dirigida a la revelación del secreto y la fuente de suministro del elemento radio, aunque no sabía de antemano dónde empezar a buscarlo, ni qué aspecto tendría si lo encontraba. Thomas Edison tenía una opinión interesante en cuanto a la naturaleza y la fuente de las fuerzas invisibles que utilizaba tan libremente en su trabajo de investigación en el campo de la invención. Él creía que todos los pensamientos liberados por todas las personas en todo momento son recogidos y se convierten en una parte del éter donde permanecen para siempre tal como fueron liberados por los individuos. Decía que cualquiera puede sintonizar y ponerse en contacto con estos pensamientos previamente liberados al enfocar la mente a través de la definición y claridad de propósito y ponerse así en contacto con cualquier tipo deseado de información que pueda estar relacionada con ese propósito. Por ejemplo, el señor Edison descubrió que cuando concentraba sus pensamientos en una idea que deseaba perfeccionar podía sintonizar y recoger de la gran reserva del éter ilimitado pensamientos relacionados con esa idea que habían sido liberados previamente por otras mentes que habían pensado en la misma línea. El señor Edison recalcó en el hecho de que el agua sigue su curso a través de ríos y arroyos, presta una gran variedad de servicios a la humanidad y regresa finalmente a los océanos de los que procede para formar parte de la masa principal de agua donde es limpiada y preparada para comenzar de nuevo su viaje. Este ir y venir del agua, sin disminuir ni aumentar su cantidad, tiene un paralelo definido en la energía del pensamiento. El señor Edison creía que la energía con la que pensamos es una porción proyectada de la inteligencia infinita, que esta inteligencia se especializa en miríadas de ideas y conceptos a través del cerebro del hombre, y cuando los pensamientos se liberan, regresan, como el agua regresa a los océanos, al gran depósito de donde vino la energía, y allí son archivados y clasificados de manera que todos los pensamientos relacionados se ordenan juntos. El señor Edison descartó definitivamente la creencia de algunos que afirman que los guías invisibles son personas fallecidas que una vez vivieron en la tierra. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ya que nunca he encontrado la menor prueba que indique que las personas que parten de la tierra se comunican con los que viven. Para ser justo con los que puedan creer lo contrario, admito francamente que se trata sólo de mi opinión personal. Que no he llegado a esa opinión por las pruebas, sino por la falta de pruebas. Al repasar las páginas de la historia de la civilización, uno no puede evitar sentirse profundamente impresionado por el hecho de que siempre, cuando los pueblos se han visto desbordados por alguna gran crisis que amenazaba con destruir los logros de la civilización, ha hecho su aparición un líder con la sabiduría interior necesaria para proporcionar los medios de supervivencia y la continuación de la civilización. Tuvimos pruebas de que el liderazgo adecuado siempre aparecía en tiempos de grandes crisis, cuando los británicos amenazaron la libertad del pueblo en las colonias en 1776 en la persona de George Washington y su pequeño ejército de soldados mal alimentados, mal vestidos, mal entrenados y mal armados. Tuvimos más pruebas cuando esta nación estaba siendo desgarrada por luchas internas durante la guerra entre estados en la persona del gran líder Abraham Lincoln, y tuvimos aún más pruebas en las dos guerras mundiales cuando nos vimos obligados a luchar contra las fuerzas combinadas de la ciencia controlada por bárbaros que pretendían destruir la libertad personal y los derechos humanos en todo el mundo. En todos estos casos siempre han aparecido fuerzas y circunstancias invisibles que ayudan a que lo que es correcto prevalezca sobre lo que está mal. Y cada individuo nace con un grupo de guías invisibles suficientes para satisfacer todas sus necesidades, y con estas guías vienen penalidades definidas por la negligencia en reconocerlas y usarlas, y también recompensas definidas por su reconocimiento y uso. En general, las recompensas consisten en la sabiduría necesaria para asegurar el éxito del individuo en el cumplimiento de su misión en la vida, cualquiera que ésta sea, y para mostrarle el camino hacia la más inestimable de todas las riquezas. La paz mental. A lo largo de este volumen he descrito, a través de muchas frases e ilustraciones, el secreto supremo de todos los logros humanos. Aquellos que descubran este secreto recibirán con él los medios para reconocer y poner a su servicio a los guías invisibles que ahora pueden ya ser dormidos, esperando ser reconocidos y llamados al servicio. La presencia de estos guías y la evidencia de su servicio activo a favor de uno serán reconocidas por las mejoras y beneficios que comenzarán a manifestarse desde el mismo día en que los guías reciban reconocimiento e instrucciones definidas. Fantástico y poco práctico, exclama alguien. No, milagroso es una mejor palabra, porque nadie que yo sepa ha explicado todavía la fuente de estos guías invisibles, ni cómo o por qué se les asigna guiar las vidas de las personas de este mundo. Pero hay miles de estudiantes de la ciencia del éxito, que saben que los guías existen, porque ellos también han aprendido el método, el secreto supremo, por el cual esta guía puede ser adquirida. Los guías invisibles están alojados en ese otro yo que toda persona posee, ese yo que uno no ve cuando se mira en un espejo, ese yo que no reconoce la palabra imposible, ni las limitaciones de cualquier naturaleza, ese yo que es el amo que está por encima de todo dolor físico, toda pena y toda derrota temporal. En algún momento, mientras lees este volumen, tu otro yo puede saltar de detrás de las líneas, donde podrás reconocerlo, si no lo has hecho ya. Cuando hayas llegado a ese punto, pasa la página y márcala para futuras referencias, pues habrás llegado a un profundo punto de inflexión en tu vida. Con estas observaciones, no pretendo demostrar nada. Sólo pretendo introducir al lector en ese otro yo que, una vez reconocido, le proporcionará todas las pruebas que pueda desear, lo cual es sólo otra forma de decir que estoy tratando de inducir al lector a buscar dentro la respuesta al enigma de la vida, a pensar por sí mismo. ¿Cómo dar instrucciones a tu otro yo mientras duermes? Se acerca el momento en que uno podrá tratar dolencias físicas, dominar los complejos de inferioridad, dominar cualquier idioma deseado, educarse sobre cualquier tema, y en general, condicionar la mente para alcanzar cualquier propósito deseado, mientras se duerme. Estos logros, aparentemente fantásticos, se alcanzarán con la ayuda de un fonógrafo especialmente construido, que reproducirá cada 15 minutos mientras uno duerme. Grabaciones que ofrecen tratamientos científicos y preparados sobre cualquier tema o propósito deseado. La máquina ha sido perfeccionada para que pueda ser ajustada con un reloj que iniciará la reproducción del disco después de que uno esté dormido. La razón de este tratamiento mientras uno duerme es la siguiente. Mientras uno está despierto, la sección consciente de la mente monta guardia en la puerta a través de la cual se debe llegar al subconsciente y modifica, o rechaza de plano, todas las influencias e instrucciones que uno puede tratar de dar al subconsciente. Y la mente consciente es un cínico de no poca fuerza. Parece estar más fácilmente influenciada por el miedo, la sospecha y la duda que por las influencias positivas. Por esta razón, cualquier directiva que uno desee dar al subconsciente puede darse mejor cuando la mente consciente está dormida y fuera de servicio. El otro yo sólo puede ser alcanzado a través de la mente subconsciente y esta irresistible entidad que todo el mundo posee es algún poder misterioso asociado con, y existente en, el mismo plano que nuestros guías invisibles. Este sistema de tratamiento durante el sueño es especialmente adaptable al propósito de desarrollar sanos rasgos de carácter y eliminar hábitos indeseables en los niños mientras duermen, y puede funcionar sin necesidad de que ellos lo entiendan. Todos los tratamientos en preparación para procedimientos odontológicos u operaciones quirúrgicas deben ser recomendados por y tomados bajo la supervisión de su médico o su dentista de confianza. Capítulo 5 El lenguaje universal del dolor El tercer milagro de la vida El dolor físico es el lenguaje universal en el que la madre naturaleza habla a todas las criaturas de la tierra, y todos lo comprenden y respetan. Nunca he conocido a una persona de mentalidad normal que no temiera el dolor físico. Nunca he conocido a nadie que no intentara, por todos los medios posibles, evitar el dolor físico. Sin embargo, el dolor es uno de los dispositivos más inteligentes de la naturaleza, porque es el medio por el cual obliga a los individuos de todos los grados de inteligencia a observar la ley de la autoconservación. Cuando el dolor físico llama, el individuo responde y se esfuerza por eliminar la causa. Si el dolor se presenta en forma de cefalea, el individuo inteligente busca su causa, y muy a menudo descubre que proviene de un envenenamiento tóxico debido a una eliminación inadecuada. Una dosis de sales o un enema proporcionan un alivio temporal inmediato. Si el individuo menos inteligente experimenta un dolor de cabeza, es probable que se trague unos cuantos comprimidos de aspirina y diga, ya está, supongo que con esto se solucionará el problema. Lo que suele hacer temporalmente, no corrigiendo la causa, sino paralizando temporalmente, el nervio que transporta el grito de advertencia del dolor desde la fuente de su origen hasta el cerebro, donde podría y debería hacerse algo al respecto. Cuando las formas más suaves de dolor de la naturaleza no consiguen que el individuo atienda a la llamada y busque la causa, la naturaleza en general lo reduce y lo envía a la cama a través de un afortunado periodo de enfermedad, mientras le da un completo trabajo de reparación física. La persona más inteligente nunca habla de la enfermedad como una desgracia, sino que la ve como una bendición, una especie de forma misericordiosa de generosidad que le otorga la madre naturaleza, a través de la cual se le da una nueva oportunidad de vida en lugar de un funeral. El dolor y las dolencias físicas son maldiciones sólo cuando son consideradas como tales por quienes no reconocen que son dispositivos para el bien del hombre, sin los cuales nadie podría vivir más de 70 años. Cuando la naturaleza hospitaliza a un individuo, ya sea en la cama de un hospital o en su propia casa, lo deja fuera de combate para que pueda utilizar todas sus energías con fines de autorrestauración. Además, le da un descanso muy necesario y tiempo para descubrir el poder y los usos de su propia mente, así como para meditar y pensar sobre la causa de sus dolencias. Así puede descubrir que la causa tiene su origen en una serie de pecados que podría haber evitado si hubiera escuchado la voz del dolor. La enfermedad física es tan definitivamente una bendición que aquellos que envían tarjetas de condolencia a sus amigos enfermos deberían enviar tarjetas de felicitación en su lugar, redactadas algo como lo siguiente. Felicitaciones por su buena suerte al tener un bendito período de descanso, atendido por el más grande de todos los doctores, el doctor tiempo, que sabe lo que usted necesita y se encargará de que lo reciba. Adopte esta actitud positiva hacia las dolencias físicas y observe lo bien que su actitud mental sirve para eliminar la causa de su enfermedad. Entonces reconocerá que el dolor físico y la enfermedad son bendiciones, sin las cuales el hombre no sobreviviría mucho tiempo. Junto con el lenguaje universal del dolor, la naturaleza ha proporcionado ingeniosamente los medios para soportar el dolor, y un parche cuando se ha alcanzado la capacidad de resistencia en forma de inconsciencia. Cuando el dolor supera la capacidad de resistencia humana, uno simplemente se duerme y cae en un estado de inconsciencia. Hay dos formas de dolor. Una es física, la otra es mental, que sólo existe en la mente. La mayoría de los dolores físicos son exagerados en gran medida por la reacción mental ante ellos. En odontología, por ejemplo, el dolor es aproximadamente un 10% físico y un 90% mental. La mayor parte del sufrimiento en odontología se produce en forma de miedo, antes de que el paciente se siente en el sillón del dentista. La técnica dental moderna prácticamente ha eliminado el dolor físico real de las operaciones dentales. Y la psicología moderna, como se muestra en un capítulo posterior, ha eliminado el dolor mental de la odontología. El dominio del dolor físico plantea uno de los mayores desafíos a quienes buscan la paz mental a través de la autodisciplina. Proporciona una oportunidad sin igual para que uno tome plena posesión de su mente. La única cosa que uno debe hacer para que la vida rinda frutos en sus propios términos. Conviértase en el amo sobre el apetito, siguiendo la fórmula de un capítulo posterior ponga el estómago bajo completo control, y el dominio del miedo al dolor físico no le resultará difícil. Los indios americanos no solían tener miedo al dolor físico. Originalmente, antes de que fueran ablandados y corrompidos por la llegada del hombre blanco, cuando ellos eran heridos, continuaban moviéndose y dedicándose a sus labores cotidianas como si nada hubiera ocurrido. Siguiendo el ejemplo de los indios, muchos cirujanos aconsejan ahora a los pacientes que se han sometido a ciertos tipos de operaciones quirúrgicas que vuelvan a su rutina diaria de vida muy poco después de la cirugía. El cirujano reconoce, y tal vez también lo hacían los indios, que la naturaleza hace un maravilloso trabajo de curación cuando uno confía y aprende a cooperar con ella inteligentemente. En las zonas montañosas del sur hay mujeres que dan a luz un día y vuelven a sus tareas domésticas, o incluso a trabajar en el campo, al día siguiente. No se preocupan por el parto más de lo que muchas mujeres se preocupan por un dolor de cabeza o un resfriado. Y no conocen el miedo al dolor físico. En las batallas, durante los tiempos de guerra, no es raro que los hombres sigan luchando después de haber sido gravemente heridos, a menudo sin darse cuenta de ningún dolor hasta después de que la batalla haya terminado. Bajo el estrés de la batalla, la mente del soldado está tan concentrada en el trabajo que tiene entre manos, que se eleva por encima del miedo al dolor físico. Por lo tanto, no siente dolor hasta que sus emociones se normalizan. Partiendo de esta constatación, debería ser obvio que la naturaleza nos ha dotado de un maravilloso mecanismo con el que podemos elevarnos por encima del dolor físico o mental y dominar cualquier forma de miedo, así como superar el dolor y la frustración de cualquier naturaleza. La fórmula precisa a través de la cual esto se puede lograr se establece claramente en el capítulo que describe cómo se puede preparar la mente para la odontología. Durante mis 40 años de experiencia en relación con la organización y la enseñanza de la ciencia del éxito, he tenido el privilegio de entrar en estrecho contacto con prácticamente todo tipo conocido de problema humano y todo tipo de ser humano. Una de las impresionantes lecciones que aprendí de estos contactos íntimos consistió en el hecho de que los más exitosos, las personas verdaderamente grandes, los líderes en sus industrias, habían dominado el miedo al dolor tanto físico como mental. Por el contrario, observé que los fracasados y los inútiles eran víctimas del miedo al dolor físico y mental, a menudo hasta la superstición. De esta constatación, se desprende que existe una relación directa y significativa entre el dominio del miedo al dolor físico y mental y la consecución del éxito personal en la vocación. Y la importancia es la siguiente. El dominio del dolor físico y mental indica fuertemente que uno ha tomado el control completo de su propia mente, siendo esta la única cosa sobre la cual el Creador le dio al hombre el privilegio del control absoluto. Durante el curso de mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso, dirigí muchas clases en las que se inscribieron hombres y mujeres en la práctica y en todos los ámbitos de la vida. Uno de los personajes más notables que he conocido fue una viuda que asistió a una de mis clases en Washington, D.C. Perdió a su marido en la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo después se enfermó y tuvo que ser levada a cirugía. La primera operación no tuvo éxito y tuvo que ser seguida de otras dos. Los gastos de su enfermedad le obligaron a vender su modesta casa. Por lo tanto, cuando salió del hospital tras la última operación, no tenía dónde vivir. Tenía dos hijos casados, pero ninguna de las esposas le permitía vivir en sus casas, ni siquiera temporalmente. Tenía un hermano y una hermana, pero ninguno de los dos quiso hacerse cargo de ella mientras convalecía de su enfermedad. Finalmente, el pastor de la iglesia a la que ella había asistido antes le dio una mano y encontró a una vecina que le ofreció un hogar temporal. Fue allí donde conocí por primera vez a esta notable mujer, a la que habían llamado a reunirse conmigo con la esperanza de que yo pudiera ayudarla a ser autosuficiente. Por supuesto, se trataba de un caso de caridad y yo no tenía intención de cobrar nada por mis servicios, pero me llevé la sorpresa de mi vida cuando le dije a la mujer que podía ser mi alumna sin cobrar nada por la matrícula. Considero su respuesta a mi oferta un texto clásico, digno de citar aquí. Es usted muy amable, empezó diciendo, pero siempre he creído que no existe el algo por nada. Usted es un profesional y se gana la vida enseñando a otras personas a vivir correctamente. Por lo tanto, entraré en su clase y me pondré bajo su tutela, pero con el claro entendimiento de que lo hago con un acuerdo de pago aplazado. Es cierto que he sufrido dolor físico y angustia mental, pero no he dejado de luchar, ni me he hundido en estas circunstancias tan difíciles. No tengo medios financieros en este momento, pero tengo todas las facultades de mi mente y tengo la intención de utilizar estas facultades, como el Señor quería que lo hiciera, para liberarme de la necesidad y de todo tipo de miedos. He perdido a mi marido, pero también lo han perdido miles de mujeres, y yo no soy mejor que ellas. Mis hijos y mis hermanos se negaron a darme una mano cuando más lo necesitaba, pero su negativa les ha perjudicado más a ellos que a mí, porque les ha privado de la oportunidad de ser misericordiosos con una persona desvalida, y aún ha dejado abierto un camino por el que puedo recuperar mi independencia mediante el uso de mi propia mente. No lamento el sufrimiento por el que he pasado, porque me ha dado la resistencia moral con la que ganaré, para mí, la libertad en el futuro. Y no guardo ningún rencor a mi familia por negarse a acudir en mi ayuda, porque su negligencia me ha proporcionado una maravillosa oportunidad para cumplir la admonición del Señor de perdonar a quienes nos hieren. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Durante las adversidades por las que he pasado, continuó, he encontrado la semilla de un beneficio equivalente. Consiste en mi descubrimiento del poder de mi propia mente y de los medios por los cuales ese poder puede convertirse en el amo del dolor y del sufrimiento. Pero el beneficio más maravilloso que he recibido de mis adversidades consiste en mi descubrimiento de que el sufrimiento, ya sea por dolor físico o angustia mental, lo coloca a uno en una posición favorable para apelar al Señor. Antes de que mataran a mi marido, yo pertenecía a una iglesia. Después de enfrentarme a las adversidades sin hundirme bajo ellas, me he convertido en cristiana, y ahora vivo mi religión, en lugar de aceptarla meramente como algo en lo que creer. Verdaderamente, en la hora de mi mayor sufrimiento, descubrí mi propia alma invencible. Por lo tanto, seguramente usted puede ver por qué no guardo rencor contra mis parientes, porque fue por su negligencia más que cualquier otra cosa, que me fueron revelados los poderes de mi propia mente. No lo siento por mí, pero sí lo siento mucho por mi propia carne y sangre, porque no estaban dispuestos a abrazar una maravillosa oportunidad de descubrir la grandeza de sus propias mentes, mediante el ejercicio de la misericordia hacia alguien que tenía derecho a esperar ayuda de ellos. Esta mujer entró en mi clase, dominó la ciencia del éxito, y más tarde fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos para uno de los puestos más altos del gobierno jamás ocupado por una mujer. Más tarde, comenzó a organizar a las empleadas del gobierno en una clase, donde les enseñaba la manera de descubrir sus propias mentes, utilizando como base de su instrucción la filosofía de la ciencia del éxito, que representa todo lo que se conoce de los fundamentos de la autodeterminación. Sí, fue necesario algo más que tres grandes operaciones, la pérdida de un marido, la pérdida de sus medios financieros y la negativa de sus parientes a acudir en su ayuda en momentos de necesidad, para fustigar a esta valiente mujer, para que hallara el camino hacia la fuente de todo poder, a través de la adversidad y el sufrimiento, tanto mental como físico. Encontró esa semilla de un beneficio equivalente que provenía de su sufrimiento, sólo por su actitud mental positiva hacia él. Descubrió la forma de transmutar las circunstancias negativas en beneficios positivos, un privilegio al que tiene derecho todo ser humano. El sufrimiento, a través del dolor físico o mental, las decepciones, las frustraciones y las penas, es el medio por el que uno puede llegar a ser grande o hundirse en un fracaso permanente. El factor determinante en cuanto a cuál de estas dos circunstancias uno abraza depende enteramente de la actitud mental de uno hacia ellas. Para una persona, como la viuda cuya historia has leído, se convierten en peldaños hacia un plano superior de la vida desde el cual uno puede convertirse en el amo de todo lo que estudia. La historia de esta viuda no estaría completa sin la cita de su oración favorita. No te pido la sobreabundancia de cosas materiales, Señor, sino sólo las cosas que necesito. Y no te pido que me liberes de la tristeza y el dolor, sino sólo que me muestres cómo transmutarlos en sabiduría para adaptarme al plan general y al propósito de la vida en la tierra. Y no pido ningún favor que no esté disponible para toda la humanidad. Si soy herido por otros, sólo pido que se me dé la fuerza para perdonar, que se les dé el privilegio de arrepentirse. Por último, sólo pido que se me guíe en todas las circunstancias de mi vida para adaptarme a ellas favorablemente, mediante la comprensión. Innumerables veces, durante los cuarenta y tantos años que he dedicado al estudio del comportamiento humano, he observado a hombres y mujeres logrando descubrir su dimensión espiritual, por causa del dolor físico o mental. La mujer más grande que he conocido, mi madrastra, pasó gran parte de su vida padeciendo dolores casi insoportables a causa de la artritis. Sin embargo, puso en marcha una empresa que ya ha beneficiado a muchos millones de personas, y que está destinada a beneficiar a incontables millones más, algunos de ellos aún por nacer. Ella fue la responsable de mi formación inicial, que finalmente me llevó a recibir el encargo de Andrew Carnegie, para ofrecer al mundo su primera filosofía práctica de superación personal. Si mi madrastra no hubiera estado postrada en una silla de ruedas, nadie habría sospechado que sufría constantes dolores físicos. Su voz era siempre agradable, y sólo conversaba con una corriente de pensamiento positiva. Nunca se quejaba, pero siempre tenía una palabra de ánimo para todos los que vivíamos cerca de ella. Estoy seguro de que cualquiera que la conociera y comprendiera hasta qué punto había dominado el dolor físico, se habría sentido totalmente avergonzado de haber expresado miedo a cualquier forma de odontología o cirugía. La actitud mental de mi madrastra hacia el dolor físico fue uno de los principales factores que hicieron de ella una persona verdaderamente grande, querida por todos los que la conocieron, envidiada por algunos niños debido a su profunda autodisciplina. Así, vemos, una vez más, que la actitud mental ante el dolor físico es el factor determinante que hace del dolor el maestro, o simplemente algo a transmutar en alguna forma de servicio beneficioso. En lugar de pensar en su propio dolor físico y quejarse de él, mi madrastra dirigió su mente a ayudar a los demás, en particular a los miembros de nuestra familia, y de ese modo minimizó los efectos de su sufrimiento. Esta podría ser una sugerencia beneficiosa para todos aquellos que no dejan de pensar en sus propios problemas. Y también podría ser útil que, quienes tienen problemas que creen sin solución, se convencieran de que la mejor manera posible de resolverlos es mirar a su alrededor hasta encontrar a otra persona con un problema similar o mayor, y ayudar a esa persona a encontrar la solución a su propio problema. Por este medio, la mente negativa se transfiere de uno mismo y se transmuta en una mente positiva que se dirige en beneficio de los demás. Y las probabilidades son de mil a una de que, para cuando se haya resuelto el problema de la otra persona, uno habrá encontrado la solución al suyo propio. Una mente positiva es prácticamente un poder irresistible que uno puede dirigir a la consecución de cualquier propósito deseado, incluyendo, por supuesto, el dominio tanto del dolor mental como del dolor físico. De nuevo, permítanme recordarles que una mente positiva es también la primera de las doce grandes riquezas de la vida. En un capítulo posterior, se describe claramente la fórmula para el mantenimiento de una mente positiva. Domina esa fórmula, aprende a aplicarla, y ya no temerás ni el dolor físico ni el mental. De hecho, ya no temerás a nada. Ya no estarás atado a un nivel de mediocridad por tus limitaciones autoimpuestas, en relación con tu ocupación o cualquier parte de tu vida. Ya no necesitarás ayuda de nadie, sino que estarás en posición de ayudar a muchos. La mayoría de las personas se condenan a sí mismas a prisión durante toda su vida, a pesar de que llevan las llaves de su prisión sin saber que las poseen. La prisión consiste en las limitaciones que se imponen a sí mismos o que permiten que otros les impongan. Las llaves consisten en el poder que el Creador ha dado a cada uno para tomar plena posesión de la mente y dirigirla a la solución de todos los problemas, al logro de todos los fines deseados. Aquellos que ejercen esta prerrogativa inexorable y toman plena posesión de sus propias mentes, nunca temen nada, nunca se limitan en el logro de los fines deseados, y atraen hacia sí, con facilidad, una sobreabundancia de todo lo que representa el éxito individual. Recuerda, dondequiera que se cierne ese viejo cuervo carroñero del miedo, hay algo dormido que necesita ser despertado, o algo muerto que necesita ser enterrado. Es una de las anomalías más extrañas de la vida que la ausencia de miedo, y no la educación formal o la brillantez de la mente, sea la causa principal del éxito individual. El miedo, en cualquiera de sus formas, no sólo es el principal obstáculo que lleva al fracaso en relación con la vocación de cada uno, sino que también es la principal razón por la que la mayoría de las oraciones sólo dan resultados negativos. Lo opuesto al miedo es la fe, y la fe es la dominadora de todo lo que uno no quiere, y el medio para alcanzar todo lo que uno sí quiere. Lo único que hace posible que un individuo se eleve por encima del miedo a cualquier dolencia física, es que reconozca que tiene una mente que no tiene limitaciones, excepto las que él mismo le impone. Hace poco, el dentista que me hizo la dentadura postiza le contaba a otro paciente suyo cómo pasé por una operación dental, y me extrajeron todos los dientes sin dolor ni molestias. El paciente era un clérigo, pero expresó sus dudas de que alguien pudiera hacer eso. Me pregunto qué clase de clérigo es en realidad. La mayoría de los clérigos saben que el poder de la mente es ilimitado cuando es estimulado por la fe, y todos los médicos saben que, en la mayoría de los casos, el miedo daña al paciente más que la dolencia física que padece. Me permito conjeturar que los médicos y los dentistas acogerán con agrado la llegada de este libro que enseña cómo condicionar la mente para la odontología o la cirugía, de modo que el paciente se libere del miedo. El libro será bienvenido porque aliviará la carga de los médicos y dentistas cuyos pacientes sigan los consejos que presenta, así como aliviará a los pacientes del sufrimiento que experimentan a causa del miedo. Si bien es cierto que el dolor físico es el lenguaje universal en el que la naturaleza habla a todos los seres vivos, también lo es que con este lenguaje se ha proporcionado un ingenioso dispositivo para garantizar que el individuo pueda aceptar la guía del dolor sin hundirse bajo él. Cuando el dolor físico se vuelve mayor de lo que el individuo puede soportar, la naturaleza lo duerme, lo que demuestra una vez más que la naturaleza mantiene un equilibrio en todas las cosas y nunca permite que uno sufra cualquier forma de daño o malestar sin proporcionar los medios para su curación. Con este importante conocimiento de los caminos de la naturaleza como punto de partida, los médicos han eliminado prácticamente el miedo al dolor del parto, mediante un sistema conocido como sueño crepuscular, que reduce a la paciente a un estado de semi-inconsciencia. El sueño crepuscular puede producirse mediante inyecciones hipodérmicas suaves que no causan dolor o mediante tratamiento a través de terapéutica sugestiva, hipnosis parcial. Mediante la aplicación de la hipnosis, la mente consciente puede apartarse temporalmente y el médico puede entonces dar a su paciente directrices a través del subconsciente. A través de esta forma de tratamiento se puede dar al subconsciente cualquier directiva que el individuo pueda necesitar para ayudarle a superar el dolor físico o cualquier condición mental que pueda estar causándole angustia, incluyendo, por supuesto, todas las formas de miedo. La hipnosis es otra de las salvaguardias inteligentes de la naturaleza que ha proporcionado para la protección del individuo contra el dolor mental y físico, así como un medio por el cual el individuo puede condicionar su mente para el logro de cualquier objetivo deseado, como la sustitución de la opulencia y la prosperidad financiera para reemplazar la pobreza. La autosugestión o autohipnosis está siendo constantemente utilizada por todas las personas, en todo momento, sea que reconozcan este hecho o no, y la parte triste de esta verdad es que la mayoría de la gente inconscientemente utiliza esta poderosa herramienta de una manera negativa, por lo que les atrae la pobreza, la mala salud, la infelicidad, el miedo y la autoimposición de limitaciones en casi todas las formas imaginables. Esta aplicación negativa de la autosugestión tiene lugar cuando un individuo se deja acosar por miedos y preocupaciones que mantienen su mente en las circunstancias y cosas que no desea. La aplicación positiva de la autosugestión, mediante la cual uno fija su mente en las circunstancias y cosas que desea, se describe más detalladamente en capítulos posteriores. La fórmula por la cual se alcanza este fin es simple y siempre bajo el control directo de uno. Cuando la autosugestión es aplicada por dos o más personas que están trabajando en perfecta armonía para el logro de un propósito definido, como en el caso de un marido y su esposa durante el compromiso sexual, los resultados a menudo rayan en lo milagroso. A medida que avanza en la lectura de estos capítulos hay ciertas fuerzas importantes disponibles para su uso y beneficio con las que el autor desea que se familiarice plenamente. Algunas de ellas son 1. Autosugestión. El medio por el cual uno puede dar directivas a la mente subconsciente para cualquier propósito deseado, por el simple procedimiento de emocionalizar los propios deseos y repetirlos a menudo, como se indicará en capítulos posteriores. 2. Transmutación. El acto de cambiar una forma, sustancia o pensamiento en otro, como el cambio de la mente de pensamientos de miedo, infelicidad y pobreza, a pensamientos de afluencia, felicidad y éxito. Una forma poderosa de transmutación puede ocurrir cuando uno comienza a buscar la semilla de un beneficio equivalente en todas las circunstancias desagradables y dirige su mente al desarrollo de esa semilla, en lugar de dejar que la mente siga rumiando la circunstancia que produjo la semilla. 3. La mente maestra. Una alianza de dos o más mentes. En un estado de perfecta armonía para la consecución de propósitos definidos. La más profunda alianza de mente maestra es la que puede existir entre un hombre y su esposa. 4. Autohipnosis. La hipnosis es un dispositivo inteligente proporcionado por la naturaleza, con el que uno puede condicionar su mente para la consecución de cualquier fin deseado. Es el medio por el cual el individuo puede tomar posesión de su propia mente y dirigirla así a fines negativos o positivos. El privilegio del control sobre la mente es la única cosa sobre la cual el Creador ha dado al hombre el privilegio exclusivo de control. Y la autosugestión o autohipnosis es el medio por el cual este privilegio puede convertirse en una maldición o en una bendición, según la forma en que uno lo adopte y lo utilice. La autohipnosis es una de las principales técnicas mediante las cuales el autor ha condicionado las mentes de millones de personas para el logro de la prosperidad financiera y la paz mental. Y 5. El subconsciente. La sección subconsciente de la mente consiste en una sección del cerebro que sirve como el sexto sentido o la puerta de entrada a la inteligencia infinita. Esta puerta puede ser abierta y utilizada sin limitación para cualquier propósito deseado, mediante la ayuda de la fórmula presentada en un capítulo posterior. Es por esta puerta que todas las oraciones deben ser presentadas. Y ten siempre presente el importante hecho de que es a través de esta puerta que a veces se deja abierta por descuido, por donde los pensamientos negativos, liberados por otras personas, pueden entrar en la mente de uno y causar fracaso, preocupación, derrota y dolencias tanto mentales como físicas. El sexto sentido, que opera a través de la mente subconsciente, es a la vez una estación de radiodifusión y un conjunto de recepción de las vibraciones del pensamiento. Y es responsabilidad del individuo para protegerse contra los pensamientos negativos de otras personas que este conjunto de recepción está constantemente recogiendo, y también para proteger a otras personas, absteniéndose de enviar a través de esta estación de radiodifusión cualquier pensamiento de carácter negativo. El único plan seguro para el progreso del propio bienestar y la protección de los demás es el de mantener la mente tan ocupada emitiendo pensamientos positivos que no quede tiempo para enviar pensamientos negativos, porque es tan cierto como que la noche sigue al día, que cualquier pensamiento que uno envíe volverá multiplicado, ya sea para bendecir o para maldecir. Un gran filósofo expuso esta profunda verdad de forma muy sucinta cuando dijo, todo lo que haces por y para otro, mediante los pensamientos que le envías, lo haces por y para ti mismo. Por lo tanto, el mejor método para protegerse contra la afluencia de pensamientos negativos emitidos por otras personas es mantener la emisora tan ocupada enviando pensamientos positivos que no quede tiempo para recibir pensamientos negativos. Esta fórmula es imbatible, es práctica y está bajo el control del individuo. Los pensamientos negativos emitidos por otras personas pueden entrar en la mente de uno a través del sexto sentido, pero estos pueden ser transmutados instantáneamente en pensamientos positivos y dirigidos a través de la autosugestión a la consecución de las circunstancias y cosas que uno pueda desear. Esta es la forma más beneficiosa de la transmutación del pensamiento conocido por el hombre y uno por el cual el individuo puede tomar plena posesión de su propia mente. No rechaces los términos autosugestión y autohipnosis porque no los entiendes. La simple verdad es que tú ya los utilizas constantemente, así no te des cuenta. Por lo tanto, en lugar de utilizarlos ciegamente con fines destructivos, es mejor abrazarlos y utilizarlos conscientemente para la consecución de fines deseables. En este principio, que lleva a tantas personas al fracaso y a la derrota, consiste también el potencial de triunfo y éxito, cuando el principio es comprendido y aplicado con determinación de propósito. Capítulo 6. Crecimiento a través de la lucha. El cuarto milagro de la vida. Capítulo 7. La necesidad de luchar es uno de los ingeniosos artificios mediante los cuales la naturaleza obliga a los individuos a expandirse, desarrollarse, progresar y fortalecerse a través de la resistencia. La lucha puede convertirse, y de hecho se convierte, en un calvario o en una magnífica experiencia, a través de la cual el individuo expresa su gratitud por la oportunidad de conquistar la causa de su lucha. La vida, desde el nacimiento hasta la muerte, es literalmente un registro ininterrumpido de una variedad cada vez mayor de luchas, que ningún individuo puede evitar. El dominio de la ignorancia exige lucha. La educación implica una lucha eterna, y cada día es el día del comienzo porque la educación es acumulativa. Es un trabajo para toda la vida. La acumulación de riquezas materiales abunda en la necesidad de lucha. Tanto es así que muchos individuos se suicidan a una edad temprana debido a la ansiedad y al sobreesfuerzo en el afán por adquirir más dinero del que necesitan. El mantenimiento de una buena salud física exige una lucha eterna contra los múltiples enemigos de la buena salud. Lucha por la comida y el alojamiento. Lucha por una oportunidad de ganarse la vida. Lucha por mantener un empleo. Lucha por obtener reconocimiento en una profesión. Lucha por mantener un negocio fuera de la bancarrota. Miremos en la dirección que miremos. Encontraremos que no hay una circunstancia de la vida diaria que no exija una lucha individual para sobrevivir. Nos vemos obligados a reconocer que esta gran necesidad universal de lucha debe tener un propósito definido y útil. Ese propósito es forzar al individuo a agudizar su ingenio, despertar su entusiasmo, construir su espíritu de fe, ganar definición de propósito, desarrollar su poder de voluntad, inspirar su facultad de imaginación para darle nuevos usos a viejas ideas y conceptos y así cumplir alguna misión desconocida para la cual puede haber nacido. La lucha impide que el hombre se duerma en la autosatisfacción o la pereza y le obliga a avanzar y ascender en el cumplimiento de su misión en la vida y de este modo hace su contribución individual a lo que pueda ser el propósito universal de la humanidad en la tierra. La fuerza, tanto física como espiritual, es el producto de la lucha. Haz la cosa, dijo Emerson, y tendrás el poder. Enfréntate a la lucha y domínala, dice la naturaleza, y tendrás fuerza y sabiduría suficientes para todas tus necesidades. Si deseas un brazo fuerte, dice la naturaleza, dale un uso sistemático bajo el peso de un martillo de tres libras y pronto tendrás músculos como bandas de acero. Si no deseas un brazo fuerte, dice la naturaleza, átalo en un cabestrillo, quítale el uso y elimina la causa de la lucha, y su fuerza se marchitará y morirá. En toda forma de vida, la atrofia y la muerte vienen de la ociosidad. Lo único que la naturaleza no tolera es la ociosidad. A través de la necesidad de lucha y de la ley del cambio, la naturaleza mantiene todo en el universo en un constante estado de cambio. Desde los electrones y protones de la materia, hasta los soles y planetas que flotan en el espacio, nada está quieto ni un solo segundo. El lema de la naturaleza es, muévete o perece. No hay término medio ni excepciones por ningún motivo. Y si dudas de que la naturaleza pretende que cada individuo siga luchando o perezca, observa lo que ocurre con la persona que hace fortuna y se retira, abandona la lucha porque ya no la cree necesaria. Los árboles más fuertes no son los que se encuentran en bosques muy protegidos, sino los que se alzan en espacios abiertos donde están en lucha constante con el viento y todos los elementos del clima. Mi abuelo era carretero. Al desbrozar sus tierras para la producción de cultivos, siempre dejaba algunos robles en pie en los campos abiertos, donde podían endurecerse por la exposición. Después los cortaba y los utilizaba para fabricar las ruedas de las carretas, madera que podía doblarse en forma de arco sin romperse. Descubrió que los árboles protegidos por el bosque no podían producir el tipo de madera que necesitaba. Era demasiado blanda y quebradiza porque no había estado sometida a la necesidad de luchar. Y es la misma razón por la que algunas personas son blandas y no están preparadas para hacer frente a las resistencias de la vida. La mayoría de la gente va por la vida siguiendo la línea de menor resistencia en cada circunstancia en la que puede elegir. No reconocen que seguir la línea de menor resistencia hace que todos los ríos y algunos hombres se tuerzan. Puede que haya algo de dolor en la mayoría de las formas de lucha, pero la naturaleza compensa el dolor del individuo en forma de poder, fuerza y sabiduría que provienen de la experiencia práctica. Mientras organizaba la filosofía de la ciencia del éxito, hice el revelador descubrimiento de que todos los líderes de mayor éxito, en cada vocación, en cada profesión y en cada ámbito de la vida, habían adquirido su liderazgo en una proporción casi exacta a la magnitud de sus luchas en la consecución de su liderazgo. Observé con profundo interés que ningún hombre que no hubiera sido probado a fondo por la necesidad de la lucha parecía haber sido elegido como líder en tiempos de grandes crisis durante el intervalo entre la edad de piedra y nuestra civilización actual. El estudio cuidadoso de todo el registro de la civilización misma desde la edad del hombre de las cavernas hasta el presente muestra claramente que es el producto de la lucha eterna. Sí, la lucha es definitivamente uno de los dispositivos del creador para forzar a los individuos a responder a la ley del cambio para que el plan general del universo pueda llevarse a cabo. Cuando un individuo se adhiere a un estado mental en el que está dispuesto a aceptar la generosidad del gobierno en lugar de satisfacer sus necesidades a través de la iniciativa personal, ese individuo está en el camino de la decadencia y de la ceguera espiritual. Cuando una mayoría del pueblo de cualquier nación renuncia a su derecho heredado de abrirse camino a través de la lucha, la historia muestra claramente que toda la nación se encuentra en una espiral de decadencia que inevitablemente debe terminar en la extinción. El individuo que no sólo está dispuesto a vivir del erario público sino que además lo exige como derecho ya está muerto espiritualmente. El cuerpo físico aún camina pero es sólo una cáscara vacía cuya única esperanza de futuro es un funeral. Esto por supuesto sólo se refiere a las personas sin discapacidad, aquellas que abandonan la lucha porque son demasiado indiferentes o demasiado perezosas para seguir creciendo a través de la ley del cambio y el impulso de la lucha. Durante 20 años me vi obligado a luchar para dominar los problemas inherentes a mi trabajo de organizar la primera filosofía práctica del éxito en el mundo. En primer lugar tuve que luchar para prepararme con los conocimientos necesarios para producir la filosofía. En segundo lugar me vi forzado a luchar para mantenerme económicamente y mientras hacía la investigación necesaria para organizar la filosofía. Luego me encontré con una necesidad aún mayor de luchar para obtener el reconocimiento del mundo para mí y para la filosofía. Veinte años de lucha sin ninguna compensación económica directa es una experiencia que no da esperanzas, pero fue el precio que tuve que pagar por una filosofía que estaba destinada a beneficiar a un número incalculable de personas, muchas de las cuales ni siquiera habían nacido cuando comencé mi trabajo. ¿Desalentador? En absoluto, porque desde el principio reconocí que de mi lucha surgirían el triunfo y la victoria en proporción a los esfuerzos invertidos en mi tarea. Esta esperanza no me ha defraudado, sino que me he sentido abrumado por la generosidad con que el mundo ha respondido y me ha rendido homenaje por los largos años de lucha invertidos en mi obra. Además, he obtenido de mi lucha algo de un valor aún mayor y más profundo. Es el reconocimiento de que, a través de mis luchas, he llegado profundamente a los pozos espirituales de mi alma, y allí he encontrado poderes disponibles para cualquier propósito que pueda desear. Poderes que nunca supe que poseía y que nunca habría descubierto si no fuera por medio de la lucha. A través de mis luchas, descubrí y aprendí a hacer uso de los mágicos ocho príncipes guía descritos en un capítulo anterior, los amigos invisibles que administran todas mis necesidades físicas, financieras y espirituales, que trabajan para mí mientras duermo y mientras estoy despierto. También fue a través de mis luchas que la gran ley de la fuerza cósmica del hábito, la ley que es el fijador de todos los hábitos, el contralor de todas las leyes naturales, me fue revelada. La ley que me llevó, por fin, a donde yo estaba listo para dar al mundo el beneficio de mis experiencias a través de la lucha. A partir de mis experiencias de lucha, descubrí que el Creador nunca escoge a un individuo para un servicio importante a la humanidad sin antes ponerlo a prueba, a través de la lucha, en proporción a la naturaleza del servicio que debe prestar. Así, a través de la lucha, aprendí a interpretar las leyes, los propósitos y los planes de trabajo del Creador en lo que se refiere a mí y a la humanidad en general. ¿Qué mayores beneficios podría alguien desear de la lucha? ¿Qué mayor recompensa podría obtener alguien de cualquier otra causa? Brevemente, hemos revisado sólo cuatro de los milagros de la vida. Pero estos no son de ninguna manera los más importantes de los milagros que vamos a inspeccionar en nuestro viaje a través del valle maravilloso de la naturaleza. Sin embargo, hemos presenciado lo suficiente en nuestro viaje como para convencernos de que hay algo bueno en todas las circunstancias que afectan o influyen en nuestras vidas, ya sean circunstancias sobre las que tenemos un control total o aquellas sobre las que no tenemos ningún control, excepto el control de nuestra reacción mental ante ellas. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de los capítulos que siguen, nuestras mentes deben desarrollarse hasta que reconozcamos que las circunstancias que podemos considerar desagradables pueden ser una parte del plan general del Creador en relación con el destino humano en esta tierra. El propósito principal de este capítulo es ampliar la mente para que pueda abarcar y visualizar hechos importantes de la vida, fuera de los que conciernen inmediatamente al individuo. La paz mental no es posible sin esta capacidad de visión panorámica del cuadro completo y del propósito de la vida. Debemos reconocer que nuestra encarnación individual, a través de la cual somos arrojados a este mundo material, sin ceremonia y sin nuestro consentimiento, tenía un propósito por encima y más allá de nuestros placeres y deseos individuales. Una vez que comprendemos este propósito más amplio de la vida, nos reconciliamos con las experiencias de lucha que debemos experimentar mientras pasamos por este camino, y las aceptamos como circunstancias de oportunidad a través de las cuales podemos prepararnos para planos de existencia aún más elevados y mejores que aquel en el que ahora enamoramos. Capítulo 7. El dominio de la pobreza. El quinto milagro de la vida. La pobreza es el resultado de una condición negativa de la mente que prácticamente toda persona viva experimenta en un momento u otro. Es el primero y el más desastroso de los siete miedos básicos, pero es sólo un estado mental y como los otros seis miedos, está sujeto al control del individuo. El hecho de que una gran parte de la población nazca en un entorno de pobreza, la acepte como algo ineludible y la padezca durante toda su vida, indica hasta qué punto es un factor importante en la vida de las personas. Es muy posible que la pobreza sea uno de los dispositivos de prueba con los que el Creador separa a los débiles de los fuertes, ya que es un hecho notable que aquellos que dominan la pobreza se vuelven ricos no sólo en cosas materiales, sino también ricos y a menudo sabios en valores espirituales también. He observado que los hombres que han dominado la pobreza invariablemente tienen un agudo sentido de fe en su habilidad para dominar prácticamente todo lo demás que se interpone en su camino de progreso, mientras que aquellos que han aceptado la pobreza como ineludible muestran signos de debilidad en muchas otras direcciones. Nunca he conocido a alguien que haya aceptado la pobreza como algo inevitable, que no haya fallado también en ejercitar ese gran don de poder tomar posesión de su propia mente Creadora, como el Creador quiso que todas las personas lo hicieran. Todas las personas pasan por períodos de prueba a lo largo de sus vidas, bajo muchas circunstancias, que revelan claramente si han aceptado y utilizado o no ese gran don del control exclusivo sobre su propio poder mental. Y he observado que junto con este gran regalo del infinito van también penalidades definidas por la negligencia en abrazar y usar el regalo y recompensas definidas por su reconocimiento y uso. Una de las recompensas más importantes por su uso consiste en la completa liberación de los siete miedos básicos y de todos los miedos menores, con pleno acceso al poder mágico de la fe para ocupar el lugar de estos miedos. Los castigos por negligencia en abrazar y usar este gran don son muchísimos. Además de los siete miedos básicos, hay muchas otras responsabilidades no incluidas en estos miedos. Una de las principales penalizaciones por no utilizar el gran don es la imposibilidad de alcanzar la paz mental. La pobreza tiene muchos méritos siempre y cuando un individuo se relacione con ella desde una actitud mental positiva, en lugar de someterse a ella en la falsa creencia de que es inevitable o la actitud perezosa de que no vale la pena luchar contra ella. La pobreza puede ser uno de los dispositivos con los que el creador obliga al hombre a agudizar su ingenio, a despertar su entusiasmo, a actuar por iniciativa personal y a librar una lucha decidida contra las fuerzas que se le oponen para poder sobrevivir. La pobreza también puede ser un dispositivo del creador por el cual conduce al hombre hacia un estado mental en el que finalmente se descubre a sí mismo desde adentro. En un gran país como los Estados Unidos de América no hay ninguna razón válida para que una persona sana y capaz acepte la esclavitud de la pobreza. Aquí, como en ningún otro lugar del mundo, existe un campo de entrenamiento para la libertad personal que ofrece a cada individuo la mejor de todas las oportunidades posibles para abrazar y utilizar este gran don del derecho, a trazar su propio destino terrenal y alcanzarlo. Y aquí, como en ningún otro lugar, se le han proporcionado al individuo todos los motivos concebibles para abrazar y utilizar el gran don. La recompensa es tan grande que el individuo puede literalmente escribir el valor de su propio billete. La mejor prueba de que el destino sonríe a los que nacen en la pobreza consiste en el hecho bien reconocido de que muy rara vez un individuo que nace en una gran riqueza hace alguna vez alguna contribución digna al mundo que lo convierta en un lugar mejor para la humanidad. Muchos hijos de personas muy ricas que nunca han tenido el beneficio de la influencia sazonadora de la pobreza o la lucha, a menudo crecen blandos y carentes de la resistencia necesaria o del motivo para hacerse útiles. Cuando la fortuna sonríe a una persona que posee una gran riqueza, generalmente elige sólo a aquellos que crearon su riqueza a través de un servicio útil, no a aquellos que la heredaron o la obtuvieron a través de medios que perjudicaron a otros. La fortuna no ve con buenos ojos las riquezas malhabidas y a menudo hace que se evaporen misteriosamente. Que la pobreza se convierta en una maldición o en una bendición depende enteramente de la forma en que el individuo se relacione con ella. Si se acepta con un espíritu de mansedumbre como una desventaja inevitable, se convierte en eso. Si la pobreza se acepta como un mero reto que el individuo debe superar y dominar, entonces se convierte en una bendición, de hecho, en uno de los grandes milagros de la vida. La pobreza puede convertirse en un obstáculo o en un peldaño sobre el que el individuo puede elevarse a cualquier altura que se proponga, dependiendo enteramente de su actitud hacia ella y de sus reacciones. Tanto la pobreza como la riqueza consisten en un estado mental. Siguen precisamente el patrón que el individuo crea y visualiza mediante los pensamientos dominantes que expresa. Los pensamientos de pobreza atraen su contrapartida material. Los pensamientos de riqueza también atraen a su contraparte material. La ley de la atracción armoniosa traduce todos los pensamientos en sus homólogos materiales afines. Esta gran verdad explica por qué la mayoría de la gente experimenta infelicidad y pobreza a lo largo de su vida. Su mente teme la infelicidad y la pobreza, y sus pensamientos dominantes se centran en estas circunstancias. La ley de la atracción armoniosa toma el control y les trae lo que esperan. Cuando yo era pequeño, oí un discurso muy dramático sobre el tema de la pobreza que causó una impresión duradera en mi mente, y estoy seguro de que ese discurso fue responsable de mi determinación de dominar la pobreza, a pesar de que había nacido en la pobreza y nunca había conocido otra cosa que la pobreza. El discurso lo pronunció mi madrastra poco después de llegar a nuestra casa y hacerse cargo de uno de los lugares más desamparados y asolados por la pobreza que jamás he conocido. El discurso era el siguiente. Este lugar que llamamos hogar es una desgracia para todos nosotros y una desventaja para nuestros hijos. Todos somos personas capaces y no tenemos por qué aceptar la pobreza cuando sabemos que no es más que el resultado de la pereza o la indiferencia. Si nos quedamos aquí y aceptamos las condiciones en las que vivimos ahora, nuestros hijos crecerán y aceptarán también esas condiciones. No me gusta la pobreza. Nunca he aceptado la pobreza como mi suerte y no la aceptaré ahora. Por el momento no sé cuál será nuestro primer paso para liberarnos de la pobreza. Pero lo que sí sé es que lograremos que esa ruptura sea un éxito, por mucho tiempo que nos lleve o por muchos sacrificios que tengamos que hacer. Pretendo que nuestros hijos tengan la ventaja de una buena educación. Pero más que eso, pretendo que se sientan inspirados con la ambición de dominar la pobreza. La pobreza es una enfermedad que una vez aceptada se convierte en una fijación de la que es difícil desprenderse. No es una desgracia nacer en la pobreza, pero sí lo es aceptar este derecho de nacimiento como irrevocable. Vivimos en el país más rico y más grande que ha producido la civilización. Aquí la oportunidad llama a todos los que tienen la ambición de reconocerla y abrazarla y en lo que respecta a esta familia, si la oportunidad no nos llama, crearemos nuestra propia oportunidad para escapar de este tipo de vida. La pobreza es como una parálisis progresiva. Lentamente destruye el deseo de libertad, despoja de la ambición de disfrutar de las mejores cosas de la vida y socava la iniciativa personal. Además, condiciona la mente para la aceptación de innumerables miedos, incluyendo el miedo a la mala salud, el miedo a la crítica y el miedo al dolor físico. Nuestros hijos son demasiado jóvenes para conocer los peligros de aceptar la pobreza como su destino, pero yo me encargaré de que sean conscientes de estos peligros y me encargaré también de que adquieran conciencia de la prosperidad, de que esperen la prosperidad y estén dispuestos a pagar el precio de la prosperidad. He citado este discurso de memoria, pero es sustancialmente lo que mi madrastra le dijo a mi padre en mi presencia, poco después de casarse. Ese primer paso en la ruptura con la pobreza que ella mencionó en su discurso se produjo cuando mi madrastra inspiró a mi padre para que ingresara en la facultad de odontología de Louisville y se convirtiera en dentista y pagó su formación con el dinero del seguro de vida que recibió por la muerte de su marido. Con los ingresos de esa inversión en mi padre, envió a sus tres hijos y a mi hermano pequeño a la universidad e inició a cada uno de ellos en el camino de la superación de la pobreza. En cuanto a mí, ella contribuyó decisivamente a colocarme en una posición en la que el difunto Andrew Carnegie me brindó una oportunidad como ningún otro autor ha recibido jamás. Una oportunidad que me permitió aprender de más de 500 hombres de éxito de primera fila, para que colaboraran conmigo en brindar al mundo una filosofía práctica de superación personal. Una filosofía basada en el saber hacer de mis colaboradores, adquirido a partir de sus experiencias de toda una vida. Aunque se estima que mi contribución personal a la posteridad ha beneficiado a muchos millones de personas, en dos tercios del mundo el mérito de este logro se remonta realmente a aquel histórico discurso de mi madrastra, en el que renegaba de la pobreza. Vemos pues que la pobreza puede ser el medio de inspirar a uno para planificar y alcanzar objetivos profundos. Mi madrastra no temía a la pobreza, pero la repudiaba y se negaba a aceptarla. Y de alguna manera el Creador parece favorecer a aquellos que saben con precisión lo que quieren y lo que no quieren. Mi madrastra era de ese tipo. Si hubiera aceptado la pobreza o si la hubiera temido, las líneas que estás leyendo nunca se habrían escrito. La pobreza es una gran experiencia, pero es algo que hay que experimentar y luego dominar antes de que rompa la voluntad de ser libre e independiente. Tal vez haya que compadecer a quien nunca ha experimentado la pobreza, pero más hay que compadecer a quien la ha experimentado y la ha aceptado como su suerte, pues con ello se ha condenado a sí mismo a una esclavitud eterna. La mayoría de los hombres y mujeres verdaderamente grandes de la civilización han conocido la pobreza, pero la han experimentado, han renunciado a ella, la han dominado y se han hecho libres. De lo contrario, nunca habrían llegado a ser grandes. Quien acepta de la vida lo que no quiere no es libre. El Creador ha proporcionado a cada uno medios de determinar en gran medida su propio destino terrenal, que consiste en el privilegio de liberarse de aquellas cosas que no son deseables. La pobreza puede ser una profunda bendición. También puede ser una maldición para toda la vida. El factor determinante para que lo sea consiste en la actitud mental de cada uno hacia ella. Si se acepta como un desafío a un mayor esfuerzo, es una bendición. Si se acepta como una desventaja inevitable, entonces es una maldición duradera. Recuerda que el miedo a la pobreza trae consigo una serie de miedos relacionados, incluido el miedo al dolor físico y mental. Se cuenta la historia de un hombre que murió y fue al infierno. Durante su examen de ingreso, Satanás le preguntó, ¿qué es lo que más temes? A lo que el hombre respondió, no temo a nada. Entonces, respondió Satanás, estás en el lugar equivocado. Solo alojamos a clientes atados por el miedo. Piensa en ello. No hay lugar en el infierno para la persona que no tiene miedos. Nunca oigo la palabra miedo sin que me venga a la mente una historia que me contó Ruben Darby, de la Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Cuando era pequeño, su tío explotaba un molino en una plantación de Maryland, en la que vivía una familia de negros. Un día, un niño de diez años de la familia negra fue enviado al molino para pedirle cincuenta centavos al propietario de la plantación. El propietario levantó la vista de su trabajo, vio al niño negro de pie a una respetuosa distancia y le preguntó, ¿qué quieres? Sin moverse de su sitio, el niño contestó, mi mami dice que le mande cincuenta centavos. Con un tono de voz amenazador y el ceño fruncido, el dueño del molino contestó bruscamente, no haré nada de eso. Ahora vuelve corriendo a casa o te daré una paliza. Y continuó con su trabajo. Al cabo de un rato volvió a levantar la vista y vio que el niño seguía allí de pie. Agarró una vara de barril, la agitó hacia el niño y le dijo, si no te vas de aquí, usaré esto contigo. Pero no terminó la frase, porque en ese momento el niño se le echó encima, levantó la cara hacia él y gritó con todas sus fuerzas, mi mami tiene que tener cincuenta centavos. Lentamente, el dueño del molino dejó la duela, metió la mano en el bolsillo, sacó cincuenta céntimos y se los dio al niño, quien cogió el dinero, retrocedió rápidamente hasta la puerta, la abrió y echó a correr como un ciervo, mientras el dueño del molino permanecía con los ojos y la boca muy abiertos, reflexionando sobre la misteriosa experiencia por la que un niño negro le había sometido y se había salido con la suya, algo que se suponía que los negros de su lugar no podían hacer. Verdaderamente, el miedo puede transformarse en coraje, un hecho que el niño demostró de forma muy convincente. Del mismo modo, la pobreza puede transmutarse en opulencia y logros dignos de mención, un hecho que mi madrastra demostró de forma espectacular al sacar a nuestra familia tanto de la pobreza como de la desesperación. Reconoció que ninguna persona que toma posesión de su propia mente y la dirige hacia fines definidos necesita seguir siendo víctima de la pobreza o de cualquier otra cosa que no desee. La diferencia entre pobreza y riqueza no se mide sólo en dinero o posesiones materiales. Existen doce grandes riquezas, de las cuales once no son materiales, sino que están estrechamente relacionadas con las fuerzas espirituales de que dispone la humanidad. Para que uno pueda hacerse una mejor idea de cómo transmutar la pobreza en riqueza, aquí se describen brevemente las doce grandes riquezas. Las doce grandes riquezas de la vida. Califícate a ti mismo, perfecto, regular o malo. 1. Actitud mental positiva. Una actitud mental positiva encabeza la lista de las doce grandes riquezas, porque todas las riquezas, materiales o no, comienzan como un estado mental, la única cosa sobre la que un individuo tiene un poder de control completo e inalienable. La actitud mental proporciona la fuerza de atracción que atrae hacia sí el equivalente material de todos los miedos, deseos, dudas y creencias. La actitud mental es también el factor que determina si las oraciones traen resultados negativos o positivos. No es de extrañar, por tanto, que una actitud mental positiva encabece la lista de todas las grandes riquezas de la vida. 2. Salud física. La buena salud comienza con una conciencia de salud, el producto de una mente que piensa en términos de salud y no en términos de enfermedad, además de la templanza y la moderación en la alimentación y en el equilibrio de las actividades físicas. El mantenimiento de una actitud mental positiva es una de las mejores formas de prevención de la mala salud que conoce la humanidad. Se califica de grandiosa porque está bajo nuestro control y sujeta, en todo momento, a nuestra dirección hacia cualquier fin deseado. 3. Armonía en las relaciones humanas. Hay dos formas de armonía, ambas necesarias para que la armonía sea una de las doce grandes riquezas de la vida, la armonía con uno mismo y la armonía con los demás. La primera responsabilidad es establecer la armonía interior. Esto requiere el dominio del miedo, el mantenimiento de una actitud mental positiva y la adopción de un propósito importante en la vida, detrás del cual uno puede construir una fe duradera en su logro. Esté en paz con su propia alma y no tendrá dificultad en relacionarse en un espíritu de armonía con los demás. La fricción en las relaciones humanas es a menudo el resultado de la confusión, la frustración, el miedo y la duda dentro del individuo que, a menudo, refleja estos estados mentales negativos en otras personas, haciendo así imposible la armonía. La armonía con los demás comienza con la armonía con uno mismo, porque es cierto, como dijo Shakespeare, sé fiel a ti mismo, y de ello se seguirá que, tal como la noche sigue al día, no podrás ser falso con ningún hombre. Hay grandes beneficios disponibles para aquellos que cumplen con su admonición. 4. Libertad del miedo. Ningún hombre esclavizado por el miedo es rico, tampoco es libre. El miedo es un presagio del mal, un insulto al Creador que proporcionó al hombre los medios para rechazar todo lo que no se desea, dándole al hombre el control completo sobre su poder mental. Antes de calificarte en este punto, asegúrate de indagar profundamente en tu alma y cerciórate de que ninguno de los siete miedos básicos se esconde dentro de ti. Y recuerda, cuando estos siete miedos básicos se hayan transmutado en fe, habrás llegado al punto en tu vida en el que puedes tomar posesión de tu propia mente, y a través de esa posesión, adquirir todo lo que deseas en la vida, así como rechazar todo lo que no deseas. Sin esta libertad del miedo, las otras once riquezas de la vida pueden ser inútiles. En un capítulo posterior encontrarás la fórmula mediante la cual puedes vencer el miedo a la mala salud y al dolor físico. Aplica la fórmula y conquista este miedo. Luego sigue y conquista los otros seis miedos básicos con la misma fórmula. 5. La esperanza de logros futuros. La esperanza es la precursora del mayor de todos los estados mentales. La fe. La esperanza nos sostiene en momentos de emergencia cuando sin ella el miedo se apoderaría de nosotros. La esperanza es la base de la más profunda forma de felicidad que proviene de la expectativa de éxito en algún plan o propósito aún no alcanzado. Pobre de verdad es la persona que no puede mirar hacia el futuro con la esperanza de llegar a ser la persona que le gustaría ser o alcanzar la posición que le gustaría ocupar en la vida o lograr el objetivo que no ha conseguido en el pasado. La esperanza mantiene el alma del hombre alerta y activa en su favor y despeja la línea de comunicación por la cual la fe lo conecta a uno con la inteligencia infinita. La esperanza es una persona real y el decorador divino de las otras once riquezas de la vida. 6. La capacidad de fe. La fe es el medio de comunicación entre la mente consciente del hombre y el gran depósito universal de la inteligencia infinita. Es el suelo fértil del jardín de la mente humana donde pueden producirse todas las riquezas de la vida. Es el elixir eterno que da poder creativo y acción a los impulsos del pensamiento. Es la guía vital del alma y no tiene limitaciones. La fe es la cualidad espiritual que mezclada con la oración proporciona una conexión directa e inmediata con la inteligencia infinita. La fe es el poder que transmuta las energías ordinarias del pensamiento en su equivalente espiritual y es el único medio por el cual la inteligencia infinita puede ser apropiada para los usos del hombre. 7. Voluntad de compartir las propias bendiciones. Aquel que no ha aprendido el bendito arte de compartir sus bendiciones con los demás no ha encontrado el verdadero camino hacia la felicidad duradera, porque la felicidad proviene principalmente de compartir uno mismo y sus bendiciones. Recordemos que el espacio que uno ocupa en el corazón de los demás viene determinado precisamente por el servicio que presta a través de alguna forma de compartir. Recordemos también que todas las riquezas pueden embellecerse y multiplicarse mediante el simple proceso de compartirlas allí donde puedan servir a los demás. La negligencia o el rechazo a compartir las propias bendiciones es una forma segura de cortar la línea de comunicación entre un hombre y su alma. Un gran maestro dijo, el más grande entre vosotros es el que se hace servidor de todos. Otro filósofo dijo, ayuda a cruzar la barca de tu hermano y he aquí que la tuya ha llegado a la orilla. Y aún otro gran filósofo dijo, todo lo que hagas para o por otro lo harás para o por ti mismo. 8. Trabajo de amor. No puede haber hombre más rico que aquel que ha encontrado una labor de amor y se dedica afanosamente a realizarla, porque una labor de amor es la forma más elevada de expresión de los deseos humanos. El trabajo es el vínculo entre la demanda y el suministro de todas las necesidades humanas, el precursor de todo progreso humano, el medio por el cual la imaginación del hombre adquiere alas de acción. Y todo trabajo de amor es santificado porque trae alegría de autoexpresión a quien lo realiza. Haz lo que más te gusta y tu vida se enriquecerá, tu alma se embellecerá y serás una inspiración de esperanza, fe y aliento para todos aquellos con quienes entres en contacto. Comprometerse en una labor de amor es la mayor de todas las curas para la melancolía, la frustración y el miedo. Y es un constructor de la salud física sin igual. 9. Una mente abierta a todos los temas. La tolerancia, que es uno de los atributos más elevados de la cultura, sólo la expresa la persona que mantiene una mente abierta sobre todos los temas, hacia todas las personas, en todo momento. Y sólo la persona que mantiene una mente abierta llega a ser verdaderamente culta y está así preparada para abrazar y utilizar las doce grandes riquezas de la vida. Una mente cerrada se atrofia y corta la línea de comunicación entre un individuo y la inteligencia infinita. Una mente abierta mantiene al individuo eternamente en el proceso de educación y adquisición de conocimientos con los que puede tomar posesión de su mente y dirigirla hacia la consecución de cualquier propósito deseado. 10. Autodisciplina. La persona que no es dueña de sí misma nunca podrá llegar a ser dueña de nada fuera de sí misma. El que es dueño de sí mismo puede llegar a ser el forjador de su propio destino terrenal, el dueño de su destino, el capitán de su alma. La forma más elevada de autodisciplina consiste en la expresión de humildad del corazón cuando uno ha alcanzado grandes riquezas o ha sido bendecido con un amplio reconocimiento por los servicios prestados. La autodisciplina es el único medio por el cual uno puede tomar plena y completa posesión de su propia mente y dirigirla a la consecución de cualquier fin que desee. 11. La capacidad de comprender a las personas. La persona que es rica en la comprensión de la gente reconoce que todas las personas son fundamentalmente iguales en el sentido de que han evolucionado a partir del mismo tallo. Que todas las actividades humanas, buenas o malas, están inspiradas por uno o más de los nueve motivos básicos de la vida, a saber. A. La emoción del amor. B. La emoción del sexo. C. El deseo de ganancia material. D. El deseo de autopreservación. E. El deseo de libertad de cuerpo y mente. F. El deseo de perpetuar la vida después de la muerte. G. La emoción de la ira. Y H. La emoción del miedo. Ver los siete miedos básicos. El hombre que quiera comprender a los demás debe primero comprenderse a sí mismo, porque los motivos que le inspiran a actuar son, en su mayoría, los mismos motivos que inspirarían a otros a actuar en las mismas condiciones. La capacidad de comprender a los demás es la base de todas las amistades. Es la base de toda armonía y cooperación entre las personas y el fundamento de mayor importancia en todas las formas de liderazgo que exigen una cooperación amistosa. Algunas personas creen que es un enfoque de gran importancia en la comprensión del plan general del universo y de su creador. Conócete a ti mismo y estarás bien encaminado para comprender a los demás. 12. Seguridad económica. Dinero. La última, pero no la menos importante, es la parte tangible de las doce grandes riquezas, el dinero o el conocimiento con el que garantizar la propia seguridad económica. La seguridad económica no se consigue sólo con dinero. Se alcanza por el servicio que uno presta, ya que el servicio útil puede convertirse en todas las formas de necesidades humanas, con o sin el uso del dinero. Henry Ford alcanzó la seguridad económica, no necesariamente porque acumuló una gran fortuna en dinero, sino por la mejor razón de que proporcionó empleo rentable a millones de hombres y mujeres, así como transporte fiable en automóvil a un número aún mayor de personas. Los hombres y mujeres que dominan y aplican la ciencia del éxito tienen seguridad económica porque poseen los medios para adquirir dinero. Pueden quedarse sin dinero o perderlo por mal juicio. Pero esto no les priva de la seguridad económica porque conocen la fuente del dinero y la forma de ponerse en contacto y beneficiarse de esa fuente. Andrew Carnegie, que fue quizás el hombre más rico del mundo de su época, patrocinó la organización de la ciencia del éxito porque creía que el know-how de la acumulación de dinero debía ser conocido por todos. Durante la última parte de su vida, Andrew Carnegie regaló la mayor parte de su inmensa fortuna de casi mil millones de dólares. Pero en una conversación conmigo poco antes de morir, dijo, he devuelto la mayor parte de mi fortuna a la gente de donde se acumuló, pero el dinero que he regalado es infinitesimalmente pequeño en comparación con las riquezas que estoy dejando a la gente en el saber hacer del éxito, que os he confiado para que lo entreguéis al mundo. Ahora comprendes la antítesis de la pobreza en las doce grandes riquezas de la vida, y debería ser alentador observar que las primeras once de esas riquezas están al alcance de todos los que las abracen, y aquellos que las abracen y las usen atraerán fácilmente la duodécima de las riquezas, el dinero. He aquí pues el medio por el cual la pobreza puede transmutarse en riqueza, incluyendo las doce grandes riquezas de la vida. Abraza las doce grandes riquezas, aplícalas en tu vida diaria, y te convertirás en un ser de éxito. Porque el éxito no es ni más ni menos que la consecución de estas doce bendiciones. Capítulo 8. El fracaso puede ser una bendición, el sexto milagro de la vida. El fracaso a menudo se convierte en una bendición disfrazada, porque hace retroceder a las personas de propósitos contemplados que, de haberse llevado a cabo, habrían significado vergüenza o incluso destrucción total. El fracaso a menudo abre nuevas puertas de oportunidades y proporciona un conocimiento útil de las realidades de la vida a través del método de ensayo y error. El fracaso revela a menudo los métodos que no funcionarán y cura a los vanidosos de sus engreimientos. El fracaso de los ejércitos británicos bajo el mando de Lord Cornwallis en 1781 no sólo dio la libertad a las colonias americanas, sino que probablemente salvó al imperio británico de la destrucción total en la primera y segunda guerras mundiales. Los fracasos económicos del sur, debidos a la pérdida de sus esclavos en la guerra civil, acabaron produciendo la semilla de un beneficio equivalente en más de un sentido. 1. La pérdida de los esclavos obligó a la gente a empezar a depender de sí mismos y así desarrollaron la iniciativa personal. 2. La pérdida obligó a las mujeres del sur a independizarse ocupando su lugar junto a los hombres en los negocios y en las profesiones. 3. Y por fin, la industria americana se desplaza rápidamente hacia el sur, donde la mano de obra, las materias primas, el combustible y las condiciones climáticas son más favorables. Gracias a la iniciativa personal de los sureños, dejaron de odiar a los yanquis y empezaron a buscar el sur para la industria del norte. A su debido tiempo, el sur puede convertirse en el centro industrial de Estados Unidos. El doctor Alexander Graham Bell dedicó años de investigación a buscar el medio de crear un audífono mecánico para su esposa con problemas de audición. Fracasó en su propósito original, pero la investigación le proporcionó el secreto del teléfono de larga distancia. Cuando la radio empezó a popularizarse hacia 1920, la Victor Talking Machine Company se asustó porque parecía que la radio arruinaría el negocio de las máquinas parlantes. El ingeniero jefe de la Victor Talking Machine Company descubrió, en el propio principio de la radio, el medio por el cual se podían hacer mejores grabaciones, y de ese descubrimiento nació una demanda de máquinas parlantes, como la empresa nunca habría conocido sin el descubrimiento. El primer gran fracaso de Thomas Edison se produjo cuando su profesor le envió a casa desde la escuela con una nota en la que avisaba a sus padres de que no podía recibir educación. Esto conmocionó tanto a Edison que adquirió una educación que le permitió convertirse en un verdadero gran inventor. Además, la sordera parcial de Edison podría haber sido considerada por algunos como un fracaso de grandes proporciones, pero él se adaptó a ella de tal manera que desarrolló el poder de oír desde dentro, a través de su sexto sentido. Tal vez fuera este un factor determinante en su capacidad para descubrir tantos secretos de la naturaleza en su actividad de inventor. La ausencia de mi madre, quien murió cuando yo era muy joven, habría sido considerada por algunas personas como una pérdida de grandes proporciones, pero no fue así. La pérdida de mi madre fue compensada con una madrastra cuya influencia sobre mí fue tan profunda que me inspiró a dedicarme a una vocación por la que he podido servir a los demás en mucha mayor medida de lo que podría haberlo hecho de otro modo. Sentí que había tenido un gran fracaso cuando un tío abuelo multimillonario, que me dio nombre, murió y no me dejó parte de su fortuna. Más tarde tuve motivos para estar agradecido por no haber sido incluido en su testamento, ya que me vi obligado a dominar la pobreza por mí mismo, por mi propia iniciativa, y al hacerlo aprendí a enseñar a otros cómo hacerlo. Aprendí a enseñar a otros a dominar la pobreza. Analiza el fracaso en cualquier circunstancia que elijas y descubrirás la profunda verdad de que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esto no significa que el fracaso traiga consigo el fruto plenamente maduro de un beneficio equivalente, sino sólo la semilla que debe ser descubierta, germinada y desarrollada hasta su fructificación a través de la iniciativa personal, la imaginación y la firmeza de propósito. La mayoría de los hombres considerarían la pérdida del uso de sus piernas un fracaso de grandes proporciones, pero Franklin Delano Roosevelt se relacionó de tal manera con tal pérdida que le dio un espíritu decidido para arreglárselas con aparatos ortopédicos y parece que le fue muy bien sin el uso de sus piernas. Su actitud mental hacia su aflicción era tal que redujo su minusvalía a un mínimo de inconvenientes. Los fracasos de Abraham Lincoln en el comercio, la topografía, la milicia y el ejercicio de la abogacía orientaron su talento en una dirección que le preparó para convertirse en el mejor presidente que los Estados Unidos hayan conocido jamás. Más de 20 fracasos importantes que experimenté durante la primera parte de mi carrera cambiaron mi camino y me guiaron finalmente hacia un campo en el que puedo servir mejor a los demás. El fracaso de Clarence Saunders como dependiente de una tienda le proporcionó una idea con la que obtuvo unos beneficios de cuatro millones de dólares en cuatro años. Esa idea fue el sistema Piggly Wiggly de tiendas de comestibles de autoayuda que marcó el comienzo del sistema de tiendas de autoayuda que ahora funciona a gran escala en todo el país. El fracaso en la salud física a menudo desvía la atención del individuo de su cuerpo físico a su poder cerebral y lo introduce al verdadero jefe del cuerpo físico la mente y abre amplios horizontes de oportunidades que nunca habría conocido sin el fracaso de la salud. Milo C. Jones de Fort Atkinson, Wisconsin se ganaba la vida a duras penas con su granja hasta que sufrió una parálisis y perdió totalmente el uso de su cuerpo. Entonces hizo un descubrimiento que sólo tal aflicción podría haberle descubierto. Descubrió que tenía una mente y que sus posibilidades de realización sólo estaban limitadas por sus deseos y exigencias, incluso sin el uso de su cuerpo físico. Con la ayuda de su mente concibió la idea de hacer salchichas con cerdos jóvenes. Llamó a su producto salchichita de cerdo y vivió hasta convertirse en multimillonario. El hecho de que el señor Jones no descubriera su fabulosa fuente de riqueza mientras tenía pleno uso de su cuerpo físico es algo que da que pensar profundamente. La gran ley del cambio tuvo que tirar a Milo C. Jones de espaldas y romper sus viejos hábitos, con los que se ganaba la vida con sus manos, para introducirle su poder cerebral, que descubrió infinitamente mayor que su poder muscular. En verdad, la naturaleza nunca permite que un individuo sea privado de ninguno de sus derechos y bendiciones innatos sin proporcionarle el potencial de un beneficio equivalente en alguna forma, como en el caso de Milo C. Jones. El fracaso es una bendición o una maldición, dependiendo de la reacción del individuo ante él. Si uno considera el fracaso como una especie de empujón de la mano del destino que le indica que debe avanzar en otra dirección, y si actúa en consecuencia, es prácticamente seguro que la experiencia se convertirá en una bendición. Si acepta los fracasos como una indicación de su debilidad y los medita hasta que le producen un complejo de inferioridad, entonces son una maldición. La naturaleza de la reacción cuenta la historia, y esto está siempre bajo el control exclusivo del individuo. Nadie es completamente inmune al fracaso y todo el mundo se encuentra con el fracaso muchas veces a lo largo de su vida, pero todo el mundo tiene también el privilegio y los medios para reaccionar ante el fracaso de la manera que le plazca. Circunstancias sobre las que uno no tiene control pueden, y a veces lo hacen, resultar en fracaso, pero no hay circunstancias que puedan impedir que uno reaccione ante el fracaso de la manera más adecuada para su beneficio. El fracaso es un instrumento de medida preciso que permite al individuo determinar sus puntos débiles y, por lo tanto, le ofrece la oportunidad de corregirlos. En este sentido, el fracaso es siempre una bendición. El fracaso suele afectar a las personas de dos maneras. Sirve sólo como desafío a un mayor esfuerzo o subyuga y desanima a uno a intentarlo de nuevo. La mayoría de las personas abandonan su hogar y renuncian a los primeros signos de fracaso, incluso antes de que éste les alcance. Y un gran porcentaje de personas abandona cuando se ve superado por un único fracaso. El líder en potencia nunca se deja doblegar por el fracaso, sino que siempre le inspira un mayor esfuerzo. Observa tus fracasos y sabrás si tienes potencial para el liderazgo. Tu reacción te dará una pista fiable. Si puedes seguir intentándolo después de tres fracasos en una empresa determinada, puedes considerarte sospechoso como líder potencial en la ocupación que hayas elegido. Si puedes seguir intentándolo después de una docena de fracasos, la semilla de un genio está germinando en tu alma. Dale el sol de la esperanza y la fe, y verás cómo crece hasta convertirse en grandes logros personales. Parece que la naturaleza a menudo derriba a los individuos con adversidades para aprender quién de ellos se levantará y dará otra batalla. Aquellos que lo logran son elegidos como personas de destino, para servir como líderes en trabajos de gran importancia para la humanidad. Permíteme recordarte que la próxima vez que te encuentres con un fracaso, si recuerdas que cada fracaso y cada adversidad llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente, y empiezas donde estás para reconocer esa semilla y comenzar a germinarla a través de la acción, puedes descubrir que nunca existe tal realidad como el fracaso hasta que uno lo acepta como tal. Lo más natural y lógico para Milo C. Jones habría sido aceptar su aflicción como un golpe fulminante del que nunca se recuperaría, y nadie le habría culpado de haberlo hecho, pero reaccionó ante su minusvalía de una manera positiva, que le proporcionó una mejor relación de trabajo con el poder de su mente. Su reacción fue la parte importante de la experiencia, porque le reportó riquezas financieras que nunca había soñado adquirir. La mayoría de los llamados fracasos no son más que derrotas temporales que pueden convertirse en activos de naturaleza inestimable si se adopta una actitud mental positiva hacia ellos. Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida plantea a las personas el desafío constante de dominar el fracaso sin caer en la cuenta, y recompensa con abundante opulencia y grandes poderes personales a quienes superan con éxito el reto. El mundo perdona generosamente los errores y las derrotas temporales, siempre que se acepten como tales y se siga intentándolo, pero no hay perdón para el pecado de abandonar el barco cuando las olas se ponen difíciles. El lema de la vida es, un ganador no es cobarde y un cobarde nunca gana. El fracaso de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue su mayor victoria, ya que ese fracaso rompió el yugo vicioso de la superstición al que había estado atado el pueblo japonés y le dio su primer contacto con la democracia y la oportunidad de ocupar su lugar en la familia de los pueblos civilizados, en igualdad con todos los demás. En todas las empresas humanas, la naturaleza parece favorecer al tonto que no sabía que podía fracasar, pero que siguió adelante e hizo lo imposible antes de descubrir que no podía hacerse. Henry P. Kaiser nunca había construido barcos aptos para la navegación, pero la emergencia de la Segunda Guerra Mundial exigía más barcos de los que podían suministrar las fuentes de construcción naval establecidas. Así que el señor Kaiser empezó a construir barcos con tanta fe y entusiasmo que literalmente hizo la competencia a algunos de los hombres más veteranos y experimentados en ese negocio, con una producción sin precedentes y un coste sin precedentes. El hombre que dice no se puede hacer, suele acabar bajo los pies del hombre que está ocupado haciéndolo, el hombre que tiene éxito porque se ha lanzado al camino de las leyes del universo y se ha adaptado a sus hábitos, asegurándose así contra el fracaso. El hombre que dice no se puede hacer nunca ha estudiado las leyes de la naturaleza. Un viejo minero pasó 30 años en busca de metales preciosos, sólo para encontrarse con la decepción y la desesperación, y se vio superado por la desgracia cuando su fiel mula se rompiera una pata al caer en un agujero de topos. No pudiendo rescatarla, sacó su fusil y la sacrificó. Mientras cavaba un hoyo para enterrar el animal, el minero encontró el yacimiento de cobre más rico del mundo. A menudo, el destino elige formas dramáticas de recompensar la tenacidad y la voluntad de seguir intentándolo a pesar de la derrota. En este mundo de realismo práctico, uno debe recordarse constantemente a sí mismo que nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestra mente o permitimos que otros establezcan por nosotros. Desde ahora y para siempre, recuerda que ninguna experiencia puede calificarse de fracaso a menos que se acepte como tal. Recuerda también que sólo la persona que se encuentra con una experiencia dada tiene derecho a llamarla fracaso o cualquier otro nombre. El veredicto de todos los demás queda descartado. 54 causas principales de fracaso. 1. El hábito de IR a la deriva con las circunstancias, sin objetivos o propósitos definidos. 2. La herencia física desfavorable al nacer. 3. Curiosidad entrometida en relación con los asuntos ajenos. 4. Falta de un propósito mayor, definido como meta de vida. 5. Escolaridad inadecuada. 6. Falta de autodisciplina, que generalmente se manifiesta a través de excesos en la comida, bebida e indulgencia sexual e indiferencia hacia las oportunidades de progreso personal. 7. Falta de ambición para superar la mediocridad. 8. Mala salud, generalmente debida a pensamientos erróneos, dieta inadecuada y falta de ejercicio físico. Tenga en cuenta, sin embargo, que algunas personas, como Helen Keller, han prestado un gran servicio a los demás, a pesar de padecer enfermedades incurables. 9. Influencias ambientales desfavorables durante la infancia. Se ha dicho que los principales fundamentos del carácter se han formado bien en el individuo a los siete años de edad. 10. Falta de persistencia para llevar a término lo que se empieza. 11. Una actitud mental negativa, fijada como hábito. 12. Falta de control sobre las emociones del corazón. 13. Deseo de algo a cambio de nada, que suele expresarse en el hábito del juego. 14. Incapacidad para tomar decisiones con prontitud y firmeza y para mantenerlas una vez tomadas. 15. Uno o más de los siete miedos básicos. 16. Selección equivocada de pareja para el matrimonio. 17. Exceso de precaución en los negocios y en las relaciones profesionales. 18. Falta de toda forma de precaución. 19. Elección equivocada de socios en los negocios o en las actividades profesionales. 20. Elección equivocada de una vocación o descuido total de hacer una elección. 21. Falta de concentración del esfuerzo en la tarea que se realiza en un momento dado. 22. Hábito de gasto indiscriminado, sin un control presupuestario sobre ingresos y gastos. 23. Incapacidad para presupuestar y utilizar el tiempo de la mejor manera posible. 24. Falta de entusiasmo controlado. 25. Intolerancia, mentalidad cerrada basada especialmente en la ignorancia o los prejuicios en relación con temas religiosos, políticos y económicos. 26. Falta de cooperación con los demás en un espíritu de armonía. 27. El afán de poder o riqueza no ganada por mérito propio. 28. Falta de espíritu de lealtad hacia aquellos a quienes se debe lealtad. 29. Egocentrismo y vanidad no controlados. 30. Hábito de formarse opiniones y construir planes sin basarlos en el conocimiento de primera mano de los hechos necesarios. 31. Falta de visión e imaginación suficientes para reconocer las oportunidades favorables. 32. Falta de voluntad para dar la milla extra al brindar servicios. 33. Deseo de venganza por injurias reales o imaginarias de otros. 34. El hábito de conversar en términos de vulgaridad o blasfemia. 35. El hábito de entretenerse con chismes negativos sobre los asuntos de otras personas. 36. Actitud antisocial hacia las autoridades de gobierno constituidas. 37. La incredulidad en la existencia de la inteligencia infinita. 38. Desconocimiento de cómo dedicarse a la oración para obtener resultados positivos. 39. No beneficiarse del consejo de otros cuya experiencia uno necesita a menudo. 40. Descuido en el pago de las deudas personales. 41. El hábito de mentir o de modificar indebidamente la verdad. 42. El hábito de ofrecer críticas donde no han sido invitadas. 43. El hábito de sobreendeudarse. 44. La codicia de posesiones materiales que uno no necesita. 45. Falta de autoconfianza de proporciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos elegidos por uno mismo. 46. Alcoholismo o estupefacientes. 47. Exceso de indulgencia en el hábito de fumar, especialmente el hábito de fumar cigarrillos en cadena. 48. El hábito de los legos, de actuar como sus propios abogados en relación con contratos y asuntos jurídicos. 49. El hábito de avalar notas ajenas cuando el riesgo no está justificado. 50. El hábito de procrastinar, dejar para mañana lo que debería haberse atendido ante ayer. 51. El hábito de huir de las circunstancias desagradables en lugar de encararlas y buscar dominarlas. 52. Hablar demasiado y escuchar poco. Uno nunca aprende nada mientras habla, pero siempre está en el camino de aprender escuchando cuando otros hablan. 53. El hábito de aceptar favores de los demás, sin corresponder de alguna manera. Y 54. La deshonestidad intencionada en los negocios y en las relaciones profesionales. Examínate cuidadosamente según estas 54 causas de fracaso y si el autoexamen revela que puedes comprobar que estás bien después de cada una de las causas, es poco probable que alguna vez te veas superado por el fracaso. Además, si puedes comprobar que estás bien después de cada una de estas causas de fracaso, no tendrás que preocuparte por las operaciones dentales o quirúrgicas porque lo tienes todo bajo control. Sin embargo, después de hacer tu propia clasificación, puede ser interesante y útil que otra persona te clasifique en cada una de estas causas de fracaso, alguien que te conozca bastante bien y que tenga el valor de dejarte mirarte a través de sus ojos. Capítulo 9. El dolor. El camino hacia el alma. El séptimo milagro de la vida. El dolor nunca es invitado por los individuos, pero es uno de los dispositivos más eficaces de la naturaleza, a través del cual los seres humanos están condicionados a ser humildes y cooperativos en las relaciones humanas. Cuando una persona que ha conocido un gran dolor siente la tentación de criticar o condenar a aquellos con los que puede no estar de acuerdo o a aquellos que pueden haberle herido, a menudo invierte la regla general en tales circunstancias, y en lugar de condenar, dice, Dios se apiade de todos nosotros. Cuando nos encontramos con este tipo de persona, reconocemos intuitivamente que estamos en presencia de la realeza. El dolor es medicina para el alma, sin la cual ésta nunca sería reconocida por muchos. Sin la influencia fermentadora del dolor, el hombre seguiría estando en el mismo tallo que los animales, en el plano inferior de la inteligencia. El dolor rompe las barreras que se interponen entre el hombre físico y sus potencialidades espirituales. El dolor rompe los viejos hábitos y los reemplaza por hábitos nuevos y mejores, lo que sugiere que el dolor es un recurso de la naturaleza para evitar que el hombre se esclavice por la complacencia y la autosatisfacción. A través de mi único gran dolor descubrí el camino hacia mi propia alma, lo que me dio una libertad que nunca habría conocido sin esta experiencia y allanó el camino para escribir este libro. El dolor está estrechamente relacionado con la emoción del amor, la mayor de todas las emociones, y en tiempos de desastre el dolor une a las personas en un espíritu de amistad e influye en el hombre para que reconozca las bendiciones de convertirse en el guardián de su hermano. El dolor suaviza la pobreza y embellece la riqueza. Las riquezas que sólo el dolor revela son tan grandes y variadas que es imposible hacer un inventario de ellas. La capacidad para el dolor en sí misma es una prueba de las profundas cualidades espirituales de una persona. Los truanes nunca conocen la emoción del dolor, porque si la conocieran no serían truanes. El dolor obliga al hombre a hacer un inventario introspectivo de sí mismo, en el que puede descubrir la cura para todos sus males y decepciones. Y nos introduce en los beneficios de la meditación y el silencio, durante los cuales fuerzas invisibles pueden aportar ayuda y consuelo suficientes para nuestras necesidades en un momento o experiencia determinados. Cuando un hombre vuelve en sí y descubre los estupendos poderes que tiene a su alcance. La revelación suele ser la de un ser querido, el fracaso en los negocios o alguna aflicción física que escapa a su control. Hay ciertos refinamientos necesarios del cuerpo y los beneficios que se derivan de ello. Entonces puede convertirse en una maldición. La elección está enteramente en la mente del individuo. A veces la pena se convierte en autocompasión y como tal sólo sirve para debilitar a quien la abraza. La pena sólo es beneficiosa cuando se experimenta como un sentimiento emocional de simpatía por los demás o es aceptada por el individuo como un medio bienvenido de disciplina. Nunca se está más en contacto con la inteligencia infinita que en momentos de profunda tristeza. Es en momentos de tristeza cuando la oración es más efectiva y a menudo la oración trae resultados positivos instantáneamente. El dolor ha revelado al mundo genios que nunca habrían sido reconocidos de no ser por sus profundos efectos de búsqueda del alma. El dolor de Abraham Lincoln por la pérdida de la única mujer a la que amó de verdad Ann Rutledge reveló al mundo su gran alma y le dio a América nuestro mayor líder en los momentos de mayor necesidad. La frustración provocada por un amor no correspondido a menudo lleva a uno a un punto de inflexión en la vida en el que el dolor hace su aparición y sirve de guía para grandes logros o un obstáculo que puede traer la destrucción total. Según la forma en que el individuo se relaciona con él. También en este caso la elección es totalmente personal. Ni siquiera el creador anulará el privilegio de controlar su propia mente y dirigirla hacia los fines que elija y ningún otro poder puede cancelar este privilegio excepto por consentimiento del individuo. El dolor puede convertirse en un poderoso poder para el bien cuando se transmuta en algún tipo de acción constructiva o reforma personal. Se sabe que el dolor cura la enfermedad del alcoholismo después de que todo lo demás ha fracasado y es reconocida como una cura para la mayoría de los pecados del hombre. Alguien ha dicho cuando la pena falla el diablo toma el control. En tiempos de tristeza la gente se deshace de todos los artificios de fingimiento y se revela tal como es porque la tristeza es una hora para la confesión abierta tanto del humilde como del orgulloso. Sin la emoción del dolor el hombre sería un animal tan feroz como el tigre más salvaje e infinitamente más peligroso debido a su inteligencia superior. Al elevar al hombre al plano más alto de la inteligencia el creador sabiamente refinó esa inteligencia con una capacidad para el dolor para asegurar la moderación del hombre en el uso de su superioridad. Los sádicos y los criminales maestros suelen ser individuos de gran inteligencia que carecen de la capacidad de sentir pena. Un hombre sin capacidad de pena es lo más parecido a un diablo en carne y hueso. Si alguna vez sientes que tus penas son mayores de lo que puedes soportar recuerda que estás en la encrucijada de la vida con cuatro direcciones entre las que elegir una de las cuales puede llevarte a una paz mental que nunca habrías encontrado en ninguna otra dirección ni por ningún otro medio. Recuerda también que la persona que nunca ha sentido la mano del dolor nunca ha vivido realmente porque el dolor es la llave maestra de la puerta del alma el puerto de entrada a la inteligencia infinita. El dolor es una especie de válvula de seguridad que protege a aquellos que se niegan a seguir la guía de su facultad de razonar. El dolor es un tónico para las grandes almas, un azote para los débiles y los indisciplinados. Me gradué en la universidad del dolor a la edad de 50 años. Desde que nací hasta que llegué a la edad de 50 años había conocido todos los tipos de dolor que uno puede experimentar y de alguna manera había triunfado sobre todos ellos. Todos mis ríos de dolor habían sido cruzados excepto uno que resultó ser el último y el más grande de todos. Se trataba de un nuevo tipo de dolor contra el que no había construido un muro de inmunidad. Se trataba de la más profunda y peligrosa de las emociones, la emoción del amor. Había entrado en el jardín del amor por un camino que resultó ser un laberinto en el que me resultaba difícil retroceder. Había visto a cientos de alumnos cometer el mismo error y siempre había sentido algo menos que desprecio por su debilidad. Ahora el zapato estaba en el otro pie. Por fin conocía el dolor del amor no correspondido y sabía también que tenía que encontrar la manera de transmutar esta experiencia en alguna forma de acción constructiva. Con esta experiencia, como con todas las experiencias desagradables anteriores, empecé la transmutación fijándome una tarea laboral que no me dejara tiempo para lamentaciones. Por algún extraño movimiento de la mano del destino, fui guiado a la pequeña ciudad de Clinton, Carolina del Sur, donde me instalé para superar mi pena y reescribir la ciencia del éxito, tarea que me llevó más de un año. En el apartamento donde vivía solo había una pintura al óleo de un hermoso bosque, a través del cual fluía un ancho río que se desvanecía de la vista en una curva cerrada que cambiaba el curso del río. Noche tras noche me sentaba frente a aquel cuadro, esperando y vigilando a que el barco de la esperanza doblara la curva. El barco nunca llegó y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, que me encontraron solo conmigo mismo. Siempre me las había arreglado para escapar de cualquier otra circunstancia desagradable de mi vida, pero aquí estaba aparentemente inseparablemente preso de mí mismo, y el aburrimiento parecía mayor de lo que podía soportar. Estaba destinado a aprender de esta experiencia una de las mayores lecciones de mi carrera, a saber, que el hombre no está completo sin la compañía de la mujer de su elección. No podría haber aprendido la lección de otra manera. Una noche, cuando llevaba un año viviendo solo, me estaba vistiendo para una cena y las luces de mi apartamento estaban bajas. Eché un vistazo al cuadro de la pared, y por algún extraño fenómeno, debido a la tenue luz que caía sobre el cuadro, vi una imagen perfecta de un barco que se acercaba por la curva. Por fin mi barco de la esperanza, exclamé. Aquella noche, sentado a la mesa con mi invitado a cenar, hice otro descubrimiento que me reveló claramente por qué me habían guiado hasta la pequeña ciudad de Clinton, pues allí, frente a mí, estaba sentada mi futura esposa, aquella a la que había estado buscando por todas partes, sin saber que vivía casi al lado de mi casa. Así, de mi mayor dolor, la eterna ley de la compensación me proporcionó la mayor de todas mis riquezas. Una esposa perfectamente adecuada en todos los sentidos para caminar del brazo conmigo a lo largo de la tarde de la vida, mientras trabajamos juntos, dando los toques finales a una carrera a través de la cual el dolor se ha transmutado en una filosofía destinada a beneficiar a millones de personas. Pero la recompensa nunca habría llegado, la filosofía de la ciencia del éxito nunca se habría organizado si yo no hubiera aprendido el bendito arte de transmutar las circunstancias desagradables en acción constructiva. Recuerda esta palabra, transmutar, cuando vuelvas a sentarte en la silla del dentista y mantén tu mente tan ocupada en pensar en algo constructivo que no te quede tiempo para sentir dolor físico. Y cuando te invada la tristeza, sigue el mismo plan dirigiendo tus pensamientos hacia la consecución de algún propósito aún no alcanzado. Manténlos tan ocupados pensando en formas y medios de alcanzar ese propósito que no quede tiempo para la autocompasión. Haz esto y descubrirás un activo oculto que no sabías que poseías, un activo que vale más que el rescate de un rey. Descubrirás que eres dueño de ti mismo. Conozco los efectos del dolor porque nací en medio de océanos de dolor. El hogar en el que nací era una cabaña de troncos de una sola habitación situada en las montañas del suroeste de Virginia y los bienes totales de ese hogar en el momento de mi nacimiento consistían en un caballo, una vaca, una cama y un horno en el que mi madre horneaba pan de maíz. En teoría no tenía ni la más remota posibilidad de llegar a ser un hombre libre y menos aún de servir a mis semejantes en todo el mundo. Mis padres eran pobres e iletrados. El único bien de valor que heredé al nacer fue un cuerpo sano y un torrente sanguíneo saludable. A partir de esta breve descripción de mis antecedentes puede que te preguntes por qué me eligieron para dar al mundo su primera filosofía práctica del éxito personal. Yo mismo me lo he preguntado a menudo. Pero el filósofo nos dice que Dios mueve de manera misteriosa sus maravillas para realizarlas. De las penas de mi infancia surgió un deseo apasionado de disminuir las penas de los demás, un deseo tan fuerte y duradero que me llevó a más de 20 años de investigación sin beneficio sobre las causas del éxito y del fracaso. Tal vez las penas de mi juventud me fueron enviadas con un propósito para que pudiera inspirarme a prestar al mundo un servicio útil. Cuando digo investigación sin beneficio me refiero por supuesto a una compensación monetaria mientras la investigación estaba en curso. En cuanto a la compensación final que esta investigación me proporcionó puedo decir sinceramente que dudo que ningún otro autor haya tenido nunca tanta ayuda o una oportunidad tan favorable para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo literario como la que yo tuve durante esos 20 años mientras se organizaba la ciencia del éxito. Por fin esos años sin beneficios me ayudaron a proyectar mi influencia para el bien en innumerables vidas y me proporcionaron personalmente más de mi parte de las 12 grandes riquezas que representan todo lo que hay en el éxito personal en este plano terrenal. Si pudiera volver atrás y vivir mi vida de nuevo ¿evitaría aquellas penas de mi juventud? No, definitivamente no lo haría porque fueron esas experiencias las que templaron mi cuerpo y mi mente y refinaron mi alma para una tarea en la vida que ha resultado en beneficio de otros que luchan por encontrar su camino a través del bosque negro de la selva de la vida. Capta todo el significado del pensamiento que aquí trato de transmitir y comprenderás por qué afirmé que este volumen sería algo profundamente superior a las meras instrucciones sobre cómo dominar el miedo a la odontología o a las operaciones quirúrgicas. Si hago mi trabajo como he esperado hacerlo al escribir este volumen introducirá al lector a una fuente de poder con la cual todas las circunstancias desagradables pueden ser transmutadas en un servicio útil, una fuente de poder que opera a través de ese otro yo que uno no ve cuando se mira en un espejo. Una vez que aprendas a evaluar correctamente el dolor reconocerás sus beneficios cada vez que aparezcan y comprenderás que es uno de los dispositivos más esenciales de la naturaleza con el que separa al hombre de su fondo animal. Los animales en todos los planos de desarrollo inferiores al del hombre nunca sienten la benéfica emoción del dolor psicológico con la excepción del perro cuya larga asociación con el hombre ha hecho del perro algo muy parecido pero ligeramente inferior a un ser humano. Si tienes una gran capacidad para el dolor también tienes una gran capacidad potencial para el genio siempre que te relaciones con el dolor como una fuente de disciplina y no como un medio para la autocompasión. A medida que continuemos nuestro viaje a través del valle de los grandes milagros observarás que cada uno de ellos está definitivamente adornado con potencialidades espirituales de gran beneficio para aquellos que los interpretan correctamente. Y observarás también que la paz mental está disponible sólo para aquellos que interpretan correctamente y se relacionan con las leyes de la naturaleza. Si te pierdes este punto te habrás perdido el propósito principal que motivó la escritura de este libro. El dolor es el gran denominador universal que sirve para componer las circunstancias de una comunidad o de una familia cuando sobreviene la desgracia. He sabido que el dolor ha unido a esposos y esposas enemistados que no habrían cedido a ninguna otra influencia y he visto cómo el dolor eliminaba enemistades de montaña que habían existido durante generaciones. La emoción del dolor como la emoción del amor refina las almas de quienes la experimentan y les da valor y fe para afrontar las pruebas y tribulaciones de la lucha en un mundo de confusión y caos siempre que el dolor se acepte como un beneficio y no como una maldición. El resentimiento ante el dolor produce úlceras de estómago, hipertensión y en general antipatía por parte de los demás. Cada pena trae consigo la semilla de una alegría equivalente. Busca esa semilla, hazla germinar y recoge los beneficios de la alegría. Cuando puedas hacerlo ya no te permitirá que te molesten asuntos tan triviales como las operaciones dentales o quirúrgicas, aunque sean operaciones importantes. En lugar de mimarte cuando te encuentres con una pena, mira a tu alrededor hasta que encuentres a alguien con una pena mayor que la tuya y ayúdale a dominarla. Y he aquí que tu propio dolor se habrá transmutado en medicina para tu cuerpo y tu alma, el tipo de medicina con la que puedes curar muchos otros tipos de experiencias desagradables. Capítulo 10. El propósito definido de la naturaleza. El octavo milagro de la vida. La fijación de las leyes naturales es un milagro que salvaguarda para siempre todos los planes y propósitos de la naturaleza y asegura que el plan general del universo se llevará a cabo sin posibilidad de interferencia por parte del hombre. La ley de la fuerza cósmica de los hábitos es la controladora de todas las demás leyes naturales y es el poder que fija los hábitos de todos los seres vivos en los órdenes de vida inferiores al del hombre. También fija los hábitos de la energía y de la materia, así como las distancias y las relaciones entre todas las estrellas y planetas. Sólo al hombre se le ha dado el privilegio y los medios para fijar sus propios hábitos, buenos o malos. Los hábitos de todos los seres vivos en un plano inferior de la vida han sido fijados por lo que llamamos instinto y el patrón instintivo de cada ser vivo en este plano inferior representa las limitaciones y el alcance total de sus actividades. El privilegio del hombre de hacer y deshacer sus propios hábitos se ha dejado tan definitivamente en sus propias manos que no está atado por ninguna forma de limitaciones heredadas, como lo están todas las formas inferiores de vida. Esa gran verdad universal, todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente puede lograrlo, tiene un fundamento sólido debido al poder del hombre para romper todos los hábitos que le han sido fijados por la ley de la fuerza cósmica de los hábitos y complementarlos con otros hábitos de su propia elección. Una vez que el hombre elige una meta y crea planes para alcanzarla, la fuerza cósmica de los hábitos fijará todos sus hábitos relacionados con esa meta, de modo que lo conduzcan automáticamente en la dirección de la meta. Sin embargo, el hombre puede romper esos hábitos a voluntad, cambiar sus planes y sus objetivos y establecer un conjunto completamente nuevo de hábitos para la consecución de su objetivo. Este poder de elección en la selección y el control de los hábitos le da al hombre un grado inferior al de la inteligencia infinita y, de hecho, le da el privilegio de recurrir a las fuerzas de la inteligencia infinita a voluntad para la consecución de todos sus objetivos y propósitos. Para corroborar esta observación basta con hacer un inventario de los logros del hombre durante la primera mitad del siglo XX, durante la cual el hombre reveló más secretos cuidadosamente ocultos de la naturaleza de los que se habían descubierto durante toda la existencia anterior de la humanidad. Paso a paso, mediante el ejercicio de sus hábitos de pensamiento autoestablecidos, el hombre fue introduciéndose en la era de los botones que le permiten, en sentido figurado, satisfacer todas sus necesidades sentándose tranquilamente y pulsando botones que activan vibraciones en cualquier dirección que desee. Tal vez este avance evolutivo del hombre, mediante el cual ha transferido a las máquinas la mayor parte de los trabajos que antes realizaba a mano, sea sólo una parte del plan de la naturaleza de introducir al hombre en su propio poder mental, mediante el proceso de eliminación. Cuando ya no haya necesidad de utilizar el poder físico, el hombre tendrá entonces tiempo para descubrir y utilizar su poder cerebral, y en ese descubrimiento podrá aprender que puede hacer todas las cosas que el nazareno le desafió a hacer, incluso cosas mayores que las que yo he hecho. Juan 14, 12. Las estrellas y los planetas, y la materia nebulosa de la que éstos se formaron, están relacionados entre sí por los hábitos de fijación de la naturaleza, que operan a través de la ley de la fuerza cósmica de los hábitos. El día y la noche, las estaciones del año, la ley del equilibrio y todo ser viviente, excepto el hombre, están ligados por hábitos inexorables que hacen que sus movimientos y acciones puedan predecirse con exactitud durante largos períodos de tiempo y con mucha antelación a los acontecimientos. Sólo al hombre se le ha concedido el privilegio de fijar su propio destino terrenal, con derecho a hacerlo agradable o desagradable, exitoso o fracasado, feliz o infeliz, rico o pobre, y sus logros son siempre imprevisibles porque su poder potencial es ilimitado. Si el hombre tuviera sólo dos privilegios más de los que ahora posee, estaría en pie de igualdad con el creador, a saber, uno, el privilegio de venir al mundo al nacer, por elección propia, y dos, el privilegio de permanecer entre los vivos todo el tiempo que desee. El hombre tiene control potencial sobre casi todo lo demás, pero por desgracia, rara vez descubre los poderes de que dispone o intenta utilizarlos para su propia elevación o para hacer de éste un mundo mejor. En su mayor parte, el hombre se instala en una especie de lucha de tira y afloja con fuerzas que le son hostiles porque no las comprende, fuerzas como los grandes milagros de la vida, y se conforma gustosamente con la vida para tener un lugar donde dormir, un poco de comida para llenar la barriga y ropa suficiente para ocultar su desnudez. Una vez, cada mucho tiempo, un individuo sale de la larga procesión de seres humanos, toma posesión de su propia mente, reconoce sus poderes y hace uso de ellos. Entonces el mundo ha encontrado un Edison, o un Ford, o un Luther Burbank, o un Alexander Graham Bell, o un Henry J. Kaiser, hombres que han eliminado todas las limitaciones autoimpuestas porque aprendieron la verdad de que todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. Genios, sí, porque la genialidad es simplemente una cuestión de autodescubrimiento. Conócete a ti mismo, a tu otro yo que no reconoce limitaciones, y podrás convertirte en el dueño de tu destino, el capitán de tu alma, y la paz mental te llegará tan naturalmente como la ingesta de un alimento cuando tienes hambre. La mayor debilidad del hombre no consiste en las riquezas que no posee, sino en no hacer uso de las que tiene. En cada generación de personas, menos del 1% de los que viven toman la antorcha de la civilización y la llevan en beneficio de la generación siguiente. La civilización es mantenida en marcha por aquellos que descubren y hacen uso de sus propias mentes. Lo mismo ocurre en la empresa comercial media, donde un porcentaje relativamente pequeño de los individuos relacionados con la empresa son responsables de su buen funcionamiento. Los demás están allí en cuerpo, pero no en mente y espíritu, y a menudo sacan de la empresa más de lo que contribuyen a ella. La naturaleza no vacila, no deja las cosas para más tarde, no cambia sus planes, y en este sentido da un bello ejemplo a seguir. Los que tienen éxito siguen el ejemplo, los que fracasan no. Uno de los descubrimientos impresionantes que se me revelaron durante mi contacto con los hombres y mujeres de éxito, que me ayudaron a organizar la ciencia del éxito, consistió en el hecho de que se movían con determinación de propósito y nunca vacilaron, frenaron o abandonaron cuando el camino era difícil. Tuvieron éxito porque sabían lo que deseaban, trazaron planes para alcanzarlo y siguieron esos planes hasta que fueron recompensados con el éxito. A menudo he pensado, al observar a personas de éxito que se aferran a su propósito fracaso tras fracaso, que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que no abandona cuando hay que superar obstáculos. Porque de alguna manera estas personas siempre triunfan, sin importar cuántos obstáculos tengan que superar. Cuando oí por primera vez que Thomas Edison había superado más de 10.000 fracasos antes de encontrar el secreto de la lámpara eléctrica incandescente, me pregunté cómo un ser humano podía o quería pagar un precio tan alto por la victoria. Más tarde, después de conocer íntimamente la mente de Edison y el método con que la aplicaba a la solución de sus problemas, descubrí que fueron los efectos disciplinarios de esos 10.000 fracasos los que hicieron de Edison el mayor inventor de todos los tiempos. Edison debió de reconocer, al encontrarse con un fracaso tras otro, que la persistencia le traería finalmente el secreto que buscaba. Llego a esta conclusión por mis propias experiencias en tiempos de fracaso, cuando buscaba las causas del éxito y del fracaso, porque cada fracaso que encontraba sólo tenía el efecto de hacerme más decidido a seguir hasta que encontrara el éxito. Esa vocecita que nos habla desde dentro me decía que no me rindiera cuando la derrota me superaba. Si pudiéramos experimentar, por una sola vez, los dolores físicos y mentales que sienten los que pasan por el período de lucha antes de alcanzar la victoria en los niveles superiores de los logros humanos, nos avergonzaríamos totalmente de admitir el miedo a una experiencia tan trivial como la de la cirugía dental o las operaciones importantes. Capítulo 11. El profundo sistema de contabilidad de la naturaleza. El noveno milagro de la vida. El equilibrio universal de la naturaleza es otro dispositivo por el cual la naturaleza mantiene un equilibrio perfecto de todo lo que existe en todo el universo, incluyendo 1, tiempo, 2, espacio, 3, energía, 4, materia y 5, inteligencia, a través de la cual estos factores conocidos se plasman en todas las formas especializadas conocidas por el hombre. A través de la operación de esta ley automática, la naturaleza ha hecho obligatorio que cada persona individual se vea forzada a probar tanto las experiencias amargas como las dulces de la vida. Pero sabia e inteligentemente ha inyectado en esta ley una agencia compensadora que ayuda al individuo a equilibrar lo amargo y lo dulce según sus propias necesidades y deseos. Esta disposición era necesaria porque el plan general del Creador prevé que el hombre tenga un control incuestionable sobre su propia mente, con el privilegio de dirigirla hacia fines amargos o dulces. A través de la operación de este dispositivo de compensación, que es una parte de la gran ley del equilibrio universal, cada adversidad, cada derrota, cada fracaso, cada decepción, cada frustración humana de cualquier naturaleza o causa, trae consigo, en la circunstancia misma, la semilla de un beneficio equivalente. Nunca se insistirá demasiado en este hecho, de ahí la repetición. En virtud de las disposiciones de este dispositivo de compensación, toda persona tiene el derecho y el poder de encontrar esa semilla de un beneficio equivalente en cada experiencia indeseable o desagradable que pueda ocurrirle, ya sea que la experiencia sea de su propia creación o ajena a su control, y transformar la semilla en la flor completamente desarrollada, y luego en el fruto maduro de alguna cosa deseable que le compensará por la adversidad que produjo la semilla. Aquí encontramos pruebas en abundancia de la justicia infinita con la que todos los individuos se relacionan consigo mismos y entre sí. La naturaleza ha diseñado de tal manera las leyes generales del universo que la injusticia es imposible para aquellos que aprenden a interpretar sus leyes y a vivir de acuerdo con ellas. La injusticia es puramente una institución creada por el hombre que no existe en ninguna parte, excepto en la relación del hombre con sus semejantes. En la relación del hombre con las leyes naturales del universo no puede haber injusticia, porque esas leyes han proporcionado inteligentemente el método por el cual el hombre se castiga automáticamente por sus fechorías y puede compensarse a sí mismo por sus virtudes, interpretando correctamente las leyes de la naturaleza y adaptándose armoniosamente a ellas. Hay dos tipos de circunstancias que afectan a la vida de las personas. 1. Circunstancias que no se originan como resultado de algo que el individuo hace o deja de hacer y, por lo tanto, no están sujetas al control del individuo. Tales circunstancias son, por ejemplo, la muerte de seres queridos, el nacimiento con aflicciones físicas de tal naturaleza que la aflicción no puede corregirse, o el nacimiento en clases raciales poco privilegiadas. 2. Circunstancias sobre las que el individuo tiene el privilegio de controlar y el poder con el que ejercer ese privilegio como, por ejemplo, el miedo, la avaricia, los celos, la vanidad, el egoísmo, la lujuria, el odio, la envidia, la mala salud, la pobreza, las controversias con parientes, vecinos o socios comerciales, el antagonismo con otros por cuestiones políticas, religiosas y opiniones personales. Esta lista podría ampliarse para abarcar prácticamente todas las relaciones humanas, pero en última instancia cubre las circunstancias que afectan a la propia vida sobre las que el individuo tiene medios de control, a pesar de que rara vez ejerza ese control. Las circunstancias del grupo uno que no están bajo el control del individuo pueden ser bloqueadas para que no influyan en la paz mental del individuo por el mero ejercicio de la gran prerrogativa proporcionada por el creador, por la que cada individuo tiene el poder de establecer y controlar su propia actitud mental y dirigir su poder de pensamiento a cualquier fin deseado, incluyendo el control absoluto de su reacción a todas las experiencias de su vida. En otras palabras, las circunstancias que no pueden ser controladas pueden ser eliminadas de la influencia de la propia actitud mental de tal manera que no existan, y el individuo puede comportarse exactamente igual que si no existieran. Alguien puede quejarse de que es una tarea difícil. Sí, lo es, pero los medios por los que se puede hacer fácil se dará a conocer más adelante durante nuestro viaje a través del valle de los milagros. Las circunstancias del grupo dos, las que están bajo el control del individuo, pueden ser eliminadas con la ayuda del más importante y poderoso de todos los grandes milagros. Esta ley de balance universal se extiende no sólo a los seres humanos en todos sus problemas y relaciones mutuas, sino también a los árboles y a todas las cosas que crecen del suelo de la tierra. Obsérvese, por ejemplo, la ingeniería perfecta y el equilibrio simétrico de un árbol, con sus ramas drapeadas para mantener el árbol en equilibrio por todos lados, las raíces en proporción con el cuerpo y las ramas del árbol e incrustadas en el suelo a la profundidad adecuada. Un trabajo de ingeniería que ningún hombre podría duplicar. El equilibrio universal se extiende también a toda la materia inanimada, hasta las unidades más pequeñas de la materia. Los electrones y los protones del átomo, que se mantienen en perfecto equilibrio gracias a dos unidades iguales de energía, una unidad negativa y una unidad positiva, equilibradas mediante una especie de tira y afloja, en el que una tira y la otra empuja hasta un punto de estancamiento que crea el equilibrio. En toda la porción de nuestro universo que hemos podido explorar, encontramos un sistema perfecto de equilibrio entre todas las estrellas y planetas y la materia nebulosa que aún no ha tomado forma de planetas o estrellas. Si no existiera esta ley del equilibrio, habría un caos constante por las colisiones de las estrellas y los planetas y las estaciones del año y el día y la noche no estarían regulados ni sus hábitos serían predecibles. Puede que la mayoría de nosotros no sintamos un profundo interés por el equilibrio de las estrellas y los planetas, pero todos tenemos un gran interés por los métodos mediante los cuales podemos aprovechar al máximo la gran ley del equilibrio universal para ajustar las circunstancias que afectan a nuestras vidas individuales de modo que nos beneficien. La mejor manera de obtener beneficios de esta gran ley es, en primer lugar, tomar posesión de nuestro poder de pensamiento y utilizarlo para relacionarnos con las circunstancias que podemos controlar, de una manera favorable para nosotros mismos, y en segundo lugar, utilizar este mismo poder de pensamiento para ajustarnos beneficiosamente a todas las circunstancias que afectan a nuestras vidas y que no podemos controlar. A partir de este breve análisis de la ley del equilibrio, nos anima y alienta la observación de que esta ley mantiene todo en el universo en línea con el patrón y el plan establecidos por la naturaleza, excepto al hombre, la única criatura viviente con el poder de desviarse de la influencia de ésta y de todas las demás leyes naturales, siempre y cuando lo elija y esté dispuesto a pagar el precio de su desviación. Si estás buscando el secreto supremo del éxito en todas las empresas humanas, aquí tienes un punto muy adecuado en el que detenerte, reflexionar, meditar y pensar, con la esperanza de que la vocecita que habla desde tu interior pueda bendecirte con el conocimiento que buscas. Capítulo 12. El tiempo, cura universal de la naturaleza para todas las enfermedades, el décimo milagro de la vida. El tiempo es el gran médico universal de los males humanos, cuyo agente principal es el éter, la energía que conecta todo con todo lo demás en el universo. El tiempo es el gran sanador de las heridas, tanto físicas como mentales, y es el transformador de todas las causas en sus efectos apropiados. El tiempo cambia la juventud irracional por la madurez de la edad y la sabiduría. El tiempo transmuta las heridas del corazón y las frustraciones de nuestra vida cotidiana en valor, resistencia y comprensión. Sin este servicio bondadoso y benéfico, la mayoría de los individuos se perderían en los primeros días de su juventud. El tiempo madura el grano de los campos y el fruto de los árboles, y los prepara para el disfrute y el sustento humanos. El tiempo da a los exaltados la oportunidad de enfriarse y volverse racionales. El tiempo nos ayuda a descubrir las grandes leyes de la naturaleza por el método de ensayo y error, y nos ayuda a sacar provecho de nuestros errores de juicio. El tiempo es nuestra posesión más preciada, porque no podemos estar seguros más que de un solo segundo de él, en cualquier fecha o lugar. El tiempo es el agente de la misericordia, a través del cual podemos arrepentirnos de nuestros pecados y errores, y obtener conocimientos útiles de ellos. El tiempo favorece a aquellos que interpretan correctamente las leyes de la naturaleza y que las adaptan como guías para los hábitos correctos de vida, pero cambia rápidamente en forma de castigos para aquellos que ignoran o descuidan sus leyes. El tiempo es el maestro conductor de la ley universal, de la fuerza cósmica de los hábitos. Es el fijador de todos los hábitos, tanto de los seres vivos como de las cosas inanimadas. El tiempo es también el maestro conductor de la ley menor de la compensación, a través de cuya operación cada uno cosecha lo que siembra. La operación positiva de esta ley se denomina ley de los rendimientos crecientes, la operación negativa ley de los rendimientos decrecientes. El tiempo no siempre opera la ley de compensación con rapidez, pero sí lo hace definitivamente, de acuerdo con hábitos y patrones fijos que el filósofo comprende y por los que puede predecir la naturaleza de los acontecimientos venideros, examinando la causa de la cual han de surgir. El tiempo es también el maestro conductor de la gran ley del cambio, que mantiene a todas las cosas y a todas las personas en un constante estado de flujo, y nunca permite que permanezcan iguales durante dos minutos seguidos. Esta verdad está cargada de beneficios de proporciones estupendas, porque proporciona los medios por los cuales podemos corregir nuestros errores, eliminar nuestros falsos temores y hábitos débiles y cambiar la ignorancia por sabiduría y paz mental a medida que envejecemos. Vuelve a tus experiencias pasadas y haz recuento de las ocasiones en que tu atribulado corazón no encontró alivio a sus dolores más que por la mano misericordiosa del doctor tiempo. Si has fracasado en los negocios o en alguna empresa profesional que elegiste como el trabajo de tu vida, puedes haber observado que el tiempo vino a tu rescate con otras y quizás mejores oportunidades, y te alegraste de haber sido desviado de tu curso a una carretera más suave y más amplia de oportunidades. La próxima vez que te encuentres desperdiciando un solo segundo de este precioso agente de la oportunidad, el tiempo copia la siguiente resolución, guárdala en la memoria y empieza inmediatamente a llevarla a cabo. Mi compromiso con el doctor tiempo. 1. El tiempo es mi mayor activo y me relacionaré con él con un sistema de presupuesto que establezca que cada segundo que no esté dedicado al sueño sea utilizado para mi desarrollo personal. 2. En el futuro consideraré la pérdida, por descuido, de cualquier porción de mi tiempo como un pecado que debo expiar mediante el mejor uso en el futuro de una cantidad equivalente del mismo. 3. Reconociendo que cosecharé lo que siembro, sembraré sólo las semillas de servicio que puedan beneficiar a otros tanto como a mí mismo, y así me lanzaré en el camino de la gran ley de compensación. 4. En el futuro emplearé mi tiempo de tal manera que cada día me traiga cierta medida de paz mental, en ausencia de la cual reconoceré que la semilla que he estado sembrando necesita ser reexaminada. 5. Sabiendo que mis hábitos de pensamiento se convierten en los patrones que atraen todas las circunstancias que afectan a mi vida a través del paso del tiempo, mantendré mi mente tan ocupada en las circunstancias que deseo que no quedará nada de tiempo para dedicarlo a los miedos, a las frustraciones y a las cosas que no deseo. 6. Reconociendo que, en el mejor de los casos, el tiempo que me ha sido asignado en el plano terrestre es indefinido y limitado, me esforzaré de todas las maneras posibles por utilizar mi porción del mismo, de modo que aquellos que estén más cerca de mí, se beneficien de mi influencia y se inspiren en mi ejemplo para hacer el mejor uso posible de su propio tiempo. 7. Finalmente, cuando haya expirado el tiempo que me ha sido asignado, espero poder dejar tras de mí un monumento a mi nombre, no un monumento en piedra, sino en los corazones de mis semejantes, un monumento cuya marca atestigüe que el mundo se hizo un poco mejor gracias a que yo pasé por aquí. 8. Repetiré este compromiso diariamente durante el tiempo que me quede y lo respaldaré con la convicción de que mejorará mi carácter e inspirará a aquellos a quienes pueda influir para que mejoren también sus vidas. Las manecillas del reloj del tiempo avanzan rápidamente. Le gritamos, retrocede, retrocede, oh tiempo en tu huida. Pero el tiempo no escucha nuestros gritos. Es más tarde de lo que pensáis. Despiértate, compañero de camino. Despierta y toma posesión de tu propia mente, mientras aún tienes tiempo suficiente para convertirte, durante el futuro aún no expirado, en aquello que te hubiera gustado ser en el pasado. Aprovecha al máximo tu tiempo actual, con la esperanza de no tener que reencarnarte para hacer todo el trabajo otra vez, a causa de tu negligencia. Estás avisado. Ahora la responsabilidad es tuya. Existe una prueba sencilla con la que puedes saber si has utilizado tu tiempo de la mejor manera posible. Si has alcanzado verdadera paz mental y una opulencia material suficiente para suplir tus necesidades constantemente, tu tiempo ha sido utilizado correctamente. Si no has alcanzado estas bendiciones, tu tiempo no ha sido utilizado correctamente, y deberías empezar ahora a buscar las circunstancias en las que te has quedado corto. Las personas verdaderamente grandes no tienen en su realidad algo llamado tiempo ocioso, porque mantienen sus mentes orientadas eternamente hacia patrones de pensamiento constructivo, mediante este uso profundo profundo del tiempo, desarrollan un sexto sentido alerta a través del cual miran, escuchan y ven desde dentro. Cuando pensamientos negativos se logran filtrar en las mentes de los verdaderamente grandes, estos son inmediatamente transmutados en pensamientos positivos y manifestados en acciones físicas positivas apropiadas a su naturaleza. Tic, tac, tic, tac. El péndulo del reloj del tiempo oscila rápidamente. Todo el rostro de esta civilización está experimentando una operación de rejuvenicimiento. El Señor correcto y el Señor incorrecto están librando un combate mortal por la supremacía. Ha llegado el momento de que todo el mundo se debe levantar y ser contado. El uso que cada uno de nosotros haga de su tiempo individual dirá de qué lado está, si del Señor correcto o del Señor incorrecto. Algo ha acelerado el reloj del tiempo tan rápidamente que las próximas décadas revelarán a la humanidad más oportunidades individuales de superación personal que las que se han revelado durante todo el pasado de la existencia del hombre. Tu participación en estas vastas oportunidades puede ser aprovechada y utilizada únicamente según la forma en que te relaciones con el tiempo. Capítulo 13 El estilo de vida americano hace libres a los hombres. El undécimo milagro de la vida. La libertad que se experimenta en el estilo de vida americano es uno de los grandes milagros de todos los tiempos. Aquí, en los Estados Unidos de América, se ha establecido un estado y se ha preparado un camino, como en ningún otro lugar de esta tierra, en ningún periodo de tiempo, para que el hombre tome plena y completa posesión de su propia mente y la dirija hacia los fines que desee. Nuestro estilo de vida americano nació con el derramamiento de lágrimas y sangre, y maduró a través de grandes dificultades y luchas que tocaron las vidas de cada ciudadano vivo de la nación. Todo lo cual indica que nuestro estilo de vida armoniza, en cada particular, con el plan del Creador de permitir a los hombres llegar a ser libres por el ejercicio de sus propias mentes. La evidencia de que la nuestra es una tierra de oportunidades, donde cada persona puede elegir su propio objetivo en la vida y lograrlo, a través de la operación de su propia mente, está disponible en abundancia abrumadora. ¿En qué otro lugar del mundo, excepto en los Estados Unidos de América, podría un inmigrante italiano sin educación, como A. B. Giannina, comenzar su carrera empujando un carrito de plátanos y convertir sus esfuerzos en una espiral ascendente hasta convertirse en propietario del mayor sistema bancario del mundo, el Bank of America? ¿En qué otro lugar, si no en los Estados Unidos, podría un joven mecánico sin estudios, crear una industria como la del automóvil y sin capital para empezar, convertir su humilde comienzo en un imperio mundial con una fortuna fabulosa, y dar empleo a cientos de miles de personas, como lo hizo Henry Ford? ¿Y dónde, excepto en los Estados Unidos, disfruta el obrero más humilde de más comodidades de la vida moderna, que los reyes y potentados de hace unas cuantas generaciones? ¿En qué otro lugar de la tierra, excepto en los Estados Unidos, se proporciona a cada ciudadano motivos adecuados de autoengrandecimiento suficientes para inspirarle a actuar por su propia iniciativa personal, elegir su propia carrera, pensar sus propios pensamientos y expresarlos de cualquier manera que elija? ¿En qué otro lugar nace cada persona con todo el potencial para aspirar libremente al cargo más alto que el pueblo puede ofrecer? ¿Y en qué otro lugar un cargo tan elevado ha sido gestionado con tanto éxito por un humilde obrero constructor de carriles de tren, como lo fue Abraham Lincoln? ¿Dónde, excepto en los Estados Unidos de América, puede cualquier individuo de cualquier raza o credo caminar con dignidad sobre la tierra y decir verdaderamente, soy libre? ¿Dónde, excepto en este país, podría un muchacho sin educación elegir como carrera el negocio de la invención, rodearse de una mente maestra de hombres científicamente cualificados y convertirse en uno de los más grandes inventores de todos los tiempos, como lo hizo Thomas Alva Edison? He planteado estas preguntas para ustedes que disfrutan de la generosidad del gran American Way of Life, con la esperanza de que quienes lean este volumen la respondan cada uno a su manera, según los beneficios que este país les haya proporcionado. Y al buscar las respuestas en sus corazones y mentes, aprendan a evaluar mejor las vastas oportunidades que se les abren en cualquier vocación que elijan. Antes de abandonar este análisis del gran estilo de vida americano, recordemos que este patrimonio seguirá siendo nuestro, sólo mientras lo reconozcamos, lo valoremos, lo utilicemos adecuadamente y lo protejamos. Como todas las demás bendiciones que la madre naturaleza confiere al hombre, nuestros derechos a los privilegios de los que disfrutamos en los Estados Unidos de América permanecerán sólo mientras nos ganemos el derecho a ellos. La naturaleza no ve con buenos ojos la idea de recibir algo a cambio de nada. Capítulo 14. La sabiduría despoja a la muerte de su aguijón. El duodécimo milagro de la vida. El misterio de la muerte. Para la mayoría de las personas puede resultar difícil interpretar la muerte como algo que no sea una tragedia inevitable, pero esta visión limitada del tema puede ampliarse si se tiene en cuenta el plan general del universo, que se encuentra en un constante estado de flujo, en constante cambio eterno. El hombre viene al plano terrestre sin su conocimiento ni su consentimiento, permanece en la gran escuela de la vida un poco de tiempo, luego pasa a otro plano de inteligencia sin su consentimiento. No forma parte del plan del Creador que el hombre viva eternamente en el plano terrestre, y sería una tragedia si formara parte del plan general. ¿Podría alguien pensar en algo más espantoso que verse obligado a permanecer para siempre en este plano terrestre de lucha, donde la vida misma depende de la vigilancia eterna por parte del individuo? La duración de la vida es algo así como el sistema escolar moderno. Entramos en el jardín de infancia, de ahí pasamos a los grados, luego a la escuela secundaria, y de ahí entramos en la última etapa, ingresando en la universidad. El principal objetivo de la breve estancia del hombre en la tierra parece ser la educación. Si no hubiera existido el dispositivo de la muerte, pensemos en los hombres malvados que el mundo ha conocido, hombres que seguirían viviendo y haciendo la vida miserable a todos, los aspirantes a conquistadores y los dictadores autoproclamados que han tratado, desde los albores de la civilización, de esclavizar a toda la humanidad. La muerte no es más que una forma prolongada de sueño, durante la cual el individuo se despoja de su cuerpo físico cansado y agotado por otro inagotable y eterno. Por lo tanto, es una circunstancia sobre la que el individuo no tiene ningún control final y debe ser aceptada como tal y descartada de la mente. Si se comprende la ley del cambio, que forma parte del sistema universal, la muerte se vuelve comprensible y puede aceptarse fácilmente como una necesidad. No podrían coexistir en el universo una ley de cambio eterna y la vida eterna en el plano terrestre. El individuo puede temer a la muerte, temer encontrarse con ella y considerarla como una tragedia, pero afortunadamente el individuo es sólo un peón en relación con el plan general del universo y como tal sus deseos y los medios para realizarlos están confinados enteramente a ese breve interludio conocido como vida, sobre el cual el individuo ha recibido mano libre para pasar su breve visita de la manera que le plazca. La actitud del filósofo hacia la muerte parece ser la más sensata. La acepta como una circunstancia sobre la que sólo tiene un ligero y limitado control. Por lo tanto, se adapta a ella con un espíritu neutral de creencia, de que cuando llegue estará preparado para ella. Y entonces deja de lado el tema y dedica sus energías a hacer que su vida produzca todos los beneficios que pueda en relación con aquellas circunstancias sobre las que tiene control. El filósofo considera que los que temen a la muerte insultan a su creador, y el filósofo acepta todas las circunstancias que afectan a su vida como una molienda para el molino de la vida, y se ajusta rápidamente a todas esas circunstancias de la manera más adecuada para que pueda beneficiarse de ellas. Algunos de los grandes milagros constituyen los mayores impedimentos para la paz mental de la mayoría de las personas. El propósito de este análisis de los milagros de la vida es ayudar al individuo a relacionarse con ellos en una actitud mental que los cambiará de cosas a temer, a circunstancias que pueden ser beneficiosas para sus intereses. A través de este análisis de los grandes milagros, el pájaro de la preocupación, que la mayoría de la gente alimenta innecesariamente, ha sido despojado del alimento necesario para mantenerlo vivo, y se ha despejado el camino para la paz mental, basada en la aceptación de todas las circunstancias de la vida, tal como son. Espero que cada uno de los que lean este volumen esté en condiciones, al terminar este capítulo, de interpretar y aplicar correctamente los principios expuestos en los otros capítulos, que han sido diseñados para ayudarle a relacionarse con los milagros de una manera que le proporcione los mayores beneficios. Cuando esta esperanza se haya realizado, entonces habrás encontrado la paz mental que perdurará durante el resto de tu vida. Las afirmaciones que he hecho en este análisis no son importantes, pero el pensamiento de tu parte, que estas afirmaciones pueden haber inspirado, sí es importante, porque bien puede ser que el pensamiento así inspirado te dé un cambio de actitud hacia la vida, que hará que ella te sea más dulce a medida que tus años se acorten. Capítulo 15 El poder ilimitado de la mente El decimotercer milagro de la vida La mente del hombre encabezaría todos los demás milagros de la vida si hubieran sido descritos en el orden de su importancia, porque la mente es el instrumento a través del cual el hombre se relaciona con todas las cosas y circunstancias que afectan o influyen en su vida. Sin lugar a dudas, la mente humana es el producto más misterioso y sobrecogedor que la naturaleza ha producido, y al mismo tiempo es el menos comprendido y el que más a menudo se abusa de los profundos dones que el Creador ha concedido al hombre. La mente es la ciudadela del alma, donde se aloja el vínculo de conexión entre el proceso de pensamiento consciente del hombre y la inteligencia infinita. Es la centralita, por así decirlo, a través de la cual el hombre puede sintonizar y comunicarse directamente con la gran reserva universal de la inteligencia infinita y extraer de ella las respuestas a todos sus problemas, el camino de la realización de todas sus esperanzas, sueños y aspiraciones. Y lo más profundo de todo, la mente es la única cosa sobre la que el Creador ha dado al hombre el derecho completo de control, una prerrogativa que ni siquiera el Creador ha dejado de lado, revertido o usurpado de ninguna manera, lo que sugiere fuertemente que la mente estaba destinada para el uso exclusivo del hombre, que es el más importante de todos los dones del Creador, y el medio por el cual el hombre puede controlar la mayor parte de su destino terrenal. Todos los éxitos del hombre y todos sus fracasos y frustraciones son el resultado directo de la forma en que utiliza su mente o deja de utilizarla. Las operaciones funcionales de la mente se dividen en nueve departamentos, algo parecido a una empresa bien organizada. Algunos de estos departamentos funcionan automáticamente, sin dirección por parte del individuo, mientras que otros departamentos están bajo el control del individuo en todo momento. He aquí un desglose de los departamentos de la mente. A. La facultad de la voluntad. La voluntad es el gran jefe de todos los demás departamentos de la mente. Aquí está el punto de partida donde el individuo comienza a ejercer su privilegio de gran prerrogativa de control exclusivo sobre sus pensamientos. La facultad de la voluntad es el sí y el no de toda la mente. Ejecuta las órdenes del individuo, independientemente de su naturaleza o del efecto que puedan tener sobre él. El poder de la voluntad permanece fuerte en proporción exacta a su uso. Una voluntad ociosa, como un brazo ocioso, se volverá blanda y débil. B. La facultad de la razón. La facultad de la razón es el juez presidente de la mente. Cuando se le dirige o se le permite hacerlo, juzgará todas las ideas, objetivos, deseos, propósitos y circunstancias que el individuo traiga a su atención. Pero sus decisiones pueden ser dejadas de lado por el gran jefe, la voluntad, o contrarrestadas por la influencia de las emociones si la voluntad no se impone. Una de las mayores debilidades de todo lo que se llama pensamiento es la tendencia de los individuos a dejar que sus emociones dejen de lado su voluntad. Este error puede ser, y a menudo lo es, trágico, porque las emociones no tienen ninguna relación con la lógica o la razón. Por lo tanto, toda acción que surja de las emociones debe tener una cuidadosa atención de la voluntad. C. La facultad de las emociones. Aquí está el lugar de partida de una porción importante de todas las acciones de la mente. Las personas toman decisiones que armonizan con sus sentimientos y se involucran en actividades que no han sido previstas por las facultades de la razón y la voluntad. Estas decisiones suelen ser más erróneas que acertadas. El uso imprudente más común de las emociones, sin la debida atención de las facultades de la razón y la voluntad, se origina a través de la emoción del amor. La emoción del amor participa de una cualidad espiritual del más alto orden, pero puede ser, y a menudo es, la más peligrosa de todas las emociones porque la gente generalmente no la somete a la influencia modificadora de la razón y la voluntad. Los pensadores precisos, personas que utilizan todos los departamentos de su mente en el proceso de pensar, nunca dejan que la emoción del amor se exprese hasta que sus acciones han sido cuidadosamente examinadas por la razón y la voluntad. Además, el pensador exacto somete todos sus deseos, planes y propósitos más profundos a sus departamentos de razón y voluntad para asegurarse de que su afán y entusiasmo no derroquen su sabiduría. Y su emoción de amor está siempre bajo constante sospecha para que no se le escape de las manos. D. La facultad de imaginar. Esta facultad es el arquitecto del alma del hombre, a través de la cual puede modelar su propio destino terrenal a su gusto y cambiar o modificar ese modelo tan a menudo como le plazca. Con la ayuda de su imaginación, muchos pueden penetrar en los espacios interestelares de la infinitud con la velocidad del rayo, conquistar el aire sobre él y los mares bajo él y crear un millón de ideas y conceptos de beneficio para sí mismo, simplemente combinando de nuevas maneras viejas ideas y conceptos. Gracias a su imaginación, el hombre puede combinar la fantasía con el realismo y convertirlos en imperios vivientes de la industria que cambien toda la tendencia de la civilización. Nada es imposible de lograr por la imaginación, que es guiada por las facultades de la voluntad y la razón, pero la imaginación desenfrenada puede causar estragos en la vida de un individuo. Y se ha dicho que cuando la emoción del amor y la imaginación se juntan y se van de juerga sin control, el individuo puede no recuperarse nunca del daño que causan. La imaginación es el lugar u origen de la dolencia física de 64 dólares conocida como hipocondría, que ha demostrado ser un gran problema para los médicos. También puede ser el lugar de origen de la cura para tal enfermedad y hay muchas autoridades fiables que afirman que la imaginación ejerce una influencia tan poderosa sobre el cuerpo físico que puede activar su sistema de defensa y hacer que elimine muchos tipos de dolencias físicas reales. La imaginación es una gran institución cuyas potencialidades son prácticas e ilimitadas, pero es una institución muy delicada que requiere la supervisión constante de las facultades de la razón y la voluntad. Puede ser útil que lea la frase precedente muchas veces, hasta que quede impresionado por la potencia de la sugestión que encierra. E. La facultad de la conciencia. Aquí tenemos el departamento de la mente que da orientación moral al individuo. Si se le permite funcionar sin interferencias, la conciencia procesa cuidadosamente todos los objetivos y propósitos del individuo y le advierte cuando no armonizan con las leyes morales de la naturaleza. Esta advertencia cesa y la conciencia acaba por desaparecer por completo si el individuo no hace caso de sus advertencias o las desatiende. El individuo que tiene el pleno apoyo de su conciencia en relación con todos sus deseos, objetivos y propósitos, tiene acceso directo a la fe necesaria para permitirle realizar cualquier cosa que se proponga. F. Los cinco sentidos físicos. Los cinco sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, son los brazos físicos del cerebro a través de los cuales entra en contacto con el mundo exterior y adquiere información. Los sentidos no siempre son fiables, por lo que requieren una supervisión constante por parte de la facultad de la razón y la voluntad. Bajo cualquier tipo de actividad altamente emotiva, los sentidos a menudo se vuelven confusos y muy poco fiables, como en el caso de un susto repentino o de una ira intensa. Ninguna decisión que se tome bajo la influencia del miedo o de la cólera debe permitirse hasta que haya sido revisada a fondo por la voluntad y la razón. G. La facultad de la memoria. Es el archivador del cerebro donde se almacenan todos los impulsos de pensamiento, todas las experiencias conscientes y todas las sensaciones que llegan al cerebro a través de los cinco sentidos físicos. La memoria es también muy poco fiable, como puede atestiguar la mayoría de los individuos. Por lo tanto, necesita supervisión y disciplina por parte de la voluntad y la razón. La causa principal de la falta de fiabilidad de la memoria se debe al hecho de que el archivero, el individuo que supervisa la acción de la memoria, es descuidado al no tener un sistema definido por el cual trabajar. La memoria puede hacerse razonablemente fiable con la ayuda de un curso práctico de formación de la memoria, como el sistema ROT. La fiabilidad de la memoria es enteramente una cuestión de disciplina, supervisión y educación del archivero que es responsable de la función de esta importante facultad de la mente. H. El sexto sentido. Es la estación emisora y receptora de la mente, a través de la cual se envían y reciben automáticamente las vibraciones del pensamiento, y tal vez otras vibraciones aún más elevadas que emanan de planos de inteligencia exteriores al de nuestra tierra. Es el medio de comunicación entre el individuo y los guías invisibles que se cree están a su servicio. El sexto sentido es el medio a través del cual una mente debidamente cualificada puede comunicarse con otras mentes a cualquier distancia mediante el principio de la telepatía. El principio de la telepatía ha sido reconocido por autoridades confiables como una realidad factible y los medios por los cuales puede ser puesto en servicio han sido descritos en detalle en muchos libros, incluyendo algunos que yo he escrito. I. La sección subconsciente de la mente. Esta es la centralita, a través de la cual la sección consciente de la mente puede comunicarse directamente con la inteligencia infinita. El subconsciente actúa sobre cualquier idea, plan o propósito que le llega y no hace ningún intento de distinguir la diferencia entre influencias positivas y negativas o correctas e incorrectas. Pero sí responde más rápida y eficazmente a las influencias que han sido altamente emocionalizadas con emociones como el miedo, la ira, la creencia y la fe. La sección subconsciente de la mente es susceptible a las influencias de la sección consciente de la mente, que a menudo se obstina en cerrar la puerta al subconsciente mediante miedos, limitaciones y falsas creencias, con el fin de evitar estas barricadas negativas establecidas por la sección consciente de la mente y con el fin de dar instrucciones al subconsciente para la curación de dolencias físicas, los médicos de terapéutica sugestiva a menudo esperan hasta que el individuo está dormido, a veces a través del hipnotismo, y luego se comunican directamente con el subconsciente. Como ya se ha dicho, existe una máquina que funciona con éxito y con la que se puede dar cualquier orden deseada al subconsciente mientras el individuo está dormido. Las órdenes o instrucciones se graban en un disco fonográfico y se colocan en la máquina, que las reproduce cada 15 minutos, hasta que el individuo se despierta y apaga la máquina. La máquina funciona con un reloj que puede programarse para que el disco empiece a sonar después de que el individuo se haya dormido. Las referencias que se hacen en este volumen a los departamentos de la mente son, necesariamente, breves y no pretenden ser análisis exhaustivos de estos temas, sino simplemente una imagen a vista de pájaro del mecanismo, a través del cual funciona la mente humana, junto con una breve descripción del grado en que los departamentos de la mente están bajo el control del individuo. Destacaremos que todo pensamiento, ya sea negativo o positivo, sano o insano, tiende a revestirse de su equivalente físico y procede a hacerlo inspirando al individuo ideas, planes y propósitos para la consecución de los fines deseados, a través de medios naturales y lógicos. Después de que el pensamiento sobre cualquier tema se convierte, a través de la repetición, en un hábito, es asumido y automáticamente actuado por el subconsciente. Puede que no sea cierto que los pensamientos son cosas, pero es cierto que los pensamientos crean cosas, y las cosas así creadas son sorprendentemente similares a la naturaleza de los pensamientos a partir de los cuales se forman. Mucha gente, competente para juzgar con exactitud, cree que cada pensamiento que uno libera inicia una vibración interminable con la que el que lo libera tendrá que luchar más tarde, que el hombre mismo no es más que el reflejo físico del pensamiento puesto en movimiento por la inteligencia infinita. También es creencia de muchos que la energía con la que la gente piensa no es más que una porción proyectada de la inteligencia infinita que el individuo se apropia de la fuente universal a través del equipo del cerebro. Hemos llegado ahora al punto en que comenzaremos la explicación de los medios por los cuales la mente de uno puede ser condicionada para la odontología, operaciones quirúrgicas mayores o cualquier otra experiencia desagradable que uno pueda tener que enfrentar. El condicionamiento de la mente debe hacerse enteramente a través de la sección subconsciente de la mente. Por lo tanto, echemos un vistazo a los medios por los cuales el subconsciente puede ser alcanzado y dirigido a cualquier fin deseado a voluntad. Usted no puede controlar por completo su mente subconsciente, pero puede influenciarla voluntariamente para que actúe según cualquier deseo, plan o propósito que desee traducir en forma concreta. El subconsciente nunca permanece ocioso. Si usted descuida mantenerlo ocupado con los deseos de su propia elección, se alimentará de los pensamientos inspirados por su entorno, especialmente los asociados con las cosas que usted no quiere, las cosas que teme o le disgustan. Lo reconozca o no, usted vive diariamente en medio de toda clase de impulsos de pensamientos que llegan a su subconsciente sin que se dé cuenta. Muchos de estos impulsos son negativos, otros cuantos son positivos. Ahora usted está a punto de ser informado sobre cómo cortar el flujo de influencias negativas que le llegan externamente y le influyen, y los medios por los cuales estas influencias negativas, incluyendo todos los temores, pueden ser reemplazados por los deseos, planes y propósitos de su propia elección interna, incluyendo en particular los medios para dominar el dolor físico. Cuando usted domine la técnica que está a punto de recibir y aprenda a aplicarla, poseerá la llave que abre la puerta de su mente subconsciente y controlará esa puerta tan completamente que ningún pensamiento o influencia indeseable podrá atravesarla. Antes de describir el método de aproximación a la mente subconsciente, usted debe reconocer que hay dos puertas a su subconsciente. Una puerta se abre hacia el exterior, hacia el mundo físico en el que vive a diario, y a ese mundo sólo se puede entrar por esa puerta. La otra puerta se abre hacia el interior y se conecta directamente con el gran depósito universal de la inteligencia infinita. Es a través de estas dos puertas que opera la oración. Es a través de estas dos puertas que las esperanzas, deseos y planes de uno pueden cumplirse a través de la definición del propósito y un ardiente deseo de su realización. Es a través de estas dos puertas que todos los miedos, dudas y desalientos de uno se traducen en las miserias de la vida si la mente consciente se dedica a morar en estas condiciones indeseables. Cada pensamiento que uno envía a la mente subconsciente, debido a su negligencia para procesar y rechazar los pensamientos negativos inspirados por su entorno, es aceptado automáticamente por el subconsciente y se actúa en consecuencia. Una de las mayores incoherencias de la humanidad es el hecho de que la mayoría de las personas van por la vida con sus mentes dedicadas en gran medida a pensar en todas las cosas y circunstancias que no desean. Pobreza, fracasos, mala salud, infelicidad y dolor físico. Y luego se preguntan por qué están maldecidos con todas estas condiciones indeseables. La mente atrae hacia uno el equivalente material exacto de aquello en lo que uno piensa más a menudo. Junto con esta afirmación de hecho, recuerde que el Creador proporcionó a cada persona normal el derecho completo, indiscutible, y el poder para controlar y dirigir su enfoque mental hacia cualquier fin que pueda elegir. Y usted no tendrá ninguna dificultad en reconocer que todas las circunstancias indeseables que uno se encuentra son el resultado de la negligencia para tomar posesión de la mente y guiarla hacia los fines que uno desea. Hipocondría, la palabra de 64 dólares del médico. Hipocondría significa dolencia física imaginaria. Es una afirmación conservadora decir que esta dolencia da a los médicos y dentistas más problemas que todas las dolencias reales conocidas por la humanidad, el miedo a la mala salud y su primo hermano, el miedo al dolor físico, son estados mentales heredados y constituyen uno de los siete miedos básicos que todas las personas padecen en un momento u otro. En mis conferencias públicas de hace algunos años, di demostraciones dramáticas de la naturaleza de este miedo innato a la mala salud y al dolor físico. Demostraciones que probaban que las personas, sin un solo rastro de dolencias físicas, podían ser violentamente enfermas por mera sugestión. La técnica de demostración era muy sencilla. Con la ayuda de cuatro ayudantes que estaban apostados secretamente en varios lugares dentro y fuera del auditorio donde yo daba la conferencia, se llevó a cabo la demostración. Un comité de mis alumnos elegía en secreto a una víctima entre el público. En el recreo, previo acuerdo con mis chiflados, cada uno de ellos se acercaba a la víctima y le hacía preguntas. El chiflado número uno preguntaba, ¿no te encuentras bien? Parece que estás enfermo. El chiflado número dos se acercaba corriendo a la víctima y exclamaba con voz excitada, amigo mío, parece que estás a punto de desmayarte. ¿Te traigo un vaso de agua? El chiflado número tres no tardaría en aparecer y decir a la víctima, deja que te eche una mano. Parece que estás a punto de desmayarte. Luego, volviéndose hacia los que miraban a uno, añadiría. Aquí, amigos, ayudadme a encontrar un lugar para que esta persona se tumbe. Está enfermo. Si la víctima no se había desmayado en ese momento, solía hacerlo cuando el cuarto chiflado se le acercaba, le agarraba del brazo y gritaba, que alguien llame a un médico rápidamente. Esta persona necesita atención. Realicé este experimento muchas veces y nunca fallé en hacer que la víctima se desmayara temporalmente. Finalmente, la persona elegida para el experimento, un hombre de unos treinta años, se desmayó tan completamente que tuvo que ser hospitalizado durante un breve periodo de tiempo. Los médicos acabaron convenciéndole de que había sido víctima de un engaño experimental. Después de aquella experiencia, no volví a intentar experimentos de esta naturaleza. Convence a tu subconsciente de que estás enfermo y se pondrá a trabajar inmediatamente para llevar esa convicción a su conclusión lógica, haciéndote enfermar de verdad. La hipocondría a menudo produce los síntomas físicos reales de la enfermedad, como la aparición de una erupción, un malestar estomacal o un dolor de cabeza, cuando la causa real no es más que el miedo. Los reclusos de la penitenciaría estatal de Ohio gastaban antiguamente una broma cruel a muchos de los recién llegados a la cárcel. La broma consistía en que un comité de presos acusaba al recién llegado de alguna infracción imaginaria de las normas de la prisión y luego lo condenaba a muerte. A la víctima se le vendaban los ojos, se le ataban las manos por detrás y se le colocaba la cabeza sobre un barril, con varios hombres sujetándole con fuerza. Entonces, uno de los miembros de la banda preguntaba si el cuchillo estaba bien afilado. Alguien respondía, «Sí, lo afilé yo mismo justo después de matar al último hombre. Aquí está. Ahora dáselo bien afilado para que no pueda gritar». Una vez terminada esta parte de la ceremonia, se pasaba un peine por el cuello de la víctima y, a continuación, se derramaba tinta roja sobre el cuello. Entonces, se soltaba a la víctima y todo el mundo corría a ponerse a cubierto. Generalmente, lo primero que hacía la víctima era quitarse la venda de los ojos y frotarse el cuello con las manos, lo que, por supuesto, le hacía creer que le habían cortado el cuello, porque tenía la sangre en las manos. En una ocasión, un hombre así victimizado se asustó tanto que empezó a correr y a gritar que le habían asesinado. Tuvo que ser capturado y sometido por los guardias de la prisión, tras lo cual fue hospitalizado durante varios días antes de recuperarse de la conmoción, a pesar de que podía ver claramente que no le habían cortado el cuello. El miedo a la enfermedad y el miedo al dolor físico son miedos innatos, que afloran y se apoderan de uno a la menor provocación. Sin embargo, el miedo en sí siempre es mucho peor que lo que se teme. Como dijo Franklin D. Roosevelt, durante su primer mandato, cuando el país estaba maldito por una estampida de miedo, lo único que tenemos que temer es al propio miedo. La verdad bien podría parafrasearse en relación con el miedo a la odontología, porque las técnicas dentales modernas han eliminado prácticamente todo dolor físico de cada porción del cuerpo del paciente, excepto una. Y es el cerebro donde existe su miedo al dolor, como una condición mental que él ha creado mucho antes de sentarse en el sillón del dentista. ¿Cómo llegar a la mente subconsciente e influir en ella? La sección subconsciente de la mente recibe influencias activadoras de tres fuentes. En primer lugar, de todas las fuentes externas que transmiten influencias al individuo a través de los cinco sentidos, incluyendo, por supuesto, las palabras y los hechos de los demás que llaman su atención. Segundo, a través del sexto sentido, que capta los pensamientos emitidos por otros y los transmite al individuo por telepatía. En tercer lugar, a través de los pensamientos del individuo, que incluyen tanto los pensamientos que se envían deliberadamente al subconsciente en forma de objetivos, planes o deseos, como los pensamientos aleatorios que el individuo se permite sin un plan o propósito concreto. Los pensamientos aleatorios, descuidados y negativos ocupan las mentes de la mayoría de las personas, y tales pensamientos producen circunstancias indeseables porque son recogidos por el subconsciente, y se actúa sobre ellos. El subconsciente no distingue entre pensamientos negativos y positivos, sino que acepta y actúa sobre un tipo con la misma rapidez que sobre el otro. He aquí, pues, la razón por la que la mayoría de la gente está en la clasificación de fracasados. La mayoría de sus pensamientos son de fracaso y la mente subconsciente los lleva a su conclusión lógica. Puesto que el subconsciente traduce a su conclusión lógica todos los pensamientos que llegan a él, ya sean buenos o malos para el individuo, se sugiere claramente que la manera de poner a la mente subconsciente a trabajar para uno de una manera útil es dándole órdenes definidas en cuanto a lo que se desea. Cuando se trata de dar órdenes a la mente subconsciente, hay algunas instrucciones que deben cumplirse al pie de la letra. A. Escriba una declaración clara de lo que desea que su mente subconsciente para actuar y establecer un tiempo definido en el que desea que la acción. Memorice esta afirmación y repítasela a sí mismo, oralmente, cientos de veces al día, especialmente justo antes de irse a dormir. B. Cuando repita su afirmación, crea que su mente subconsciente actuará en consecuencia y véase ya en posesión de aquello que su afirmación le pide. Concluya su declaración expresando gratitud por haber recibido lo que pidió. Y C. Antes de repetir su declaración a su subconsciente, trabaje usted mismo en un alto e intenso estado emocional de entusiasmo y alegría debido a su sentimiento interno de que su petición será cumplida. El subconsciente actúa casi instantáneamente sobre los pensamientos que se expresan en cualquier estado de alta emoción, ya sea negativa o positiva. Esta última afirmación es muy significativa. Por favor, léela de nuevo y reflexiona sobre ella. ¿Cómo condicionar la mente para la odontología? Pasamos ahora a las instrucciones detalladas mediante las cuales se puede condicionar la mente para la odontología y mediante ligeros cambios en la fórmula, se puede condicionar la mente para afrontar cualquier circunstancia desagradable que uno contemple, como una operación quirúrgica importante, la pérdida de seres queridos en la muerte, etcétera. Las instrucciones son las siguientes. A. Preparar todo el cuerpo físico para la operación contemplada mediante un ayuno total de tres a siete días que debe realizarse bajo la supervisión de su médico. Dos días antes del comienzo del ayuno, no coma nada más que frutas frescas y beba sólo zumos de frutas. También omita el tabaco y el café. Estará algo nervioso durante estos dos días, pero no deje que eso le desanime. Al final de los dos días, comience su ayuno y no tome nada en su organismo, excepto agua con dos o tres gotas de zumo de limón añadidas a cada vaso. Beba toda el agua que pueda, hasta una docena o más vasos al día. Cuando termine el ayuno, el primer día sólo coma un plato de sopa de verduras sin grasa y una rebanada de pan integral o una tostada. El segundo día, come dos tazones de sopa de verduras y dos rebanadas de pan, uno por la mañana y otro por la tarde. A partir del tercer día, puedes comer lo que quieras, siempre que comas con moderación. Es muy importante que vuelva gradualmente a sus hábitos alimentarios normales. En general, este es el procedimiento que debe seguirse, pero cada detalle del mismo, incluido el número de días que debe ayunar, debe ser cuidadosamente comprobado por su médico antes de comenzar el ayuno. El propósito del ayuno, físicamente hablando, es dar a todo su sistema físico, su estómago, sus órganos digestivos, su sistema de eliminación, su torrente sanguíneo, la oportunidad de tomar un descanso. El propósito del ayuno, mentalmente hablando, es demostrarte a ti mismo que eres el amo de tu estómago. Una vez que hayas dominado tu deseo de comer, tendrás poca o ninguna dificultad en dominar tu miedo al dolor físico. Otro propósito del ayuno, es que condiciona su mente para facilitar la comunicación con su subconsciente. Durante el ayuno, su subconsciente será muy sensible a las influencias que le rodean, así que tenga cuidado con las personas negativas y la discusión de temas negativos. Y b. Comenzando el primer día de su ayuno, dese un tratamiento a través de la autosugestión, repitiendo la siguiente instrucción a su mente subconsciente al menos una vez cada hora, excepto cuando esté dormido, durante todo su ayuno. 1. Tengo plena confianza en mi dentista, en su habilidad, su carácter y su experiencia en odontología. 2. Mientras mi dentista esté realizando mi trabajo dental, disociaré completamente mi mente de él, manteniendo mi mente en lo que más deseo en la vida, que es, describa su objetivo principal. 3. Deseo que me hagan el tratamiento dental porque mejorará mi aspecto personal y mi salud física. Y porque lo deseo, me someteré a la operación como una buena oportunidad para probarme a mí mismo que mi mente es más fuerte que la emoción del miedo. Y 4. Por la presente ordeno a mi mente subconsciente que se haga cargo de mi deseo, tal y como lo he expresado, y lo lleve a cabo en todos sus detalles, convirtiendo así mi experiencia dental en un magnífico interludio. A través de esta experiencia haré descubrimientos relativos a los poderes de mi mente con los que guiaré todo mi futuro para obtener más alegría de la vida. Estas instrucciones son sencillas y comprensibles, pero le introducirán en una nueva forma de vida, que puede allanarle el camino en todas sus futuras experiencias y relaciones humanas. Así como llevarle a través de su operación dental sin la menor molestia. En estas instrucciones le he presentado la condición más favorable bajo la cual usted puede dar directivas a su mente subconsciente durante un ayuno. En estas condiciones, su mente subconsciente estará muy alerta y dispuesta a recibir cualquier influencia que usted pueda dirigirle, o cualquier influencia que pueda llegarle por su negligencia en mantenerse alejado de las influencias negativas. Hablemos ahora del tema del ayuno. He aquí algunos de los beneficios que se obtienen mediante el hábito del ayuno, aparte del hecho de que el ayuno es un excelente método para preparar su mente subconsciente para recibir y llevar a cabo sus directivas. A. El hábito del ayuno, que debe realizarse por lo menos una o dos veces al año, tonifica todo el cuerpo físico y lo ayuda a desarrollar la resistencia corporal a las enfermedades. B. El ayuno ofrece la oportunidad de abandonar fácilmente el hábito de fumar y de beber café y bebidas alcohólicas. Si usted fuma o bebe bebidas alcohólicas como hábito, tendrá que aprender el hábito de nuevo después de pasar por su ayuno, si desea fumar o beber de nuevo. C. El ayuno nos lleva a una relación muy estrecha con nuestros poderes espirituales, que es la razón principal por la que las directivas dadas a la mente subconsciente durante un ayuno son tan efectivas y operan tan rápidamente. D. El ayuno es un hábito excelente para la mayoría de las personas neuróticas y melancólicas que padecen dolencias imaginarias, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión de un médico acreditado. El ayuno no es un juego de niños y nunca debe ser emprendido por nadie si no es por orden de un médico. Los médicos de algunas escuelas terapéuticas utilizan con éxito el ayuno como remedio para muchas dolencias físicas. E. El ayuno no será difícil para quienes sigan las instrucciones que he dado aquí y mantengan sus mentes ocupadas durante el ayuno, dando directivas a sus mentes subconscientes. Esta es una de las principales razones para el hábito del ayuno, porque abre de par en par la puerta que conduce a la mente subconsciente, durante la cual cualquier instrucción deseada puede ser dada al subconsciente. Si nunca ha realizado un ayuno voluntario, le espera un gran regalo cuando experimente esta práctica por primera vez. Puede que los dos primeros días esté un poco nervioso, sobre todo si toma bebidas alcohólicas o café, pero a partir de ahí tendrá una experiencia como nunca antes había tenido. El reconocimiento de que has dominado tu apetito por la comida te dará una base sólida sobre la que podrás desarrollar, y tal vez lo hagas, el dominio sobre muchas otras cosas, como la pobreza, el fracaso, la derrota y el miedo de todo tipo. ¿No es esta promesa digna de un esfuerzo de ayuno? Y. F. Mientras ayunes, experimentarás el retorno en la memoria de cosas que sucedieron cuando eras un niño pequeño y experimentarás un sentimiento de confianza en ti mismo como quizás nunca antes habías sentido. Hace algunos años, mientras estaba asociado con Bernard McFadden, tuve un ataque de gripe. Después de que el ataque pareció haber pasado, tuve un ataque recurrente, de forma leve, aproximadamente cada dos semanas. Hablando de esto con el señor McFadden me dijo, ¿por qué no haces ayuno y matas de hambre a ese bicho de la gripe? ¿Por qué seguir alimentándolo? Entonces me dio instrucciones para ayunar. Ayuné durante siete días bajo las mismas instrucciones que he dado aquí, con el resultado de que la gripe fue completamente eliminada y, lo que es más importante, aprendí de esa experiencia, un sistema de acondicionamiento del cuerpo que he seguido desde entonces. Un sistema que me ha dado inmunidad contra los resfriados comunes como la gripe. Mi mujer y yo ayunamos juntos, al menos una vez al año. Hacemos de este hábito una especie de juego agradable y lo superamos sin inconvenientes ni molestias. Dos o más personas que ayunan juntas, en una actitud mental agradable, experimentan incluso mayores beneficios que si uno pasara por la experiencia solo. Cuando se ayuna como preparación para operaciones dentales o quirúrgicas, el ayuno debe terminarse al menos dos semanas antes de que comiencen las operaciones. Mientras tanto, una vez finalizado el ayuno, el médico debe revisar a fondo el organismo y asegurarse de que el recuento sanguíneo y los análisis de orina y corazón son satisfactorios. En algunos casos, la dieta, tras una experiencia de ayuno, puede necesitar complementos alimenticios en forma de vitaminas, pero estos deben ser recetados por su médico, no simplemente comprados a su criterio. Muy a menudo ocurre que tras la extracción de dientes, sobre todo cuando están indicadas prótesis completas, las encías no cicatrizan satisfactoriamente y el dentista considera necesario prescribir complementos alimenticios en forma de vitaminas. Otra sugerencia sobre el ayuno. No realice ninguna actividad física intensa durante el ayuno. Las tareas domésticas ligeras o el trabajo de oficina pueden realizarse durante el ayuno sin interrupción, pero deben evitarse los sobresfuerzos de cualquier tipo. Hay muchos libros buenos sobre el tema del ayuno, una lista de los cuales está disponible en todas las bibliotecas públicas. Uno de los mejores libros sobre este tema que puedo recomendar es How to Fast, de Bernard McFadden. El señor McFadden condicionó tan completamente su mente para el dominio del dolor físico a través del ayuno hace algunos años, que se sentó en la silla de un dentista y le extrajeron los dientes sin la ayuda de ninguna forma de anestesia. Aunque esto demuestra que se puede dominar el dolor mediante el control mental, yo personalmente no creo en los anestésicos cuando se trata de una operación quirúrgica importante o de la extracción de una muela. El procedimiento que he descrito aquí podría aplicarse tanto al dominio de la pobreza y al logro de la opulencia o prosperidad financiera como al acondicionamiento de la mente para la cirugía dental. Solo habría que cambiar la declaración de propósitos para adaptarla al objetivo deseado. No hay limitaciones para el poder de la mente, excepto aquellas que el individuo establece para sí mismo o permite que sean establecidas por las influencias externas a él. Verdaderamente, todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. Estudia bien las tres palabras clave de la frase anterior, porque personifican la suma y la sustancia de todo este capítulo. Su éxito en la aplicación de la fórmula de condicionamiento mental presentada en este capítulo dependerá en gran medida de la actitud mental con la que la aplique. Si cree que obtendrá resultados satisfactorios, los obtendrá. Cuando usted da instrucciones a su mente subconsciente a través de la declaración en este documento que se preparó para ese propósito, usted puede acelerar el éxito mediante la repetición de la declaración en forma de una oración y, por lo tanto, poner todo el poder de su creencia religiosa detrás de su declaración. La palabra creencia es simbólica de un poder que no tiene limitaciones dentro de la razón y encontramos evidencia de su influencia dondequiera que encontremos personas que han logrado un éxito notable en cualquier vocación. Thomas Edison creía que podía perfeccionar una lámpara eléctrica incandescente y esa creencia lo llevó con éxito a través de los 10.000 fracasos antes de obtener la respuesta que había estado buscando. Marconi creía que se podía hacer que el éter transportara las vibraciones del sonido sin necesidad de cables y esa creencia le llevó a través de muchos fracasos hasta que finalmente fue recompensado con el triunfo y dio al mundo su primer medio inalámbrico de comunicación. Colón creyó que encontraría tierra en una parte inexplorada del océano Atlántico y navegó hasta encontrarla a pesar de la amenaza de motín de sus marineros que no estaban tan bendecidos como él con la capacidad de creer. Madame Schumann Heinck creía que podía llegar a ser una gran cantante de ópera aunque su profesor de canto le había aconsejado que volviera a su máquina de coser y se podía aprender a hablar a pesar de haber perdido el habla, la vista y el oído y su creencia le devolvió el habla y la ayudó a convertirse en un brillante ejemplo de aliento para todas las personas tentadas de rendirse desesperadas a causa de alguna aflicción física. Henry Ford creyó que podía construir una calesa sin caballos que proporcionaría un transporte rápido a bajo coste y a pesar del grito de crack y el escepticismo del mundo llenó la tierra con el producto de su creencia y se hizo inmensamente rico. Madame Marie Curie creía que el radio metálico existía y se dio a la tarea de encontrar su fuente a pesar de que nadie había visto nunca el radio y nadie sabía por dónde empezar a buscarlo. Su creencia reveló finalmente la fuente de ese metal precioso. Cuando mi hijo nació sin orejas y el médico que lo trajo al mundo me dijo que sería sordo toda su vida, creí que tenía el poder de influir en la naturaleza para que improvisara un sistema de audición para él. Así que me puse a trabajar a través de su subconsciente y me vi recompensada cuando recuperó el 65% de su capacidad auditiva natural. Y cuando llegó el momento de que me extrajeran todos los dientes para prepararme para una dentadura postiza, creí, es más, supe, que podría pasar por la operación sin la menor molestia. Lo sabía porque en innumerables ocasiones había visto a la mente humana dominar el dolor físico y todas las demás circunstancias desagradables con las que la gente se encuentra de vez en cuando. Lo sabía porque había aprendido por experiencia que mi propia capacidad de creer podía eliminar todos los obstáculos que se interponían en mi camino y dejar de lado todas mis limitaciones autoimpuestas. La verdad más profunda conocida por el hombre es el hecho de que sólo a él se le ha concedido el inexorable privilegio de controlar y dirigir su propia mente hacia cualquier fin que elija. Todas las demás criaturas llegan a la vida atadas por un patrón de instinto que no pueden cambiar y más allá del cual no pueden actuar. Esta prerrogativa distintiva sugiere que es la clave para que el hombre controle su destino terrenal y sabemos que la negligencia o el fracaso en el uso de esta prerrogativa conlleva un castigo definitivo en forma de miseria, pobreza, fracaso, derrota, enfermedad, desesperación y otros estados mentales negativos. Sabemos también que la aceptación y el uso de esta profunda prerrogativa dan al hombre la llave de su propio destino. He aquí pues el supremo de los milagros, el poder de tomar posesión de la propia mente y dirigirla con éxito hacia los fines que uno elija. Y otro milagro de sólo un poco menos de distinción consiste en el hecho de que junto con este profundo don del derecho del hombre a tomar posesión de su propia mente se ha proporcionado la fuente de poder con la que hacer que este don sea ilimitado en los logros del hombre. Este milagro secundario es la sección subconsciente de la mente a través de la cual el hombre puede entrar en contacto y recurrir al poder universal de la inteligencia infinita. El método por el cual uno puede ponerse en contacto con la inteligencia infinita a través de los medios de la mente subconsciente es simple. Consiste en la repetición de un pensamiento, deseo o propósito, trayéndolo a la mente consciente a menudo y expresándolo oralmente en un estado de alto sentimiento emocional, permitiendo así a la mente subconsciente actuar inteligentemente sobre él. La mente subconsciente no actuará sobre ninguna idea, plano propósito que no le haya sido claramente expresado. En la frase anterior tienes una pista de la razón principal por la que tantas personas no obtienen resultados satisfactorios de sus mentes subconscientes. También tienes la razón principal por la que la mayoría de la gente fracasa en lugar de tener éxito. Cuando hagas decretos para tu mente subconsciente, sé concreto y expresa claramente tus deseos y verás que ella no te fallará siempre y cuando emocionalices tus decretos con una fuerte creencia de que se llevarán a cabo. Mediante este procedimiento, el poder que opera a todo el universo estará a tu entera disposición. Fin Si te ha gustado este audiolibro, compártelo con las personas que más aprecies. Gracias por seguir el canal, doblando realidades. Un abrazo y que el creador te bendiga.